Estudio en Escarlata, de Arthur Conan Doyle. Nota preliminar. Una madeja enmarañada fue el título que Sir Arthur Conan Doyle escribió a la cabeza del borrador de la novela que luego había de titularse definitivamente Estudio en Escarlata, y con la que Sherlock Holmes nació al mundo literario. Tampoco era Sherlock el patronímico que el autor, que era por aquel entonces un médico joven y de escasos ingresos, había destinado a su héroe. Holmes se llamó primero Sherrin Ford, pero este nombre no acababa de gustarle. Garrapateando posibles nombres más eufónicos, su instinto de buen titulador le hizo escribir al azar un nombre irlandés, Sherlock. Sonaba bien al oído en cualquier idioma y latitud, aunque Sir Conan Doyle estaba muy ajeno de pensar que había creado un personaje literario universal. Ni fama ni dinero dio a su autor Estudio en Escarlata. Quizá no es tampoco una de sus mejores novelas de su ciclo detectivesco, pero resulta pieza indispensable del mismo porque en ella nos hace la presentación de sus dos personajes fundamentales, Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Porque en ella expone el autor su entonces novedosa teoría científica del detectivismo, que en algunos momentos llega a ser una transparente lección de lógica práctica, y porque nos proporciona un adelanto del concepto que sobre el crimen y la justicia aplica a ser Arthur Conan Doyle en sus novelas. Quiero insistir en este último punto con alguna extensión. Toda la literatura detectivesca desde Écdar Poe, y aún en sus balbuceos anteriores, gira alrededor del crimen y de la delincuencia, pero no como un campo de estudios metafísicos ni éticos, sino como una serie de problemas técnicos, de rompecabezas en acción, en los que el espíritu observador, la lógica y el valor del detective, generalmente aficionado, luchan contra la inventiva, la astucia y los instintos primarios del que conculca la ley y asalta la vida o la hacienda ajenas. Los autores de novelas detectivescas levantan el zorro de un delito y de un delincuente a los que han dotado de astucia, agilidad y colmillos afilados, y sueltan luego en su rastro la jauría policíaca o el sabueso solitario. La inventiva del novelista empieza por crear crímenes y criminales, crímenes que parecen fríamente calculados por criminales inteligentes. Quienes querrían ver en la novela una lección y no una pura distracción fruncen a veces el ceño a las detectivescas y querrían que el autor, al final de las mismas, pusiese púlpito o por lo menos estrados y se encarase con el reo que acaban de sentenciar para decirle «¿Se creía usted que era cosa fácil burlar a la justicia?» Y luego, volviéndose hacia el público que ha concurrido la audiencia pública «¿Y ustedes pongan sus barbas a remojar? ¡El crimen es un mal negocio!» En esto, como en muchas cosas, los españoles estamos de vuelta cuando otros inician el viaje de ida. Demos un salto hacia atrás hasta la novela picaresca tan deliciosa y divertida, salvo que hoy nos parece que a los pícaros de entonces les habría hecho falta el DDT. Cervantes no endiga sermones después de presentarnos a Ginés de Pasamonte y a Monipodio. En cambio, el escudero Marcos de Bregón nos sirve emparedados los sermoncicos y las granujadas. Hoy raemos con el cuchillo el sermoncico y paladeamos la granujada, que es donde está la novela, y cuando el espíritu nos pide sermón, echamos mano a la guía de pecadores. Entonces ocurría probablemente lo mismo, digo yo. Por mi parte, no creo que ningún hombre de buen sentido se haya hecho pícaro por haber leído una novela picaresca sin sermón, ni que haya dejado de hacerse, si es que llevaba al pícaro dentro de sí por haber leído las ejemplares pláticas escuderiles. La cosa es bastante más complicada. En mi opinión, la novela detectivesca clásica y las de Sherlock Holmes son lo ártico entre sus clásicos, es el género literario con menores posibilidades de toxicidad moral. El tóxico, muy débil desde luego, si es que lo hay, está en la novela policíaca no detectivesca, es decir, de tiros a granel e idealización del gasterismo, Madeinusa, y es un fenómeno de nuestros días. La precocidad en la lectura. Nada de todo esto reza con las auténticas novelas detectivescas, las de problemas, las de rompecabezas, y menos con las de ser Arthur Conan Doyle. Y no porque ponga púlpito ni estrados. El autor de Sherlock Holmes, que tan bellas y a veces profundas cosas escribe al descaire, no sermonea, pero en todas sus novelas detectivescas palpita un profundo sentido de justicia. El caso mismo que plantea en estudio en Escarlata, que a primera vista se diría que es un caso de venganza, no está al examinado a fondo. Pueden tomarme por asesino, pero yo sostengo que no soy sino un funcionario de la justicia, lo mismo que lo son ustedes, les dice Jefferson Hope a los policías. Eran reos, se refiere a los muertos, de la muerte de dos seres humanos, un padre y una hija, y por consiguiente habían perdido el derecho a sus propias vidas. A mí me era imposible después del lapso transcurrido desde su crimen, conseguir pruebas de su convicción para acusarlos ante ningún tribunal. Pero como yo sabía que eran culpables, resolví que yo mismo sería el juez, el jurado y el ejecutor, todo en una pieza. Los culpables habían cometido sus crímenes bajo el velo de los ángeles exterminadores en la ciudad de los mormones, Say Like City. Tan convencido de que hacía justicia estaba Jefferson Hope, que ideó un nuevo juicio de Dios, como los practicados en los siglos medievales. La providencia no habría permitido en modo alguno que eligiese otra píldora que la del veneno. Es pues un contribuidor problema de conciencia al que Sir Conan Doyle plantea, Jefferson Hope es el instrumento de que el juez supremo se vale para hacer justicia en dos criminales de la secta mormónica. Y ese mismo juez supremo hace justicia en Jefferson, matándolo de una neudisma y... Un juez de más alta categoría se había hecho cargo del asunto, y Jefferson Hope había sido llamado ante un tribunal en el que se le iba a hacer estricta justicia. La misma noche que siguió a su captura, estalló el aneudisma. Sir Arthur Conan Doyle, respetuoso con la justicia formal de los hombres, sujeta a tantos errores, tiene siempre un supremo juez de apelación. Es el suyo un criterio de justicia inmanente, insoslayable y sin posibilidad de error. ¿Qué son, después de todo, los grandes personajes detectivescos, sino una reacción contra las limitaciones y rutinas de la policía oficial y de la justicia de los hombres? Hasta Sherlock Holmes fracasa a veces y el crimen queda impune en la tierra. Pero nadie escapa a la justicia del supremo juez. Era preciso hacer justicia y la depravación de la víctima no equivalía a una condenación a los ojos de la ley. Estudio en Scarlet. Pero en problema tan conturbador es el supremo juez quien dará el fallo definitivo. Primera parte. Reimpreso de las memorias de John H. Watson, doctor en medicina, que perteneció al cuerpo de médicos del ejército. Capítulo primero. El señor Sherlock Holmes. El año 1878 me gradué de doctor en medicina por la Universidad de Londres y a continuación pasé a Nedley con objeto de cumplir el curso que es obligatorio para ser médico cirujano en el ejército. Una vez realizados esos estudios, fui a su debido tiempo agregado en calidad de médico cirujano ayudante al quinto de fusileros de Northumberland. Este regimiento se hallaba en aquel entonces de guarnición de guarnición en la India y antes que yo pudiera incorporarme al mismo, estalló la segunda guerra de Afganistán. Al desembarcar en Mumbai me enteré de que mi unidad había cruzado los desfiladeros de la frontera y se había adentrado profundamente en el país enemigo. Yo, sin embargo, junto con otros muchos oficiales que se encontraban en situación idéntica a la mía, seguí viaje logrando llegar sin percances a Kandahar donde encontré a mi regimiento y donde me incorporé en el acto a mi nuevo servicio. Aquella campaña proporcionó honores y ascensos a muchos, pero a mí solo me acarreó desgracias e infortunios. Fui separado de mi brigada para agregarme a las tropas del Bershire con las que me hallaba sirviendo cuando la batalla desdichada de Maiwan fui herido allí por una bala explosiva que me destrozó el hueso rozándome la arteria del subclavio. Habría caído en manos de los gafis asesinos de no haber sido por el valor y la lealtad de Murray y mi ordenanza que me atravesó lo mismo que un bulto encima de un caballo de los de la impedimenta y consiguió llevarme sin otro percance hasta las líneas británicas. Agotado por el dolor y debilitado a consecuencia de las muchas fatigas soportadas me trasladaron en un gran convoy de heridos al hospital de base establecido en Peshagur. Me restablecí en ese lugar hasta el punto de que ya podía pasear por las salas e incluso salir a tomar un poco el sol en la terraza cuando caí enfermo de ese flagelo de nuestras posesiones de la India el Tifus. Durante meses se temió por mi vida y cuando por fin reaccioné y entré en la convalescencia había quedado en tal estado de debilidad y de extenuación que el consejo médico dictaminó que debía ser enviado a Inglaterra sin perder un solo día. En consecuencia fui embarcado en el transporte militar Orontes y un mes después tomaba tierra en el muelle de Portsmouth convertido en una irremediable ruina física pero disponiendo de un permiso otorgado por un gobierno paternal para que me esforzase por reponerme durante el periodo de nueve meses que se me otorgaba. Yo no tenía en Inglaterra parientes ni allegados estaba pues tan libre como el aire o tan libre como un hombre puede serlo con un ingreso diario de once chelines y seis peniques. Como es natural en una situación como esa gravité hacia Londres gran es un videro al que se ven arrastrados de manera irresistible todos cuantos atraviesen una época de descanso y ociosidad. Me alojé durante algún tiempo en un buen hotel del Estrán llevando una vida incómoda y falta de finalidad y gastándome mi dinero con mucha mayor esplendidez de lo que hubiera debido. La situación de mis finanzas se hizo tan alarmante que no tardé en comprender que si no quería verme en la necesidad de tener que abandonar la gran ciudad y de llevar una vida rústica en el campo me era preciso alterar por completo mi género de vida. Opté por esto último y empecé por tomar la resolución de abandonar el hotel e instalarme en habitación de menores pretensiones y más barata. Me hallaba el día mismo en que llegué a semejante conclusión en pie en el bar Criterion cuando me dieron unos golpecitos en el hombro. Me volví encontrándome con que se trataba del joven Stanford que había trabajado a mis órdenes en el bar como practicante. Notas sobre Barbs Abreviatura de San Bartolomé Hospital de Practicantes para los nuevos graduados Fin de la nota Para un hombre que lleva una vida solitaria resulta por demás grato ver una cara amiga entre la inmensa y extraña multitud de Londres. En aquel entonces Stanford no fue precisamente un gran amigo mío pero en esta ocasión lo acogí con entusiasmo y él por su parte pareció encantado de verme. Llevado de mi júbilo exuberante le invité a que almorzase conmigo en el Holborn y hacia allí nos fuimos en un coche de alquiler de los de un caballo. —¿Y qué ha sido de la vida de usted, Watson? me preguntó sin disimular su sorpresa mientras el coche avanzaba traqueteando por las concurridas calles de Londres. —¿Está delgado como un listón y moreno como una nuez? Le relaté a grandes rasgos mis aventuras. Apenas había acabado de contárselas cuando llegamos a nuestro destino. —Pero hombre, me dijo con acento de conmiseración después de oírme contar mis destichas. —¿Y qué hace ahora? —Estoy buscando habitación, le contesté. —Trato de resolver el problema de la posibilidad de encontrar habitaciones confortables a un precio puesto en razón. —Es curioso, hizo notar mi acompañante. —Es usted el segundo hombre que hoy me habla en esos mismos términos. —¿Quién fue el primero? le pregunté. —Un señor que trabaja en el laboratorio de química del hospital. Esta mañana se lamentaba de no dar con nadie que quisiese tomar a medias con él un lindo departamento que había encontrado y que resulta demasiado gravoso para su bolsillo. —Por Júpiter, exclamé. Si de veras busca a alguien con quien compartir las habitaciones y el gasto, yo soy el hombre que le conviene. Preferiría tener un compañero a vivir solo. El joven Stanford me miró de un modo bastante raro por encima de su vaso de vino y dijo —No conoce usted aún a Sherlock Holmes y quizá no le interese tenerle constantemente de compañero. —¿Por qué? ¿Hay algo en contra suya? —Yo no he dicho que haya algo en contra suya. Es hombre de ideas raras. Le entusiasman determinadas ramas de la ciencia. Por lo que yo sé es persona bastante aceptable. —¿Estudia quizá medicina? Le pregunté. —No, yo no creo que se proponga seguir esa carrera. En mi opinión domina la anatomía y es un clínico de primera clase. Sin embargo, nunca asistió de manera sistemática que yo sepa a clases de medicina. Es muy voluble y excéntrico en sus estudios, pero ha hecho un gran acopio de conocimientos poco corrientes que asombrarían a sus profesores. —¿Le ha preguntado usted alguna vez cuáles son sus propósitos? Pregunté yo. —Nunca. No es hombre que se deje llevar fácilmente a confidencias, aunque suele ser bastante comunicativo cuando está en vena. —Me gustaría conocerlo, dije. De tener que vivir con alguien prefiero que sea con un hombre estudioso y de costumbres tranquilas. No me siento bastante fuerte todavía para soportar mucho ruido o el barullo. Los que tuve que aguantar en Afganistán me bastan para todo lo que me resta de vida normal. —¿Hay modo de que yo conozca a ese amigo suyo? —De fijo que está ahora mismo en el laboratorio, contestó mi compañero. Hay ocasiones en que no aparece por allí durante semanas y otras en que no se mueve del laboratorio desde la mañana hasta la noche. —¿Podemos acercarnos los dos en coche después del almuerzo si usted lo desea? —Claro que sí, le contesté. Y la conversación se desvió por otros derroteros. Mientras nos dirigíamos al hospital después de abandonar el Holborn, me fue dando Stanford unos pocos detalles más acerca del caballero al que yo tenía el propósito de tomar por compañero de habitaciones. —No debe echarme a mí la culpa si no se lleva bien con él, me dijo. Lo que yo sé del mismo lo sé por haberlo tratado alguna vez que otra en el laboratorio. —Usted es quien ha propuesto el asunto y no debe hacerme a mí responsable. —Si no nos llevamos bien será cosa fácil separarnos, comenté. —Me está pareciendo Stanford que tiene usted alguna razón para querer lavarse las manos en este asunto. —Agregué clavando la mirada en mi compañero. —¿Acaso es hombre terriblemente destemplado o qué? —No se ande con rodeos. —No resulta fácil expresar lo inexpresable, me contestó riéndose. —Para mi gusto, Holmes, es un poco excesivamente científico, casi toca en la insensibilidad. Yo llego incluso a representármelo dando a un amigo suyo un pellizco del alcaloide vegetal más moderno y eso no por mal querencia, compréndame, sino por puro espíritu de investigador que desea formarse una idea exacta de los efectos de la droga. Para ser justo, creo que él mismo la tomaría con idéntica naturalidad, por lo que se ve su pasión es lo concreto y exacto en materia de conocimientos. —¿Y tiene muchísima razón? —Sí, pero esa condición se puede llevar al exceso. Toma desde luego una forma bastante chocante si llega hasta golpear con un palo a los cadáveres en los cuartos de disección. —¿Apalear a los cadáveres? —Sí, para comprobar qué clase de magullamiento se puede producir después de la muerte del sujeto. Se lo he visto hacer con mis propios ojos. —¿Y dice usted que no estudia medicina? —No, vaya usted a saber qué finalidad busca con sus estudios, pero hemos llegado ya y es usted mismo quien debe formar sus impresiones acerca de esa persona. Mientras hablaba nos metimos por un camino estrecho y cruzamos una pequeña puerta lateral por la que se entraba en una de las salas del gran hospital. Todo aquello me resultaba familiar y no necesité que me guiasen cuando subimos por la dosta escalera de piedra y cuando avanzamos por el largo pasillo que ofrecía un panorama de muro enjalvegado y puertas color marrón. Hacia el extremo del pasillo arrancaba de éste un corredor abovedado y de poca altura por el que se llegaba al laboratorio de química. Consistía éste en una sala muy alta llena por todas partes de botellas alineadas en las paredes y desperdigadas por el suelo. Aquí y allá anchas mesas de poca altura erizadas de retortas tubos de ensayo y pequeñas lámparas bunsen de llamas azules onduladas. Un solo estudiante había en la habitación y estaba embebido en su trabajo e inclinado sobre una mesa apartada. Al ruido de nuestros pasos se volvió a mirar y saltó en pie con una exclamación de placer. ¡Ya di con ello! ¡Ya di con ello! Gritó a mi acompañante y vino corriendo hacia nosotros con un tubo de ensayo en la mano. Descubrí un reactivo que es precipitado por la hemoglobina y nada más que por la hemoglobina. Los rasgos de su cara no habrían irradiado deleite más grande si hubiese descubierto una mina de oro. El doctor Watson, el señor Sherlock Holmes, dijo Stanford haciendo las presentaciones. ¿Cómo está usted? Dijo cordialmente estrechando mi mano con una fuerza que yo habría estado lejos de suponerle. Por lo que veo ha estado usted en Afganistán. ¿Cómo diablos lo sabe usted? Pregunté asombrado. No se preocupe, dijo él riendo por lo bajo. De lo que ahora se trata es de la hemoglobina. Usted comprende sin duda todo el sentido de este lealgo mío, ¿verdad? No hay duda de que químicamente es una cosa interesante, contesté. Ahora que prácticamente... Pero hombre, si es el descubrimiento de mayores consecuencias prácticas hecho en muchos años en la medicina legal. Fíjese, nos proporciona una prueba infalible para descubrir las manchas de sangre. Venga usted a verlo. Era tal su interés que me agarró de la manga de mi americana y me llevó hasta la mesa en que había estado trabajando. Procurémonos un poco de sangre reciente. Dijo, clavándose en el dedo una larga aguja y vertiendo dentro de una probeta de laboratorio la gota de sangre que extrajo del pinchazo. Y ahora voy a mezclar esta pequeña cantidad de sangre a un litro de agua. Fíjese que la mezcla resultante presenta la apariencia de agua pura. La proporción en que está la sangre no excederá de uno a un millón. Pues con todo y con ello estoy seguro de que podremos obtener la reacción característica. Mientras hablaba echó en la vasija unos pocos cristales blancos agregando luego unas cotas de un líquido transparente. La mezcla tomó inmediatamente un color caoba apagado y apareció en el fondo de la vasija de cristal un precipitado de polvo pardusco. ¡Ajá! exclamó palmoteando y tan encantado como un niño con un juguete nuevo. ¿Qué me dice usted a eso? Parece una demostración muy sutil le dije. ¡Magnífica! ¡Magnífica! La tradicional prueba del guayaco resultaba muy tosca e insegura y lo mismo ocurre con la búsqueda microscópica de corpúsculos de la sangre. Esta última demostración es inocua si las manchas datan de algunas horas. Pues bien esta mía actúa según parece con igual eficacia si la sangre es vieja o si la sangre es reciente. De haber estado ya inventada esta demostración centenares de personas que hoy se pasean por las calles habrían pagado hace tiempo la pena de vida a sus crímenes. Ah, sí. Formulé yo. Las causas criminales giran constantemente sobre este punto único. Meses después de haber cometido un crimen recaen las sospechas sobre un individuo determinado. Se revisan sus trajes y sus prendas interiores y se descubren en unos y otros algunas manchas paraduscas. ¿Son manchas de sangre? ¿De barro? ¿De roña? ¿De fruta? ¿O de qué? He ahí la pregunta que ha dejado sumido en el desconcierto más de un técnico. ¿Por qué? Pues porque no se dispone de una segura prueba demostrativa. De hoy en adelante disponemos ya de la prueba de Sherlock Holmes y no habrá ninguna dificultad. le rebrillaban los ojos al hablar. Puso la palma de la mano sobre su corazón y se inclinó igual que si correspondiera a los aplausos de una multitud surgida al conjuro de su imaginación. Merece usted que se le felicite. Fue la observación que yo hice muy sorprendido ante el entusiasmo suyo. El pasado año se vio en Frankfurt el caso de Von Wieshoff. De haber existido esta prueba le habrían ahorcado con toda seguridad. Hemos tenido también el de Mason de Bradford y el tan famoso de Miller y Lefebvre en Montpellier y el de Samson en Nueva Orleans. Podría citar una veintena de casos en los que hubiera sido decisiva. Parece usted un calendario viviente del crimen dijo Stanford riéndose. Podría iniciar una publicación siguiendo esa línea general y titularla Noticiario Policíaco de Antaño. Y que quizá resultase una lectura muy interesante hizo notar a Serlo Holmes pegando un pedacito de parche sobre el pinchazo del dedo. Luego prosiguió volviéndose sonriente hacia mí. Es preciso que yo tenga cuidado porque manipulo venenos con mucha frecuencia. Alargó la mano al mismo tiempo que hablaba y pude ver que la tenía moteada de otros parchecitos parecidos y descolorida por efecto de ácidos fuertes. Hemos venido a tratar de un negocio dijo Stanford sentándose en un elevado taburete de tres patas y empujando otro hacia mí con el pie. Este amigo mío anda buscando dónde meterse y como usted se quejaba de no encontrar quien quisiera alquilar habitaciones a medias con usted se me ocurrió que lo mejor que podía hacer era ponerlos en contacto a los dos. A Serlo Holmes pareció complacerle la idea de compartir sus habitaciones conmigo y advirtió. Tengo echado el ojo a un juego de habitaciones en Baker Street que nos vendría que ni pintado. No le molesta el humo del tabaco fuerte ¿verdad? Yo mismo no fumo de otro que del barco le contesté. Hasta ahí vamos bastante bien. Por lo general yo suelo tener a mano sustancias químicas y de cuando en cuando realice experimentos. ¿Le serviría eso de molestia? De ninguna manera. Veamos qué otras desventajas tengo. Hay veces que me entra la morriña y me paso días y días sin despegar los labios. Cuando eso me ocurre no debe usted tomarme por un individuo un año. Déjeme a solas conmigo mismo que se me pasa pronto. ¿Y ahora tiene usted algo de qué acusarse? Cuando dos personas van a empezar a vivir juntas es conveniente que sepan únicamente lo peor de cada una de ellas. Me hizo reír semejante interrogatorio y dije Tengo un perro cachorro. Me molestan los estrépitos porque mi sistema nervioso está quebrantado. Me levanto de la cama a las horas más absurdas e irregulares y soy de lo más perezoso que se pueda ser. Cuando gozo de buena salud mi surtido de defectos es distinto pero los que acabo de indicar son los principales que tengo en la actualidad. ¿Incluye usted el tocar el violín en la categoría estrepitosa? Preguntó Serlojolme senciosamente. Depende del violinista respondí. El violín tocado por buenas manos es placer de dioses pero cuando se toca mal no hay inconveniente entonces exclamó él con risa alegre. Creo que podemos dar por cerrado el trato es decir si le agradan las habitaciones. ¿Cuándo podremos visitarlas? Venga a buscarme aquí mismo mañana al mediodía. Iremos juntos y lo dejaremos todo arreglado me respondió. De acuerdo a las doce en punto le contesté dándole un apretón de manos. Le dejamos trabajando en sus productos químicos y nos fuimos paseando juntos hacia mi hotel. A propósito pregunté de pronto deteniéndome y volviéndome a mirar a Stanford. ¿Cómo diablo supo que yo había venido del Afganistán? Mi acompañante se sonrió con enigmática sonrisa y dijo ahí tiene usted precisamente el detalle singular suyo. Son muchísimas las personas que se han preguntado cómo se las arregla para descubrir las cosas. Vaya entonces se trata de un misterio ¿verdad? exclamé frotándome las manos. Esto resulta muy intrigante. Le quedo muy agradecido por habernos puesto en relación. Ya sabe usted aquello de que el verdadero tema de estudio para la humanidad es el hombre. Dedíquese entonces a estudiar a ese dijo Stanford al despedirse de mí. Aunque le va a resultar un problema peliagudo apuesto a que él averigua más acerca de usted que usted acerca de él. Adiós. Adiós le contesté y seguí caminando sin prisas hacia mi hotel muy interesado en el hombre al que acababa de conocer. Capítulo segundo La ciencia de la deducción Según habíamos acordado nos vimos al día siguiente e inspeccionamos las habitaciones del número 221B de la calle Baker a las que nos habíamos referido en nuestra entrevista. Consistían en dos cómodos dormitorios y un único cuarto de estar amplio y ventilado amueblado de manera agradable y que recibía luz de dos espaciosas ventanas. Tan apetecible resultaba desde todo punto de vista el apartamento y tan moderado su precio una vez dividido entre los dos que cerramos trato en el acto mismo y quedó por nuestro desde aquel momento. Al atardecer de aquel mismo día trasladé todas mis cosas desde el hotel y a la mañana siguiente se me presentó a Lisa a los Holmes con varios cajones y maletas. Pasamos uno o dos días muy atareados en desempaquetar los objetos de nuestra propiedad y en colocarlos de la mejor manera posible. Hecho esto fuimos poco a poco asentándonos y amoldándonos a nuestro medio. Desde luego no era difícil convivir con Holmes resultó hombre de maneras opacibles y de costumbres regulares. Era raro el que permaneciese sin acostarse después de las siete de la noche y para cuando yo me levantaba por la mañana él se había desayunado ya y marchado a la calle indefectiblemente. En ocasiones se pasaba el día en el laboratorio de química otras veces en las salas de disección y de cuando en cuando en largas caminatas que lo llevaban por lo visto a los barrios más bajos de la ciudad. Cuando le acometían los accesos de trabajo no había nada capaz de sobrepasarle en energía pero de tiempo en tiempo se apoderaba de él una reacción y se pasaba los días enteros tumbado en el sofá del cuarto de estar sin apenas pronunciar una palabra o mover un músculo desde la mañana hasta la noche. Durante tales momentos acertía yo en sus ojos una mirada tan perdida e inexpresiva que si la templanza y la decencia de toda su vida no me lo hubiesen vedado quizá yo habría sospechado que mi compañero era un consumidor habitual de algún estupefaciente. Mi interés por él y mi curiosidad por conocer cuáles eran las finalidades de su vida fueron haciéndose mayores y más profundos a medida que transcurrían las semanas. Hasta su persona misma y su apariencia externa eran como para llamar la atención del menos dado a la observación. su estatura sobrepasaba a los seis pies y era tan extraordinariamente enjuto que producía la impresión de ser aún más alto. Tenía la mirada aguda y penetrante fuera de los intervalos de sopor a que antes me he referido y su nariz fina y aguileña daba al conjunto de sus facciones un aire de viveza y de resolución. También su barbilla delataba al hombre de voluntad por lo prominente y cuadrada. Aunque sus manos tenían siempre borrones de tinta y manchas de productos químicos estaban dotadas de una delicadeza de tacto extraordinaria según pude observar con frecuencia viéndole manipular sus frágiles instrumentos de física. Quizá el lector me califique de entremetido e impenitente si le confieso hasta qué punto estimuló aquel hombre mi curiosidad y las muchas veces que intenté quebrar la reticencia de que daba pruebas en todo cuanto a él mismo se refería. Sin embargo tenga presente antes de sentenciar cuán honra de finalidad estaba vivida y cuán pocas cosas atraía en mi atención. El estado de mi salud me vedaba el aventurarme a salir a la calle a menos que el tiempo fuese excepcionalmente benigno y carecía de amigos que viniesen a visitarme y romper la monotonía de mi existencia diaria. En tales circunstancias yo saludé con avidez el pequeño arcano que envolvía a mi compañero e invertí gran parte de mi tiempo en tratar de desvelarlo. No era medicina lo que estudiaba. Sobre ese extremo y contestando a una pregunta él mismo había confirmado la opinión de Stanford. Tampoco parecía haber seguido en sus lecturas ninguna norma que pudiera calificar para graduarse en una ciencia determinada o para entrar por uno de los pórticos que dan acceso al mundo de la sabiduría. Pero con todo eso era extraordinario su afán por ciertas materias de estudio y sus conocimientos dentro de límites excéntricos eran tan notablemente amplios y detallados que las observaciones que él hacía me asombraban bastante. Con seguridad que nadie trabajaría tan ahincadamente ni se procuraría datos tan exactos a menos de proponerse una finalidad bien concreta. Las personas que leen de una manera inconexa rara vez se distinguen por la exactitud de sus conocimientos. Nadie carga su cerebro con pequeñeces si no tiene alguna razón fundada para hacerlo. Tan notable como lo que sabía era lo que ignoraba. Sus conocimientos de literatura contemporánea, de filosofía y de política parecían ser casi nudos. En cierta ocasión que yo hice una cita de Tomás Carlyle me preguntó con la mayor ingenuidad quién era éste y qué había hecho. Sin embargo mi sorpresa alcanzó el punto culminante al descubrir de manera casual que desconocía la teoría de Copérnico y la composición del sistema solar. Me resultó tan extraordinario el que en nuestro siglo XIX hubiese una persona civilizada que ignorase que la Tierra gira alrededor del Sol. que me costó trabajo darlo por bueno. Parece que se ha asombrado usted me dijo sonriendo al ver mi expresión de sorpresa. Pues bien ahora que ya lo sé haré todo lo posible por olvidarlo. ¿Por olvidarlo? Explicaré dijo Yo creo que originariamente el cerebro de una persona es como un pequeño ático vacío en el que hay que meter el mobiliario que uno prefiera. Las gentes necias amontonan en ese ático toda la madera que encuentran a mano y así resulta que no queda espacio en él para los conocimientos que podrían serles útiles o en el mejor de los casos esos conocimientos se encuentran tan revueltos con otra montanera de cosas que les resulta difícil dar con ellos. Pues bien el artesano Abil tiene muchísimo cuidado con lo que mete en el ático del cerebro solo admite en él mismo las herramientas que pueden ayudarle a realizar su labor. Pero de éstas sí que tiene un gran surtido y lo guarda en el orden más perfecto. Es un error el creer que la pequeña habitación tiene paredes elásticas y que puede ensancharse indefinidamente. Créame, llegó un momento en que cada conocimiento nuevo que se agrega supone el olvido de algo que ya se conocía. Por consiguiente es de la mayor importancia no dejar que los datos inútiles desplacen a los útiles. Pero hablo del sistema solar dije yo con acento de protesta ¿y qué diablo supone para mí? Me interrumpió con impaciencia. Me asegura usted que giramos alrededor del sol aunque girásemos alrededor de luna ello no supondría para mí o para mi labor la más insignificante diferencia. Estaba ya a punto de preguntarle qué clase de labor era la suya pero algo advertí en sus maneras que me hizo comprender que la pregunta no sería de su agrado. Sin embargo me puse a meditar acerca de nuestra breve conversación y me esforcé por hacer deducciones yo mismo. Había dicho que él no adquiría conocimientos ajenos al tema que le ocupaba. Por consiguiente todos los que ya tenía eran de índole útil para él. Fui detallando mentalmente todos aquellos temas en los que me había demostrado estar extraordinariamente bien informado. Llegué incluso a empuñar un lápiz para proceder a ponerlos por escrito. Cuando tuve listo el documento no pude menos de sonreírme. He aquí el resultado. Sherlock Holmes área de sus conocimientos 1. Literatura 0 2. Filosofía 0 3. Astronomía 0 4. Política ligeros 5. Botánica desiguales al corriente sobre la belladona opio y venenos en general. Ignora todo lo referente al cultivo práctico. 6. Geología Conocimientos prácticos pero limitados. Distingue de un golpe de vista la clase de tierras. Después de sus paseos me ha mostrado las salpicaduras que había en sus pantalones indicándome por su color y consistencia en qué parte de Londres le habían saltado. 7. Química exactos pero no sistemáticos. 8. Anatomía profundos. 9. Literatura sensacionalista inmensos parece conocer con todo detalle todos los químenes perpetrados en un siglo. 10. Toca el violín 11. Experto boxeador y esgrimista de palo y espada. 12. Posee conocimientos prácticos de las leyes de Inglaterra. Llevaba ya inscrito en mi lista todo eso cuando la tiré desesperado al fuego diciéndome a mí mismo. Si el coordinar todos estos conocimientos y descubrir una profesión en la que se requieren todos ellos resulta el único modo de dar con la finalidad que este hombre busca puedo desde ahora renunciar a mi propósito. Veo que he hecho referencia más arriba a su habilidad con el violín. Era esta muy notable pero tan excéntrica como todas las suyas. Sabía yo perfectamente que él era capaz de ejecutar piezas de música piezas difíciles porque había tocado a petición mía algunos de los líderes de Mendelssohn y otras obras de mucha categoría. Sin embargo era raro que abandonado a su propia iniciativa ejecutase verdadera música o tratase de tocar alguna melodía conocida. Recostado durante una velada entera en su sillón solía cerrar los ojos y pasaba descuidadamente el arco por las cuerdas del violín que mantenía cruzado sobre su rodilla. A veces las cuerdas vibraban sonoras y melancólicas en ocasiones sonaban fantásticas y agradables. Era evidente que reflejaban los pensamientos de que se hallaba poseído pero yo no era capaz de afirmar de manera terminante si la música le ayudaba a pensar o si los sonidos que emitía eran nada más que el resultado de un capricho o fantasía. Quizá yo me habría revelado contra aquellos solos irritantes de no ser porque era cosa corriente que terminase ejecutando en rápida sucesión toda una serie de mis piezas favoritas a modo de ligera compensación por haber puesto a prueba mi paciencia. En el transcurso de la primera semana más o menos no recibimos visitas y yo empecé a pensar que mi compañero andaba tan falto de amigos como lo estaba yo mismo. Pero luego descubrí que tenía gran número de relaciones y que éstas pertenecían a las más distintas clases de la sociedad. Una de ellas era un hombrecito pálido de cara de rata y ojos negros que me fue presentado como el señor Lestrade y el cual vino tres o cuatro veces en una misma semana. Cierta mañana llegó de visita a una joven elegantemente vestida y permaneció allí por espacio de media hora o más. Esa misma tarde hizo acto de presencia a un visitante andrajoso de cabeza entrecrana con aspecto del buhonero hebreo. Me pareció muy excitado y su visita fue seguida muy de cerca por la de una mujer anciana en chancletas. En otra ocasión un caballero anciano de pelo blanco celebró una entrevista con mi compañero y en otra fue un mozo de equipajes del ferrocarril con su uniforme de pana. Siempre que hacía su aparición a alguno de estos personajes estrambóticos Sherlock Holmes me pedía que le dejase disponer del cuarto de estar y yo me retiraba a mi dormitorio. En todas esas ocasiones se disculpaba por causarme aquella molestia diciendo me es indispensable servirme de esta habitación como oficina de negocios y estas personas son clientes míos. Era otra nueva oportunidad que se me presentaba de hacerle una pregunta terminante pero también aquí mi delicadeza me impidió forzar las confidencias de otra persona. En esos momentos yo suponía que debía de tener alguna razón poderosa para no aludir a esa cuestión pero pronto disipó él mismo esa idea trayendo a colación el tema por propia iniciativa. Fue un día 4 de marzo y tengo muy buenas razones para recordarlo cuando al levantarme yo más temprano que de costumbre me encontré con que Serro Holmes no había acabado todavía de desayunarse. Estaba tan habituada la dueña de la casa a esa costumbre mía de levantarme tarde que ni había puesto mi cubierto ni había hecho el café. Yo con la irrazonable petulancia propia del género humano llamé al timbre y le intimé en pocas palabras el aviso de que estaba dispuesto a desayunarme. Luego eché mano a una revista que había en la mesa e intenté hacer tiempo leyéndola mientras mi compañero masticaba en silencio su tostada. Uno de los artículos tenía el encabezamiento marcado con lápiz y como es natural empecé a echarle un vistazo. Su título algo ambicioso era El libro de la vida e intentaba poner en evidencia lo mucho que un hombre observador podía aprender mediante un examen justo y sistemático de todo cuanto le rodeaba. Me produjo la impresión de que aquello era una mezcolanza de cosas agudas y de absurdos. Los razonamientos eran apretados e intensos pero las deducciones me parecieron traídas por los cabellos y exageradas. El escritor pretendía sondear los más íntimos pensamientos de un hombre aprovechando una expresión momentánea la contracción de un músculo la forma de mirar de un ojo. Aseguraba que a un hombre entrenado en la observación y en el análisis no cabía engañarle. Llegaba a conclusiones tan infalibles como otras tantas proposiciones de Euclides. Resultaban esas conclusiones tan sorprendentes para el no iniciado que mientras éste no llegase a conocer los procesos mediante los cuales había llegado a ellas tenía que considerar al autor como un nigromántico. Decía el autor quien se guiase por la lógica podría inferir de una gota de agua la posibilidad de la existencia de un océano atlántico o de un niágara sin necesidad de haberlos visto o oído hablar de ellos. Toda la vida es asimismo una cadena cuya naturaleza conoceremos siempre que nos muestre uno solo de sus eslabones. La ciencia de la educación y del análisis al igual que todas las artes puede adquirirse únicamente por medio del estudio prolongado y paciente y la vida no dura lo bastante para que ningún mortal llegue a la suma perfección posible en esa ciencia. Antes de lanzarse a ciertos aspectos morales y mentales de esta materia que representan las mayores dificultades debe el investigador empezar por dominar problemas más elementales. Empiece siempre que es presentado a otro ser mortal por aprender a leer de una sola ojeada cuál es el oficio o profesión a que pertenece. Aunque este ejercicio pueda parecer puerir lo cierto es que aguza las facultades de observación y que enseña en qué cosas hay que fijarse y qué es lo que hay que buscar. La profesión de una persona puede revelárselos con claridad ya por las uñas de los dedos de sus manos ya por la manga de su chaqueta ya por su calzado ya por las rodilleras de sus pantalones ya por las callosidades de sus dedos índice y pulgar ya por su expresión o por los puños de su camisa. Resulta inconcebible que todas esas cosas reunidas no lleguen a mostrarle claro el problema a un observador competente. «¡Qué indecible charlatanismo!» exclamé dejando la revista encima de la mesa con un golpe seco. «En mi vida he leído tanta tontería». «¿De qué se trata?» me preguntó Sherlock Holmes. «De este artículo» dije señalando hacia el mismo con mi cucharilla mientras me sentaba para desayunarme. «Me doy cuenta de que usted lo ha leído puesto que lo ha señalado con una marca». «No niego que está escrito con agudeza sin embargo me exaspera. Se trata evidentemente de una teoría de alguien que se pasa el rato en su sillón y va desenvolviendo todas estas pequeñas y bonitas paradojas en el retiro de su propio estudio. No es cosa práctica. Me gustaría haber encerrado de pronto al autor en un vagón de tercera clase del ferrocarril subterráneo y que le pidieran que fuese viciando las profesiones de cada uno de sus compañeros de viaje. Yo apostaría mil por uno en contra suya. ¿Perdaría usted su dinero? Hizo notar Holmes con tranquilidad. En cuanto al artículo lo escribí yo mismo. ¿Usted? Sí. Soy aficionado tanto a la observación como a la deducción. Las teorías que hay sustento y que le parecen austequiméricas son en realidad extraordinariamente prácticas. Tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que como». «¿Cómo así?» pregunté involuntariamente. «Pues porque tengo una profesión propia mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective consultor y usted verá si entiende lo que significa». Existen en Londres muchísimos detectives oficiales y gran número de detectives particulares. Siempre que estos señores no dan en el clavo vienen a mí y yo me las ingenio para ponerlos en la buena pista. Me exponen todos los elementos que han logrado reunir y yo consigo por lo general encauzarlos debidamente gracias al conocimiento que poseo de la historia criminal. Existe entre los hechos delictivos un vivo parecido de familia y si usted se sabe al dedillo y en detalle un millar de casos pocas veces deje usted de poner en claro el 1001. Lestrade es un detective muy conocido. Recientemente y en un caso de falsificación lo vio todo nebuloso y eso fue lo que le trajo aquí. ¿Y los demás visitantes? A la mayoría de ellos los envían a las agencias particulares de investigación. Se trata de personas que se encuentran en alguna dificultad y que necesitan un pequeño consejo. Yo escucho lo que ellos me cuentan ellos escuchan los comentarios que yo les hago y acto continuo les cobro mis honorarios. De modo según eso le dije que usted sin salir de esta habitación es capaz de hacer luz en líos que otros son incapaces de explicarse a pesar de que han visto los detalles todos por sí mismos. Así es poseo una especie de intuición en ese sentido. De cuando en cuando se presenta un caso de alguna mayor complejidad cuando eso ocurre tengo yo que moverme para ver las cosas con mis propios ojos. La verdad es que poseo una cantidad de conocimientos especiales que aplico al problema en cuestión lo que facilita de un modo asombroso las cosas. Las reglas para la deducción que expongo en ese artículo que despertó sus burlas me resultan de un valor inapreciable en mi labor práctica. La facultad de observar constituye en mí una segunda naturaleza. Usted pareció sorprenderse cuando le dije en nuestra primera entrevista que había usted venido del Afganistán. Alguien se lo habría dicho sin duda alguna. De ninguna manera. Yo descubrí que usted había venido del Afganistán. Por la fuerza de un largo hábito el curso de mis pensamientos es tan rápido en mi cerebro que llegué a esa conclusión sin tener siquiera conciencia de las etapas intermedias. Sin embargo pasé por esas etapas. El curso de mi razonamiento fue el siguiente. He aquí a un caballero que responde al tipo del hombre de medicina pero que tiene un aire marcial. Es por consiguiente un médico militar con toda evidencia. Acaba de llegar de países tropicales porque su cara es de un fuerte color oscuro color que no es el natural de su cutis porque sus muñecas son blancas. Ha pasado por sufrimientos sin enfermedad como lo progona su cara más lenta. Ha sufrido una herida en el brazo izquierdo. Lo mantiene rígido y de una manera forzada. ¿En qué país tropical ha podido un médico del ejército inglés pasar por duros sufrimientos y resultar herido en un brazo? Evidentemente en el Afganistán. Toda esa trabajón de pensamientos no me llevó un segundo y entonces hice la observación de que usted había venido del Afganistán lo cual lo dejó asombrado. Tal como usted lo explica resulta bastante sencillo dije sonriendo. Me hace usted pensar en Éctar Alampoe y en Dupont. Nunca me imaginé que esa clase de personas existiese sino en las novelas. Charles Holmes se puso en pie y encendió su pipa haciéndome la siguiente observación. No me cabe duda de que usted cree hacerme una lisonja comparándome a Dupont pero en mi opinión Dupont era hombre que valía muy poco. Aquel truco suyo de romper el curso de los pensamientos de sus amigos con una observación que venía como anilla al dedo después de un cuarto de hora de silencio resulta en verdad muy petulante y superficial sin duda que poseía un algo de genio analítico pero no era en modo alguno un fenómeno según parece imaginárselo Poe. ¿Leyó usted las obras de Gaborio? Le pregunté ¿Está Lecoque a la altura de la idea que usted tiene formada del detective? Sherlock Holmes olisqueó burlonamente y dijo con acento irritado Lecoque era un chapuceo indecoroso que sólo tenía una cualidad recomendable su energía El tal libro me ocasionó una verdadera enfermedad se trataba del problema de cómo identificar a un preso desconocido Yo habría sido capaz de conseguirlo en 24 horas a Lecoque le llevó cosa de 6 meses Podría servir de texto para enseñar a los detectives qué es lo que no deben hacer Me indignó bastante el ver con que desde entrataba a dos personajes que yo había admirado Me fui hasta la ventana y permanecí contemplando el ajetreo de la calle y pensé para mis adentros Quizá este hombre sea muy inteligente pero es desde luego muy engreído Los de nuestros días no son crímenes ni criminales dijo con tono quejumbroso ¿De qué sirve nuestra profesión al tener talento? Yo sé bien que lo poseo dentro de mí como para hacerme famoso Ni existe ni ha existido jamás un hombre que haya aportado al descubrimiento del crimen una suma de estudio y de talento natural como los míos ¿Con qué resultado? No hay un crimen que poner en claro como en el mejor de los casos sólo se da algún delito chapucero debido a móviles tan transparentes que hasta un funcionario de Scotland Yard es capaz de descubrirlo Yo seguía molesto por aquella manera presuntosa de expresarse Pensé que lo mejor era cambiar de tema y pregunté señalando con el dedo a un individuo fornido mal vestido que se paseaba despacio para el otro lado de la calle mirando con gran afán a los números Llevaba en la mano un ancho sobre azul y era evidentemente portador de un mensaje ¿Qué es lo que buscará ese individuo? ¿Se refiere usted a ese sargento retirado de la marina? Dijo Serlo Holmes Pura fanfarria y fachenda en ese para mis adentros Sabe bien que no tengo manera de comprobar si su hipótesis es cierta Apenas había tenido tiempo de cruzar por mi cerebro esa idea cuando el hombre al que estábamos observando descubrió el número de la puerta de nuestra casa y cruzó presuroso la calzada oímos un fuerte elrabonazo y una bote en mucho volumen debajo de nosotros y fuertes pasos de alguien que subía por la escalera Para el señor Serlo Holmes dijo entrando en la habitación y entregando la carta a mi amigo Allí se ofrecía la ocasión de curarle de su engreimiento Lejos estaba él de pensar que ocurriría esto cuando lanzó algo en Tuntún aquel escopetazo ¿Me permite buen hombre que le pregunte cuál es su profesión? dije yo con mi voz más dulcerona Ordenanza, señor me contestó Gruñón Tengo el uniforme arreglando ¿Y qué era usted antes? Le pregunté dirigiendo una mirada levemente maliciosa a mi compañero Sargento de Infantería Ligera de la Marina Real señor ¿No hay contestación? Perfectamente, señor Hizo chocar los talones uno con otro marcó el saludo con la mano y desapareció Capítulo 3 El misterio del jardín de Lauriston Confieso que me produjo considerable sorpresa aquella prueba flamante de la índole práctica de las teorías de mi compañero Aumentó en proporciones asombrosas mi respeto por su capacidad para el análisis Con todo y con eso allá en mi cerebro quedaba un latente cierto recelo de que todo aquello fuese un episodio dispuesto de antemano con el propósito de deslumbrarme aunque este día a mi comprensión qué diablos podía buscar con una pega semejante Cuando yo le miré él había terminado de leer la carta y sus ojos habían tomado la expresión perdida y sin brillo que indica en sí misma miento ¿Cómo se las arregló para hacer tal deducción? Le pregunté ¿Qué deducción? me contestó con petulencia ¿Cuál ha de ser la que era sargento retirado de la marina? No estoy para vagatelas me contestó bruscamente pero luego se dulcificó con una sonrisa para decir perdone mi descortesía es que me cortó usted el hilo de mis pensamientos quizás sea lo mismo de modo que usted no fue capaz de ver que ese hombre era sargento de la marina en modo alguno pues resultaba más fácil darse cuenta de ello que explicar cómo lo supe si le dijesen que demostrase que dos y dos son cuatro quizá usted se vería en apuros a pesar de tener la absoluta certeza de que en efecto lo son desde este lado de la calle pude distinguir cuando él estaba en el de enfrente que nuestro hombre llevaba tatuada en el dorso de la mano una gran áncora eso olía a mar pero su porte era militar y tenía las patillas de reglamento ahí teníamos al hombre de la marina de guerra había en nuestro hombre ínfulas y aire tomando debió haberse fijado usted en lo erguido de su cabeza y en el vaivén que imprimía su bastón asombroso exclamé yo es de lo más corriente dijo Holmes aunque pensé que arrucar por la expresión de su cara mi evidente sorpresa y admiración le complacían afirmé hace un instante que no había criminales por lo visto me equivoqué enterése de esto me tiró desde donde él estaba la carta que la ordenanza había traído pero esto es espantoso exclamé en cuanto le puse la vista encima parece que se sale un poco de lo corriente comentó él con calma tiene usted inconveniente en leérmela en voz alta he aquí la carta que le leí mi querido Sherlock Holmes esta noche a las tres ha ocurrido un asunto malo en los jardines Lauriston situados a un lado de la carretera de Brixton el hombre nuestro que hacía la ronda vio allí una luz a eso de las dos de la madrugada y como se trata de una casa deshabitada receló que algo ocurría de extraordinario halló la puerta abierta y en la habitación de la parte delantera que está sin ameblar encontró el cadáver de un caballero bien vestido al que halló encima tarjetas con el nombre de Enoch Headrever Cleveland Ohio Estados Unidos No ha existido robo y no hay nada que indique de qué manera encontró aquel hombre la muerte en la habitación hay manchas de sangre pero el cuerpo no tiene herida alguna no sabemos cómo explicar el hecho de que aquel hombre se encontrase allí el asunto todo resulta un rompecabezas si le es posible llegarse hasta la casa en cualquier momento antes de las doce me encontrará en ella he dejado todas las cosas en esta tucuo hasta recibir noticias suyas si le es imposible venir yo le proporcionaré detalles más completos y apreciaré como una gran gentileza de su parte el que me favorezca con su opinión suyo atentamente Tobias Gregson Gregson es el hombre más agudo de Scotland Yard uso por comentario mi amigo él y Lestrade son lo mejorcito de un grupo de torpes actúan con rapidez y energía pero sin salirse de la rutina son odiosamente rutinarios además se acuchillan el uno al otro son tan celosos como una pareja de verdades profesionales resultará divertido este caso si los dos asusmean la pista yo estaba atónito viendo la tranquilidad con que Sarlo Holmes iba haciendo una tras otra sus observaciones y exclamé no se puede perder un momento ¿quiere que vaya y pida un coche de alquiler para usted? no estoy seguro de que me decida ir soy el individuo más incurablemente aragán que calzó jamás zapatos de cuero quiero decir que lo soy cuando me acomete el acceso de la harganería porque en otras ocasiones puedo ser bastante activo pero aquí tiene la oportunidad que tanto anhelaba ¿y qué le va a usted con ello mi querido compañero? supongamos que yo lo aclaro todo en ese caso puede usted tener la seguridad de que Gregson Lestrade y compañía se embolsará en toda la gloria eso ocurre cuando se es un personaje sin cargo oficial pero él le suplica que acuda en su ayuda sí él sabe que yo le soy superior y lo reconoce ante mí pero se cortaría la lengua antes de confesarlo ante una tercera persona sin embargo bien podemos ir y echar un vistazo trabajaré el asunto por mi propia cuenta podré por lo menos reírme de ellos ya que no saque otra cosa vamos se puso a toda prisa el gabán y se ajetreó de manera que se veía que el acceso de apatía había sido desplazado por un acceso de energía coja su sombrero me dijo ¿desea usted que le acompañe? sí a menos que tenga cosa mejor que hacer un minuto después nos hallábamos los dos dentro de un coche de alquiler de un caballo que nos llevaba a velocidad furibunda por la carretera de Brixton era una mañana de bruma y de nubes y sobre los tejados de las casas colgaba un velo de color pardo que producía la impresión de ser un reflejo del color de barro de las calles que había debajo mi compañero estaba del mejor humor y fue chachareando acerca de los violines de Cremona y las diferencias que existen entre un Stradivarius y una Malfi yo por mi parte iba callado porque el tiempo tristón y lo melancólico del asunto en que nos habíamos metido deprimían mi ánimo me parece que no dedica usted gran atención al asunto que tiene entre manos le dije por fin grotando las disquisiciones musicales de Holmes no dispongo todavía de datos me contestó es una equivocación garrafal el sentar teorías antes de disponer de todos los elementos de juicio porque así es como éste se tuerce en un determinado sentido pronto va usted a disponer de los datos que necesita porque ésta es la carretera de Brixton y aquí tenemos la casa si no estoy muy equivocado le dije señalándosela con el dedo en efecto pare cochero pare nos encontrábamos todavía un centenar de yardas más o menos de la casa pero él insistió en que nos apeásemos y terminemos a pie en nuestro viaje el número 3 de los jardines de Lauriston ofrecía un aspecto siniestro y amenazador era una de las cuatro casas que se alzaban un poco apartadas de la calle y de las cuales dos estaban habitadas y otras dos vacías estas últimas miraban por tres hileras de melancólicas ventanas inexpresivas desnudas y tristonas menos alguna que otra en que un cartel de ese alquila se había extendido como una catarata sobre los legañosos paneles de cristal un jardincillo salpicado por una erupción de enfermizas plantas aisladas separaba de la calle a cada una de estas casas cada jardincillo estaba cruzado por un estrecho sendero de color amarillento que parecía formado con una mezcla de arcilla y de grava la lluvia caída durante la noche había convertido todo en un barrizal rodeaba el jardín una tapia de ladrillo de tres pies de altura que tenía en su parte superior una orla de listones de madera recostado en esa cerca había un fornido guardia al que rodeaba un pequeño grupo de desocupados que estilaban sus cuellos y ponían en tensión sus ojos con la vana esperanza de ver algo de lo que tenía lugar dentro yo me había formado la idea de que Serlo Holmes se daría prisa a entrar en la casa y de que se zambuliría de golpe en el estudio del misterio por lo visto nada estaba más lejos de sus propósitos se paseó tranquilamente por la cea contempló de manera inexpresiva el suelo el cielo las casas de la cera de enfrente y la línea de verjas todo ello con un aire despreocupado que me pareció a mí que lindaba con la afectación en circunstancias como aquellas una vez que hubo terminado ese escrutinio se encaminó lentamente por el sendero o mejor dicho por la orla de césped que lo flanqueaba manteniendo la vista clavada en el suelo detuvose dos veces en una ocasión le vi sonreír y oí que lanzaba una exclamación satisfecha en el suelo húmedo arcilloso veían muchas huellas de pies pero como los policías habían ido y venido por el sendero yo no acertaba a comprender como mi compañero podía abrigar esperanzas de descubrir allí algo de interés sin embargo después de las demostraciones extraordinarias que yo había tenido de la rapidez de su facultad de percepción no dudaba de que él era capaz de descubrir muchas cosas que para mí estaban ocultas en la puerta de la casa trabamos conversación con un hombre alto de cutis blanco y cabellos blondos que tenía en la mano un cuaderno este individuo había corrido hacia nosotros y estrechó con efusión la mano de mi compañero diciéndole ha sido usted muy amable viniendo lo he dejado todo intacto salvo eso le contestó mi amigo apuntando hacia el sendero y aunque hubiera pasado por ahí una manada de búfalos podrían haberlo revuelto más sin embargo es seguro que usted Gregson había sacado ya sus deducciones antes de permitir eso son tantas las cosas que he tenido que hacer en el interior de la casa contestó el detective de manera evasiva mi colega el señor Lestrade se encuentra aquí y yo confié en que él cuidaría de este detalle Holmes me miró y arqueó burlonamente las cejas diciendo estando sobre el terreno dos hombres como usted y Lestrade no será gran cosa lo que le quede por descubrir a una tercera persona Gregson se trató las manos satisfecho y contestó creo que hemos hecho todo lo que se puede hacer sin embargo existe un caso raro y yo sabía que a usted le gustan estas cosas ¿vino a caso usted hasta aquí en un coche de alquiler? preguntó Holmes no señor y tampoco Lestrade no señor entonces vamos a examinar la habitación después de esta observación que no venía al caso se metió en la casa muy despacio seguido de Gregson en cuyas facciones se retrataba el asombro un pasillo corto polvoriento y con el entarimado desnudo conducía a la cocina y a la despensa a derecha e izquierda del pasillo se abrían dos puertas una de las cuales llevaba sin duda cerrada muchas semanas la otra daba al comedor que era el cuarto donde había tenido lugar el misterioso hecho Holmes entró y yo le seguí con el sentimiento de opresión que inspira la presencia de la muerte era una habitación cuadrada y amplia pareciéndola aún más por la carencia de todo mobiliario las paredes estaban revestidas de un papel vulgar y chillón pero que dejaba ver en algunos lugares manchones de moho y aquí y allá grandes tiras que se habían despegado y colgaban hacia el suelo dejando al descubierto el reboco amarillo que había debajo frente por frente de la puerta había una ostentosa chimenea con una repisa de imitación de mármol blanco en un ángulo de la repisa había pegado a esto un muñón de una vela de cera coronada la solitaria ventana se hallaba tan sucia que la luz que dejaba pasar era tenue y difusa y lo tenía todo de una tonalidad gris apagada intensificada todavía más por la espesa capa de polvo que recubría toda la habitación yo me fijé más adelante en todos estos detalles de momento mi atención se centró en la figura abandonada torba inmóvil que le hacía tendida sobre el encarimado y que tenía clavados sus ojos inexpresivos y ciegos en el techo descolorido era la figura de un hombre de unos 43 o 44 años de estatura mediana ancho de hombros de pelo negro ondulado y brillante y barba corta y áspera vestía levita y chaleco de grueso popelín de lana pantalones de color claro y cuello de camisa y puños inmaculados un sombrero de copa bien cepillado y alisado veías en el suelo junto al cadáver tenía los puños cerrados y los brazos abiertos en tanto que sus miembros inferiores estaban trabados el uno con el otro como indicando que los forcejeros de su agonía habían sido dolorosos su rostro rígido tenía impresa una expresión de horror que según me pareció de odio una expresión como yo no he visto jamás en un rostro humano esta contorsión terrible y maligna de las facciones unida a lo estrecho de su frente su nariz achatada y su mandíbula de un marcado prognatismo imprimían al muerto un aspecto singularmente parecido al de un mono y su postura retorcida y forzada aumentaba todavía no tenía más esa impresión yo he visto la muerte en muchas formas pero nunca se me quedó con un aspecto más tenebroso que en aquella habitación oscura y siniestra quedaba a una de las principales arterias de un suburbio landinense Lestrade tan flaco y parecido a un hurón como siempre se hallaba en pie junto al umbral y nos dio la bienvenida a mi compañero y a mí señor este caso armará revuelo fue su comentario deja atrás a cuanto yo he visto hasta ahora y yo no soy un novato no hay clave alguna dijo Gregson absolutamente ninguna canturrió Lestrade Sherlock Holmes se acercó al cadáver se arrodilló y lo examinó con gran atención ¿están ustedes seguros de que no tiene ninguna herida? preguntó apuntando con el dedo hacia las muchas manchas y salpicaduras de sangre que había a su alrededor terminantemente seguros exclamaron ambos detectives pues entonces esta sangre es la de otro individuo quizá el asesino si se ha cometido en efecto un asesinato esto me trae a la memoria las circunstancias de que estuvo rodeada la muerte de Van Jansen de Utre ocurrida el año 34 ¿recuerda usted el caso Gregson? no señor pues léalo debería usted leerlo no hay nada nuevo bajo el sol todo ha sido ya hecho antes mientras hablaba sus ágiles dedos volaban de aquí para allá por todas partes palpando presionando desabrochando examinando en tanto que sus ojos conservaban la misma expresión de lejanía de la que he hablado ya tan veloz fue el examen que difícilmente podría aún adivinar la minuciosidad con que había sido llevado a cabo para terminar holiscó los labios del muerto y después echó una ojeada a las suelas de sus botas de charol ¿nadie lo ha movido de cómo está? preguntó tan solo aquello que se requirió para el examen que nosotros hemos hecho pueden ya llevarlo al depósito de cadáveres dijo no hay nada más que averiguar Gregson tenía a mano unas parihuelas y cuatro hombres que acudieron a su llamada y alzaron y se llevaron al desconocido al levantarlo se oyó el tintineo de un anillo que cayó y rodó por el suelo Lestri se apoderó de él y se quedó mirándolo lleno de confusión aquí ha estado una mujer exclamó este es un anillo de bordo de una mujer mientras hablaba nos lo enseñaba en la palma de su mano todos nos agrupamos en torno suyo con la mirada fija en el anillo no cabía la menor duda de que aquel aro de oro liso había servido de adorno al dedo de una novia esto complica la tarea dijo Gregson y bien sabe Dios que ya tenía bastantes complicaciones está usted seguro de que no la simplifica hizo notar Holmes nada se averigua con quedarse mirando el anillo qué es lo que hallaron en los bolsillos del muerto lo tenemos todo aquí dijo Gregson apuntando con el índice a un revoltillo de objetos extendidos en uno de los últimos escalones del arranque de la escalera un reloj de oro número 97163 procedente de Barhout de Londres una cadena albertina de oro muy pesada y maciza anillo de oro con el emblema masónico alfiler de oro la cabeza de un bulldog con rubíes por ojos tarjetero de piel de Rusia conteniendo tarjetas de Enoch Headdriver de Cleveland que corresponde a las iniciales EJD de la ropa interior no hay monedero pero sí dinero suelto hasta la suma de 7 libras 13 chelines edición de bolsillo del Decamerón de Boccaccio con el nombre de Joseph Stangerson en la guarda dos cartas la una dirigida a E.J. Drever y la otra a Joseph Stangerson ¿y a qué dirección? al American Exchange de Strand de donde serán retiradas ambas proceden de la compañía de navegación guión y hacen referencia a la fecha de salida de sus barcos desde Liverpool es evidente que este desdichado se hallaba a punto de regresar a Nueva York ¿han hecho ustedes alguna averiguación acerca del individuo Stangerson? me puse a ello en el acto dijo Gregson hice enviar anuncios de todos los periódicos y uno de mis hombres ha marchado al American Exchange sin que haya regresado todavía preguntaron a Cleveland esta mañana pusimos el telegrama ¿cómo lo redactó? me ceñía el relato de lo ocurrido manifestando que agradeceríamos cualquier dato que pudiera servirnos de ayuda ¿no pidió usted detalles de ningún punto que le pareciera decisivo? pedí informes acerca de Stangerson ¿nada más que eso? ¿no existe algún detalle sobre el que parece girar todo el caso? ¿no quiere usted volver a telegrafiar? he dicho todo lo que tenía que decir contestó Gregson con acento de hombre ofendido Sir Rojolmes se rió por lo bajo y ya parecía estar a punto de hacer alguna observación cuando Lestrade que mientras nosotros manteníamos esta conversación en el vestíbulo había permanecido en la habitación delantera reapareció en escena rotándose las manos con mucha prosopopeya y engreimiento señor Gregson dijo acabo de hacer un descubrimiento de la mayor importancia y que habría pasado por alto si yo no hubiese examinado cuidadosamente las paredes le centelleaban los ojos al hombrecito y saltaba a la vista que sentía un júbilo oculto por haber podido anotarse un punto sobre su colega vengan ustedes dijo y volvió a meterse apresuradamente en la habitación en la que se respiraba una atmósfera más despejada desde que se habían llevado a su líbido inquilino y ahora colóquense aquí prendió un fósforo en su bota y lo levantó arrimándolo a la pared fíjense en esto exclamó Trinfante he hecho ya notar que el papel se había desprendido en varios sitios en el ángulo en cuestión se había despegado un crozo grande y había dejado un recuadro amarillo de tosco reboco de parte a parte de esta superficie desnuda alguien había garrapateado en letras rojas escritas con sangre una sola palabra Rachi ¿qué opina usted de esto? exclamó el detective con aire este empresario que exhibe su espectáculo nadie reparó en ello porque este es el rincón más oscuro del cuarto y a nadie se le ocurrió mirar aquí el asesino lo ha escrito con su propia sangre sea hombre o mujer vean este goterón que se ha escurrido pared abajo esto obliga a dejar de lado en todo caso la idea de un suicidio ¿por qué razón fue elegido este ángulo para escribir en él? se lo voy a decir fíjense en la vela que hay encima de la repisa de la chimenea cuando esto se escribió esa vela estaba encendida y al estar encendida la vela resultaba este rincón el mejor iluminado de toda la pared en lugar de ser el más oscuro ¿y qué alcance tiene esa palabra una vez que usted la ha descubierto? preguntó Gregson en tono despectivo ¿qué alcance ¿qué alcance tiene? pues este que quien la escribió iba a poner el nombre femenino Rachel pero algo ocurrió antes que él o ella tuviera tiempo de terminar la palabra fíjese bien en lo que digo cuando se consiga poner en claro este caso se encontrarán con que algo tiene que ver en el mismo una mujer que se llama Rachel puede usted reírse señor Sherlock Holmes usted es muy inteligente y muy hábil pero en resumidas cuentas el sabueso viejo es el mejor perdóneme yo se lo ruego dijo mi compañero que al estallar en una carcajada había encrespado el genio del hombrecito desde luego que usted se ha adjudicado el mérito de ser el primero de nosotros que ha descubierto esto que según todas las señales y como usted dice parece haber sido escrito por la otra persona que participó en el misterio de la pasada noche todavía no he tenido tiempo de examinar esta habitación pero con su permiso procederé a realizarlo ahora al mismo tiempo que hablaba sacó de su bolsillo una cinta de medir y un gran cristal redondo de aumento pero visto de estos dos accesorios recorrió sin hacer ruido de un lado a otro el cuarto deteniéndose en ocasiones arrodillándose alguna vez y hasta tumbándose con la cara pegada al suelo tan envebecido estaba en su tarea que pareció haberse olvidado de nuestra presencia porque no dejó en todo ese tiempo de chapurrear entre dientes consigo mismo manteniendo un fuego graneado de exclamaciones gemidos silbidos y pequeños gritos que daban la sensación de que él mismo se daba ánimos y esperanza mirándolo me vino con fuerza irresistible al recuerdo la imagen de un perro zorrero de pura sangre y bien entrenado que tan pronto se precipita hacia adelante como hacia atrás por el bosque bajo lanzando ansiosos cañidos hasta que descubre otra vez el humildo perdido continuó en su búsqueda por espacio de veinte minutos o más midiendo con el mayor cuidado la distancia entre ciertas señales que eran completamente invisibles para mí y aplicando algunas veces la cinta de medir a las paredes de un modo igualmente incomprensible en uno de los sitios reunió con gran cuidado un montoncito de polvo gris del suelo y se lo guardó dentro de un sobre por último examinó con su lente de aumento la palabra escrita en la pared revisando cada una de las letras de la misma con la exactitud más minuciosa después de todo aquello y dando muestras de estar satisfecho volvió a guardarse la cinta de medir y la lente en su bolsillo afirman que el genio es la capacidad infinita de tomarse molestias comentó sonriéndose como definición es muy mala pero corresponde bien al trabajo detectivesco Gregson y Destraide habían contemplado los manejos de su compañero amateur con mucha curiosidad y cierto destino era evidente que no habían llegado a dar importancia al hecho que yo había empezado a comprobar de que los más insignificantes actos de Sherlock Holmes tendían todos hacia una finalidad concreta y práctica que opinión se ha formado usted señor le preguntaron los dos a una si yo me jactase de ayudar a ustedes los despojaría con ello del honor que les corresponde en la resolución de este caso hizo notar mi amigo lo llevan ustedes hasta ahora tan perfectamente que sería una pena que interviniese nadie más y al decir esto el tono de su voz rezumaba sarcasmo si ustedes quieren tenerme al corriente de la marcha de sus investigaciones yo me sentiré muy dichoso de proporcionarles toda la ayuda que esté en mi mano continuo por el momento desearía hablar con el guardia que descubrió el cadáver ¿pueden ustedes darme su nombre y dirección? Lestrade buscó en su paderno y dijo John Rains en este momento no está de servicio lo encontrará usted en el número 46 Outlay Court Kennington Park Gate Holmes anotó la dirección y dijo venga conmigo doctor iremos allí daremos con él voy a decirles algo que quizá les sirva de ayuda en este caso prosiguió volviéndose hacia los dos detectives aquí se ha cometido un asesinato y el asesino fue un hombre ese hombre tenía más de seis pies de estatura es joven de pies pequeños para lo alto que es calzaba botas toscas de puntera cuadrada y fumaba un cigarro de triquinople llegó a este lugar con su víctima en un coche de cuatro redas del que tiraba un caballo calzado con tres herraduras viejas y una herradura nueva en su pata derecha delantera hay grandes posibilidades de que el asesino fuese un hombre de cara rubicunda y de que tenía notablemente largas las uñas de los dedos de su mano derecha se trata únicamente de algunos datos pero quizá les sean útiles a ustedes Lestrade y Gregson se miraron el uno al otro con sonrisa de incredulidad si este hombre fue asesinado ¿cómo se realizó el hecho? preguntó el primero ¿lo envenenaron? contestó Sherlock Holmes concisamente y echó a andar otra cosa más Lestrade agregó dando media vuelta al llegar a la puerta Rachel es una palabra alemana que equivale a castigo de modo pues que no pierda tiempo buscando a la señorita Rachel y con este disparo al estilo de los partos se alejó dejando a los dos rivales a sus espaldas con la boca abierta era la una cuando abandonamos el número 3 de los jardines de Lauriston Sherlock Holmes me condujo a la oficina de telégrafos más próxima y desde ella envió un largo telegrama acto continuo llamó un coche de alquiler y di orden al cochero de que nos llevase a la dirección que nos había dado Lestrade no hay nada como los datos obtenidos de primera mano me hizo notar a decir verdad yo tengo formada opinión completa sobre el caso a pesar de ello no está mal que sepamos todo lo que puede saberse Holmes le dije yo me deja usted atónito con seguridad que usted no tiene la certeza que simula tener acerca de aquellos detalles que les dio no existe posibilidad de equivocación contestó lo primero que me fijé al llegar allí fue que un coche había marcado dos surcos con sus ruedas cerca del bordillo de la acera ahora bien hasta la pasada noche y desde hacía una semana no había llovido de manera que las ruedas que dejaron una huella tan profunda necesariamente estuvieron allí durante la noche también descubrí las huellas de los cascos del caballo el dibujo de una de ellas estaba marcado con mayor nitidez que el perfil de los otros tres lo que era una indicación de que se trataba de una herradura nueva supuesto que el coche encontrábase allí después que empezó a llover y que no estuvo en ningún momento durante la mañana en lo cual tengo la palabra de Gregson se sigue de ello que no tuvo más remedio que estar allí durante la noche por consiguiente ese coche llevó a los dos individuos a la casa la cosa parece bastante sencilla le dije yo pero que hay acerca de la estatura del otro hombre lo que hay es esto en nueve casos de diez puede deducirse la estatura de un hombre por la largura de sus pasos se trata de un cálculo bastante sencillo aunque no tiene objeto el molestarle a usted con números yo pude ver la anchura de los pasos de este hombre tanto en la arcilla de fuera de la casa como en la capa de polvo del interior fuera de esto dispuse de un medio de comprobar mi cálculo cuando una persona escribe en una pared inisintivamente lo hace a la altura más o menos del nivel de sus ojos pues bien aquel escrito estaba a un poquito más que seis pies del suelo esto es un juego de niños y lo relativo a su edad le pregunte pero usted cuando un hombre es capaz de dar pasos de cuatro pies y medios sin el menor esfuerzo no es posible que haya entrado en la edad de la madurez y el agotamiento de esa anchura era un charco que había en el camino del jardín y que este hombre había sin duda alguna pasado de una zancada las botas de charrol habían bordeado el charco y las de puntera cuadrada habían pasado por encima en todo esto no se encierra misterio alguno yo me limito a aplicar a la vida corriente algunas de las normas de observación y deducción que defendía en aquel artículo hay alguna otra cosa que le intrigue lo de las uñas de los dedos y el cigarro de trichinopoli apunté la escritura de la pared se hizo con el dedo índice empapado de sangre mi lente de aumento me permitió descubrir que al hacerlo había resultado el reboco ligeramente arañado lo que no habría ocurrido si la uña de aquel hombre hubiese estado recortada recogí algunas cenizas esparcidas por el suelo eran de color negro y formando escamillas es decir se trataba de cenizas que solo dejo un cigarro de trichinopoli he realizado un estudio especial acerca de la ceniza de los cigarros a decir verdad tengo escrita una monografía acerca de ese tema me emanezco de poder distinguir de una ojeada la ceniza de cualquier marca conocida de cigarros o de tabaco precisamente es en esta clase de detalles en lo que un detective hábil difiere del tipo de los lexons y los lextrais y lo de la cara rubicunda pregunté ah ese fue un tiro más audaz aunque no me cabe duda de que estuve en lo cierto en el estado actual del asunto no debe usted hacerme esa pregunta me pasé la mano por la frente e hice esta observación mi cabeza es en este momento un torbelino cuanto más piensa uno en ello más misterioso resulta cómo fue el entrar en una casa deshabitada aquellos dos hombres si en efecto se trata de dos hombres qué se ha hecho del cochero que los llevó en su coche cómo un hombre pudo forzar a otro a que tomase el veneno de dónde salió la sangre qué se propuso el asesino puesto que su finalidad no fue el robo cómo se encontraba allí el anillo de mujer y por encima de todo por qué tenía el segundo hombre que escribir la palabra alemán a Rache antes de largarse de allí confieso que no había manera posible de coordinar estos hechos mi compañero se sonrió con muestras de aprobación y dijo ha hecho usted un resumen de los puntos difíciles de la situación de una manera concisa y acertada queda todavía mucho que esto oscuro aunque yo sé a qué artenerme acerca de los hechos principales por lo que se refiere al descubrimiento del strike se trata simplemente de una añagaza para lanzar a la policía para una pista equivocada sugiriéndole que es cosa de socialistas y de organizaciones secretas no lo hizo un alemán si usted se fijó la A tenía cierto parecido con la letra impresa al estilo alemán ahora bien un alemán auténtico cuando escribe en tipo de imprenta lo hace indefectiblemente en caracteres latinos y por eso podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ese letrero no fue escrito por un alemán sino por un desmañado imitador que quiso hacerlo demasiado bien se trata simplemente de una artimaña para que las investigaciones se desvíen por camino equivocado no voy a decirle a usted mucho más acerca de este caso doctor ya sabe que el presidigitador desmerece cuando explica su truco si yo le muestro a usted una parte excesiva de mis métodos de trabajo llegará a la conclusión de que al fin de cuentas soy un personaje corriente jamás haré cimejante cosa le contesté usted ha convertido el detectivismo en una cosa tan próxima a una ciencia exacta que ya nadie podrá ir más allá mi compañero enrojeció de placer al escuchar mis palabras y el acento seguirá con que las pronuncie yo tenía observado entonces que era un hombre tan sensible a la duración en lo referente a los éxitos de su arte como podría serlo cualquier muchacha en lo referente a su belleza le diré otra cosa me dijo el de las botas de charol y el de las punteras cuadradas llegaron en el mismo coche de alquiler y avanzaron por el sendero juntos de la manera más amistosa agarrados del brazo con toda posibilidad una vez dentro se pasearon por la habitación mejor dicho el de las botas de charol permaneció en un lugar mientras el de las punteras cuadradas iba y venía por el cuarto todo esto lo pude leer en la capa de polvo y pude leer también que a medida que se paseaba iba también excitándose más y más esto se deduce de que sus zancadas eran cada vez más largas sin duda que en todo ese tiempo no dejó de hablar y se fue acalorando hasta ponerse furioso entonces tuvo lugar la tragedia le he contado todo lo que en este momento sé porque lo demás son simples hipótesis y conjeturas disponemos de una buena base de trabajo como punto de arranque a pesar de todo tenemos que darnos prisa porque deseo asistir al concierto del hall para oír esta tarde a Norman Neruda esta conversación se había desarrollado mientras nuestro coche de alquiler avanzaba por una larga sucesión de calles sucias y de monótonos caminos de segundo orden en la más sucia y monótona de todas nuestro cochero se detuvo de pronto y dijo señalando con el dedo una estrecha abertura en la línea del ladrillo mortecino ahí dentro está la Odecaort aquí me encontrarán ustedes cuando vuelvan Odecaort no era un lugar atrayente el estrecho pasillo nos llevó a un espacio cuadrangular enlosado y en el que formaban recuadros sórdidos edificios nos abrimos paso por entre grupos de niños desaseados y de ropas descoloridas y puestas a secar hasta que llegamos al número 46 la puerta de este ostentaba una pequeña chapa de bronce en la que estaba grabado el apellido Reins preguntamos se nos dijo que el guardia estaba acostado y se nos hizo pasar a una salita de la parte delantera para que la esperásemos allí se presentó poco después y parecía algo irritado porque le hubiésemos estropeado el sueño y dijo presenté ya mi informe en la oficina Holmes sacó del bolsillo medio soberano y se puso a juguetear con la moneda como si estuviera meditando y dijo pensamos que nos agradaría escucharlo todo de boca de usted tendré muchísimo gusto en contarles todo cuanto pueda respondió el guardia sin apartar los ojos del pequeño disco de oro bien cuéntenoslo todo a su manera y tal como ocurrió Rains tomó asiento en el sofá de Crane y contrajo el ceño como hombre resuelto no omitir nada en su relato se lo contaré desde el principio dijo mis horas de servicio son de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana a las 11 hubo una trifulca en el cierre de blanco fuera de eso todo seguía bastante tranquilo durante mi ronda a la 1 de la mañana empezó a llover y yo me encontré con Harry Muther el que tiene la ronda de Holland Grove y permanecimos juntos en la esquina de Henrietta Street charlando luego serían quizá a las 2 o un poco más tarde se me ocurrió dar una vuelta y ver si no ocurría nada por la carretera de Brixton aquello estaba muy sucio y solitario no tropecé con alma viviente en mi camino de ida aunque pasaron por mi lado uno o dos coches de alquiler iba yo caminando despacio pensando dicho sea entre nosotros en lo espléndidamente que me vendría un vaso de ginebra de los días 4 cuando descubrí de pronto brillo de luz en la ventana de la casa en cuestión ahora bien yo sabía que esas dos casas de los jardines de Lauriston estaban deshabitadas porque el dueño se empeña en no arreglar los desagües siendo así que el último de los inquilinos que vivieron en una de las casas había muerto de fiebre estifoideas de ahí que al ver la luz en la ventana me quedé de una pieza y sospeché que algo malo ocurría cuando me llegué a la puerta usted se detuvo y regresó a la puerta de entrada del jardín e interrumpió mi compañero ¿por qué obra usted así? Rains sufrió un violento sobresalto y se quedó mirando fijamente a Sarlojolmes con expresión de máximo asombro en sus facciones pues sí señor eso es verdad dijo Dios sólo sabe cómo se ha enterado usted de semejante cosa pues verdad cuando llegué hasta la puerta de la casa se hallaba todo tan en silencio y en tal soledad que pensé que no vendría mal que alguien me acompañase a mí no me asusta nada del lado de acá de la tumba pero pensé que quizá el inquilino que murió de decir fue ideas pudiera andar realizando una inspección en los desagües que habían causado su muerte me dio como un vuelco el corazón ante semejante idea y retrocedí hasta la puerta del jardín por si distinguía desde allí la linterna de Mursher pero no se veía por allí ni a él ni a nadie no andaba nadie por la calle no había alma viviente señor ni siquiera un perro hice de tripas corazón volví sobre mis pasos y abrí la puerta empujándola todo era silencio en el interior y entré en la habitación en que brillaba la luz encima de la repisa de la chimenea ardía vacilante una vela de cera encarnada y a la luz de la misma vi si sabemos ya todo lo que usted vio se paseó usted varias veces por la habitación se arrodilló junto al cadáver después cruzó y trató de abrir la puerta de la cocina y después John Rice puso se en pie de un salto con cara asustada y miraba celoso y exclamó ¿dónde estaba usted escondido que vio todo eso? me está pareciendo que usted sabe muchas más cosas de las que debiera Holmes se echó a reír y tiró su tarjeta al guardia desde el otro lado de la mesa diciendo no vaya usted a detenerme por el asesinato soy uno de los sabuesos y no el lobo el señor Gregson y el señor Lestray responderán de ello prosiga pues ¿qué hizo usted luego? Raines volvió a sentarse sin perder sin embargo su expresión de azaramiento retrocedí hasta la puerta del jardín e hizo sonar mi silbato esto trajo hasta allí a Murcher y a dos más ¿y no había entonces nadie más en la calle? le diré no había nadie que pudiera servir para algo ¿qué quiere decir con eso? la cara del guardia se dilató con una sonrisa y dijo llevo vistos muchos borrachos en mi vida pero ninguno tan perdidamente bebido como el fulano aquel cuando salí de la casa estaba apoyado en la verja cantando a pleno pulmón yo no sé qué de una bandera colombina nueva de barras o algo por el estilo no se tenía de pie de modo que mucho menos podía prestar ayuda ¿cómo era ese individuo? preguntó Sherlock Holmes esta digresión pareció irritar algo a John Rains y dijo era un tipo de borracho fuera de lo corriente y si no hubiéramos estado tan ocupados a estas horas encontraría en la comisaría pero su cara su ropa ¿no se fijó usted en eso? interrumpió Holmes con impaciencia ¿cómo no iba a fijarme si tuve que sostenerlo para que no se cayese? si los sostuvimos entre Murcher y yo era un individuo alto de cara rubicunda con la parte inferior de la misma embozada en no hace falta más exclamó Holmes ¿y qué se hizo de él? teníamos trabajo suficiente sin preocuparnos de él contestó el guardia con voz apesadumbrada apostaría que supo llegar perfectamente a su casa ¿cómo iba vestido? con un gabán color marrón ¿empuñaba en la mano un látigo? ¿un látigo? pues no debió de venir sin él excluyó mi compañero y después de eso no vio ni oyó pasar un coche de alquiler no aquí tiene usted medio soberano dijo mi compañero poniéndose en pie y agarrando el sombrero me temo Reynes que no ascienda usted nunca en el cuerpo a que pertenece esa cabeza suya debería servirle para algo útil y no sólo de adorno anoche pudo ganarse los galones de sargento el hombre que usted tuvo entre sus manos tiene toda la clave de este misterio y es el que buscamos no es este el momento de discutir sobre ello pero le aseguro que es así vamos doctor salimos juntos en busca de nuestro coche dejando a nuestro informador poseído de incredulidad pero evidentemente desasosegado habrá servicio estúpido semejante dijo Holmes con espereza mientras íbamos en el coche camino de nuestras habitaciones pensar que tuvo una suerte tan incomparable y que no la aprovechó sigo estando bastante oscuras es cierto que la descripción de este individuo encaja con justeza y la idea que usted se formó del segundo personaje de este misterio pero por qué tenía que regresar a la casa después de haberse ausentado de ella los criminales no costumbran obrar así por el anillo hombre por el anillo por eso volvió si no tuviésemos otros medios de echarle el guante siempre podemos poner de cebo en nuestra caña el anillo lo atraparé doctor le apuesto dos a uno que me hago con él y a usted le tengo que dar las gracias por todo de no haber sido por usted quizá yo no habría ido con lo cual me habría perdido el mejor tema de estudio con que ahora he tropezado un estudio en escarlata ¿eh? ¿por qué no hemos de emplear un poco el argo de artístico? nos encontramos con el hilo rojo del asesinato enzarzado en la madeja incolora de la vida y nuestro deber consiste en desenmarañarlo aislarlo y poner a la vista hasta la última pulgada y ahora vamos a almorzar y después a oír a Norman Neruda la ejecución y el golpe de arco de esta mujer son maravillosas ¿cómo se titula esa piececita de Chopin que toca de manera tan magnífica? y aquel sabueso amateur arrellenado dentro del corche siguió lanzando gorgoritos igual que una alondra mientras yo meditaba sobre las muchas facetas del alma humana capítulo quinto nuestro anuncio nos trae una visita nuestras actividades de la mañana habían resultado excesivas para mi debilidad física y por la tarde me encontré completamente agotado después que Holmes marchó al concierto yo me tumbé en el sofá y procuré conseguir un par de horas de sueño vano intento mi cerebro se había excitado con exceso con todo cuanto había ocurrido y bullían en su interior las más extrañas fantasías y conjeturas en cuanto cerraba mis ojos veía ante mí el rostro contorsionado y de rasgos parecidos al babuino del hombre asesinado había sido tan siniestra la impresión que me produjo aquella cara que me resultaba dificultoso aparatar de mí cierto sentimiento de gratitud hacia el hombre que arrancó del mundo al dueño de la misma si hubo rasgos humanos que pregonaban vicios de la clase más dañina esos rasgos eran sin duda los de Eno J. Drever de Cleveland sin embargo yo reconocía que era preciso hacer justicia y que la depravación de la víctima no equivalía a una condenación a los ojos de la ley cuanto más pensaba yo en todo eso más extraordinaria me parecía la hipótesis hecha por mi compañero de que aquel hombre había sido envenenado ahora reconozco recordaba que le oliscó los labios y no me cabía dudo de que había descubierto algo que hizo nacer esa idea además si no era el veneno ¿qué otra cosa fue la causa que le produjo la muerte supuesto que no existían heridas ni señales de estrangulación? por otro lado ¿a quién pertenecía la sangre que formaba tan espesa capa en el suelo? no existían señales de lucha ni la víctima llevaba arma alguna con que hubiese podido herir a un antagonista yo tenía la sensación de que no me sería fácil a mí ni tampoco a Holmes conciliar el sueño mientras no estuviesen resueltos todos estos interrogantes la actitud tranquila y segura de sí mismo de Holmes me convenció de que él se había formado ya una teoría que daba explicación a todos los hechos aunque yo no podía ni por un instante conjeturar cuál era esa teoría regresó muy tarde tan tarde que yo comprendí que el concierto no había podido retenerlo durante todo ese tiempo estuvo espléndido dijo al tomar asiento ¿recuerda usted lo que afirma Darwin acerca de la música? sostiene que la capacidad de producirla y de apreciarla existió en la raza humana mucho antes que ésta alcanzase la facultad de la palabra quizás sea ésta la razón de que influya en nosotros de una manera tan sutil existen en nuestras almas confusos recuerdos de aquellos siglos nebulosos en que el mundo se hallaba en su niñez esa es una idea de mucha amplitud hice notar yo nuestras ideas deben ser tan amplias como la naturaleza si aspiran a interpretarla me contestó ¿qué le ocurre? me parece usted el mismo este asunto de la carretera de Brixton lo ha trastornado a usted a decir verdad sí le dije después de lo que pasé en el Afranistán debería estar endurecido contra cualquier ocurrencia allí contemplé sin que mis nervios se alterasen como mis camaradas eran acuchillados en Nuevo An lo comprendo este día ahora se ha envuelto en un misterio que actúa como estimulante de la imaginación donde la imaginación está ausente no hay horror posible ¿leyó usted el periódico de la noche? no trae un relato bastante correcto del asunto lo que no menciona es el hecho de la caída al suelo del anillo de compromiso cuando levantaron el cadáver casi es mejor que no lo haya mencionado ¿por qué? fíjese en este anuncio me contestó esta mañana inmediatamente después de nuestro asunto hice enviar uno a cada periódico me echó el periódico por encima de la mesa y yo miré el sitio que me indicaba era el primero de los anuncios que aparecían en la columna de hallazgos esta mañana decía el anuncio en la carretera de Brixton fue encontrado un anillo en medio de la calzada entre la taberna del ciervo blanco y Holland Grove dirigirse al doctor Watson 221B Baker Street entre las 8 y las 9 de esta tarde ya me disculpará que me haya servido de su nombre me dijo si hubiese empleado el mío propio alguno de estos va a durar que se habría fijado y pretendido entre meterse en el negocio está muy bien le contesté pero suponiendo que venga alguien yo no tengo el anillo sí que lo tiene usted me dijo entregándome uno esto servirá muy bien para el caso es casi un facsimil ¿y quién es para usted el que acuda a este anuncio? ¿quién va a ser sino el hombre del cabán marrón nuestro rubicundo amigo el de las punteras cuadradas? caso de no venir él mismo enviará un cómplice ¿no le parecerá demasiado peligroso? en manera alguna si la idea que yo me he forjado del caso es correcta y tengo toda la razón del mundo para creer que lo es el hombre en cuestión arriesgará cualquier cosa antes que perder el anillo según mi opinión se le cayó cuando se inclinó sobre el cadáver de Drever y no notó su falta en ese momento descubrió la pérdida cuando se había marchado ya de la casa y regresó a toda prisa pero se encontró con que estaba actuando la policía debido al disparate cometido por él al dejar la vela encendida tuvo que simular que estaba borracho a fin de alejar las sospechas que quizá hubiera podido despertar su aparición en la puerta del jardín póngase usted ahora en el lugar de ese hombre meditando en lo ocurrido habrá pensado que es posible que hubiese perdido el anillo en la carretera después de abandonar la casa ¿qué es lo que hará en ese caso? repasará con ansiedad los periódicos de la tarde con la esperanza de ver lo anunciado entre los hallazgos como es natural leerá este y se alegrará de un modo extraordinario ¿por qué ha de temer que sea una trampa? a sus ojos no es mi razón para que el hallazgo del anillo sea relacionado con el asesinato hizo brenga vendrá usted verá a ese hombre antes de una hora ¿y después? le pregunté ¿o puede usted dejar que tú me las entienda con él? ¿dispone usted de algún arma? dispongo de mi viejo revólver de ordenanza y de algunos cartuchos lo mejor que puede hacer es limpiarlo y cargarlo nos encontraremos con un desesperado y aunque yo me apoderaré de él por sorpresa no está de más que nos preparemos para todo me dirigí a mi dormitorio y seguí su consejo cuando regresé con el arma la mesa había quedado limpia y Holmes se llevaba entregado a su ocupación favorita de rascar el violín la intriga se hace más apretada me dijo cuando entré acabo de recibir contestación al telegrama que envía Norteamérica mi punto de vista acerca del caso es correcto ¿y en qué consiste? pregunté con ansiedad mi violín ganaría poniéndole cuerdas nuevas contestó Holmes métase el arma en el bolsillo cuando llegue ese individuo háblele como sea la cosa deje que yo haga lo demás no lo asuste mirándole con excesiva dureza son ahora las ocho dije consultando mi reloj sí es probable que lo tengamos aquí antes de pocos minutos abra un poco la puerta así está bien ahora coloque la llave por la parte de dentro gracias he aquí una rareza de libro antiguo que encontré ayer en el puesto de libros de lance de jure intergentes publicado en latín en Lieja Países Bajos el año 1642 la cabeza del rey Carlos estaba todavía segura sobre sus hombros cuando salió este pequeño volumen de lomo marrón ¿quién lo imprimió? Philippe de Croix quien quiera que él sea en la guarda escrito con tinta muy borrosa se lee Ex Libris Guglielmi Witt ¿quién será este Guillermo Witt? me imagino que algún leguleyo pragmatista del siglo XVII su letra tiene características de ambiente legalista me parece que ya tenemos ahí a nuestro hombre mientras Holmes hablaba resonó vivamente la campanilla se puso en pie sin hacer ruido y trasladó su silla hacia la puerta oímos como la criada cruzaba el vestíbulo y el golpe seco del picaporte al abrirlo ella ¿vive aquí el doctor Watson? preguntó alguien con voz clara pero áspera no pudimos oír la contestación de la criada pero la puerta se cerró y ese alguien empezó a subir por las escaleras el ruido era de pasos inseguros y de pies que se arrastraban el rostro de mi amigo dejó ver una expresión de sorpresa al escuchar aquello los pasos fueron aproximándose lentamente por el pasillo y se oyó un golpecito de unos nudillos en la puerta adelante exclamé respondiendo a mi invitación y en lugar del hombre violento que esperábamos entró renqueando en el cuarto una mujer muy anciana y arrugada pareció quedar deslumbrada por el repentino resplandor de la luz y después de doblar la rodilla en una cortesía se quedó mirándonos con ojos parpadeantes y cegatos mientras sus dedos temblones y nerviosos tanteaban dentro de su bolsillo miré a mi compañero la expresión que había tomado su cara era de tal desconsuelo que me vi y me deseé para mantener mi seriedad el vergestorio que él sacó un periódico de la noche señaló con el dedo nuestro anuncio y dijo al mismo tiempo que doblaba otra vez la rodilla saludando mis buenos caballeros esto es lo que me ha traído aquí un anillo de boda en la carretera de Brixton es de mi hijo Sally que se casó hace un año y su marido está de camarero a bordo de uno de los barcos de la unión y yo no quiero ni pensar en lo que él dirá cuando regrese y se encuentre con que ella no tiene el anillo porque es bastante irascible cuando está de buenas y muchísimo cuando está bebido para que ustedes lo sepan ella se fue anoche al circo en compañía de ¿es este el anillo de su hija? le pregunté gracias sean dadas a Dios exclamó la anciana qué alegría va a tener Sally esta noche ese es el anillo ¿y dónde vive usted? le pregunté echando mano a un lápiz en el 13 de Duncan Street a Hounsdick que es mucho camino desde aquí entre la carretera de Brixton y Hounsdick no hay ningún circo dijo con sorpresa Sherlock Holmes la vieja se dio media vuelta y miró vivamente a Holmes con sus ojillos bordeados de rojo y contestó este caballero me preguntó que dónde vivía yo Sally ocupa habitaciones amuebladas en el 3 de Myfield Place Bajain ¿y usted se llama? mi apellido es Sauger el de ella Dennis porque Tom Dennis se casó con ella y que es un mozo listo y limpio todo hay que decirlo mientras está navegando no hay en la compañía otro tan considerado como él pero cuando está en tierra entre las mujeres y los establecimientos de bebidas aquí tiene usted su anillo señora Sauger la interrumpió obedeciendo una señal de mi compañero no hay duda de que le pertenece a su hija y yo me alegro de poder devolvérselo a su verdadero dueño masculiando bendiciones y protestas de agradecimiento la arrugada vieja se lo guardó en el bolsillo y se alejó arrastrando los pies escaleras abajo en el instante mismo en que ella salió del cuarto Sherlock Holmes se puso vivamente en pie y corrió a su dormitorio a los pocos segundos volvió embozado en un abrigo largo ya amplio de los llamados Uluster y en una bufanda voy tras ella me dijo apresoradamente se trata con seguridad de una cómplice y me conducirá hasta él espéreme levantado la puerta del vestíbulo se había cerrado apenas de golpe a espaldas de nuestra visitante cuando Jack Holmes había bajado la escalera me puse a mirar por la ventana y vi que la vieja caminaba poquito a poco por la acera de enfrente y que su perseguidor la iba siguiendo a poca distancia pensé para mis adentros o falle a toda su teoría o de lo contrario va a meterse ahora hasta el corazón de este misterio ninguna falta hacía que me pidiese que le esperase levantado porque yo tenía conciencia de que me sería imposible conciliar el sueño hasta saber el resultado de su aventura cuando mi compañero salió serían muy cerca de las nueve yo no tenía idea del tiempo que podría estar ausente pero me senté y me puse a fumar estólidamente en mi pipa y a culiosear en las páginas de la obra de Henry Murger la bohemia dieron las diez y escuché los pasos menudos de la doncella que iba a acostarse las once y se oyeron los pasos más solemnes de la dueña de la casa que cruzó por delante de mi puerta llevando idéntica dirección salían muy cerca de las doce cuando oí el ruido seco de la llave del picaporte de mi compañero en el instante mismo de entrar él vio en su cara que no había tenido éxito el pesar y el buen humor parecían forcejear dentro de él por imponerse el uno al otro hasta que este último sentimiento se sobrepuso y Holmes rompió a reír cordialmente por nada del mundo querría que los de Zcolanjar se enterasen exclamó dejándose caer en su sillón tanto me he mofado de ellos que estarían dándome la matraca con esto de ahora toda mi vida yo puedo permitirme este acceso de risa porque sé que a la larga lo sé de igualar ¿de qué se trata pues? pregunté oh nada me importa contar un episodio que me es aterso ese individuo caminó un corto trecho y empezó a renquear con toda clase de síntomas de que le dolían los pies luego se detuvo y llamó un coche de cuatro ruedas que pasaba por allí yo me las compuse para encontrarme cerca de ella a fin de oírle qué dirección daría pero no hacía falta de que me preocupase tanto porque la vieja dio la dirección en voz tan alta como para que la oyesen desde la otra acera lléveme al número 13 de Duncan Street Houndstick gritó yo pensé que aquello empezaba a parecer verdad y viéndola ya dentro del coche me colgué en la puerta trasera del mismo es esta una habilidad en la que todo detective debiera especializarse pues bien allá nos fuimos traqueteando en el coche sin que el cochero tirase de la rienda en un solo momento hasta que llegamos a la calle en cuestión salté de mi sitio antes que se detuviese delante de la puerta y seguí caminando despacio por la calle despreocupado y como quien nada tiene que hacer vi detenerse el coche el cochero saltó a tierra y le vi abrir la portezuela y permanecer a la expectativa pero nadie salía del interior cuando llegué a donde él estaba el cochero fuera de sí palpaba en el interior del coche vacío desfogándose con la más hermosa selección de tacos que he escuchado en mi vida no había rastro ni señal de su viajera y sospecho que ha de pasar bastante tiempo antes que consiga cobrar el importe de su viaje al preguntar en el número 13 nos encontramos con que la casa pertenecía a un respetable industrial de papeles pintados de apellido Westwick y que jamás había oído hablar allí de ninguna persona de los apellidos Sauger o Dennis no me querrá usted decir exclamé lleno de asombro que aquella vieja de caminar inseguro fue capaz de saltar del coche en plena marcha sin que ni siquiera el cochero la viese al diablo de la vieja exclamó Serlo Holmes vivamente nosotros sí que hicimos el papel de viejas dejándonos encatusar de ese modo se trata con seguridad de un hombre joven y además de joven emprendedor sin contar con que es un actor incomparable su caracterización era inimitable se dio cuenta sin duda de que lo seguía y se valió de ese medio para darme el esquinazo esto nos demuestra que el hombre que perseguimos no se encuentra tan aislado como yo me lo imaginé y que tiene amigos que están dispuestos a arriesgar algo por él bueno doctor usted parece agotado siga mi consejo y acuéstese desde luego que yo me sentía fatigadísimo de modo que seguí su invitación dejé a Holmes sentado frente al fuego en brazos ya muy avanzada la noche pude escuchar el femírio melancólico y apagado de su violín indicio de que seguía meditando sobre el extraordinario problema cuya aclaración se había propuesto capítulo sexto Tobias Gregson da una prueba de lo que él es capaz los periódicos los periódicos del día siguiente venían llenos de noticias de lo que ellos calificaban el misterio de Brixton todos traían un largo relato del suceso y algunos insertaban además artículos editoriales sobre el mismo encontré en ellos algunos datos que me resultaron nuevos tengo todavía en mi libro de recortes una abundante cantidad de fragmentos y de extractos relativos al caso he aquí un resumen condensado de los mismos el Daily Telegraph hacía notar que pocas veces se había dado en la historia del crimen una tragedia de características tan extrañas el apellido alemán de la víctima la ausencia de todo otro móvil y la siniestra inscripción en la pared todo en suma lo señalaba como obra de refugiados políticos y de revolucionarios las organizaciones socialistas tenían en Norteamérica muchas ramas y el difunto había sin duda infringido sus leyes no escritas siendo por ello perseguido a muerte después de aludir a la ligera al Bergerich al agua tofana a los carbonarios a la marquesa de Brindillier a la teoría darwiniana a los principios de Malthus y a los asesinos de la carretera de Radcliffe terminaba el artículo poniendo en guardia al gobierno y solicitando una vigilancia más estrecha sobre los extranjeros residentes en Inglaterra el estándar comentaba el hecho de que esta clase de crímenes era cosa corriente bajo los gobiernos liberales se producían como consecuencia del desasosiego reinante en el ánimo de las masas y por el debilitamiento consiguiente de toda autoridad el muerto el muerto el muerto era un caballero norteamericano que había residido por espacio de algunas semanas en la metrópoli se había hospedado en la pensión de Madame Charpentier en Torquay Terrace Camberwell lo acompañaba en sus viajes su secretario particular el señor Joseph Stangerson los dos se despidieron de la dueña de la casa el martes día 4 del corriente y marcharon a la estación de Oyston con el propósito manifiesto de tomar el expreso de Liverpool fueron vistos más tarde juntos en el andén nada más se sabe de los mismos hasta que según se ha relatado se encontró el cadáver del señor Trevor en una casa deshabitada de la carretera de Brixton a muchas millas de distancia de Oyston cómo fue el ir allí y de qué manera encontró la muerte son cuestiones que se hayan todavía envueltas en el misterio nada se sabe de las andanzas de Stangerson nos complace que el señor Lestrade y el señor Gregson de Skoldanjar hayan concentrado sus actividades en este caso y se predice confiadamente que estos funcionarios también conocidos harán pronto luz en el suceso el Daily News hacía notar que no cabía la menor duda de que se trataba de un crimen político el despotismo y el odio a lo liberal de que se llevan animados los gobiernos continentales habían empujado a nuestras costas una cantidad de hombres que pudieron haberse convertido en excelentes ciudadanos si no viviesen amargados por el recuerdo de todo cuanto habían sufrido rige entre esta clase de personas un severo código del honor pagándose con la muerte cualquier quebrantamiento del mismo es preciso realizar los mayores esfuerzos para dar con el paradero del secretario Stangerson y para averiguar algunos detalles relativos a las costumbres de lo muerto se ha dado ya un gran paso gracias a haberse descubierto la dirección de la casa en que había estado alojado y este éxito se debía por completo a la agudeza y la energía del señor Gregson de Scott Landyard Sherlock Holmes y yo leímos todas estas noticias juntos a la hora del desayuno mi compañero pareció extraordinariamente divertido con su lectura yo le dije que ocurriese lo que ocurriese era seguro que el extra de Gregson se notaría en sus buenos tantos eso depende del resultado final el resultado final no tiene ninguna importancia en esto bendito de Dios si se atrapa al hombre eso habrá ocurrido gracias a sus esfuerzos si se nos escapa eso habrá ocurrido a pesar de todos sus esfuerzos si sale cara gano yo y si sale cru pierde usted hagan lo que hagan tendrán partidarios un tonto encuentra siempre otro más tonto que lo admira en francés en el original ¿qué diablos es eso? exclamé porque en ese mismo instante nos llegó desde el vestíbulo y desde las escaleras el ruido precipitado de muchos pasos acompañado de expresiones ruidosas de disgusto por parte de nuestra patrona es la sección del cuerpo de policía detectivesca de Baker Street dijo muy serio mi compañero aún no había acabado de hablar cuando se precipitaron en nuestro cuarto media docena de muchachos vagabundos de los más desaseados y harapientos que hasta entonces habían visto mis ojos atención gritó Holmes con voz aguda y los seis sucios pilluelos formaron en línea como otras tantas estatuillas indecorosas en adelante me enviaréis a Wiggins solo para que venga a informarme de lo que haya y los demás tendréis que quedaros en la calle ¿lo habéis averiguado ya Wiggins? no señor todavía no contestó uno de los muchachos tampoco me lo esperaba seguid con la tarea hasta que lo averiguéis he aquí vuestro jornal Holmes dio a cada uno un chelito y ahora largo de aquí y ya veremos si la próxima vez me traéis mejores noticias los despidió con un vaivén de la mano y ellos echaron a correr escaleras abajo igual que ratas un instante después oíamos sus voces chillonas en la calle de cualquiera de estos pequeños mendigos se puede conseguir una suma de trabajo superior al que rinde una docena de hombres de las fuerzas de policía quiso notar Holmes la sola presencia de una persona con aspecto de funcionario basta para sellar la boca a cualquiera sin embargo estos mozalbetes se meten por todas partes y la escuchen todo además son tan agudos como agujas lo único que les hace falta es tener organización ¿y los va a emplear usted en este caso de la carretera de Brixton? le pregunté sí hay un detalle que yo deseo conocer es simplemente cuestión de tiempo hola ahora sí que nos vamos a enterar de ciertas cosas que supondrán un castigo por ahí viene Gregson con una expresión beatífica retratada en todos los rasgos de su cara me consta que viene a visitarnos sí ya se detiene ahí está resonó un violento campanillazo y pocos segundos después el detective de cabellos rubios subía por las escaleras saltándolas de tres en tres escalones hasta que irrumpió en nuestro cuarto de estar felicíteme querido compañero exclamó dando apretones a la mano inerme de Holmes he dejado todo el asunto tan claro como la luz del día el expresivo rostro de mi compañero pareció cubrirse con un velo de ansiedad y preguntó ¿de modo que ya está usted en la verdadera pista? ¿en la verdadera pista? pero señor mío si ya tenemos a nuestro hombre bajo candado y cerradura ¿y cómo se llama? Arthur Charpentier subteniente de las fuerzas navales de su majestad exclamó Gregson frotándose con gran prosopopeya sus manos recordetas y enarcando el pecho Cerro Holmes dejó escapar un suspiro de alivio y aflojó su preocupación con una sonrisa tome asiento y pruebe uno de estos cigarros dijo estamos impacientes por saber cómo se las arregló usted ¿quiere tomar un whisky con agua? no tengo inconveniente contestó el detective los tremendos esfuerzos por los que he pasado en los últimos dos días me han dejado exhausto no se trata según ya comprenderán ustedes de los esfuerzos físicos tanto como de la tensión cerebral usted señor Cerro Holmes se dará cuenta de ello porque tanto usted como yo trabajamos con el cerebro me honro usted mucho contestó Holmes con gran seguridad y ahora oigamos de qué manera llegó usted a tan satisfactorio resultado el detective tomó asiento en el sillón y empezó a dar chupadas complacido a su cigarro de pronto en el paroxismo del placer se dio una palmada en el muslo exclamando lo más divertido del caso es que ese tonto del estrape que se cree tan listo se ha lanzado por una pista completamente equivocada anda a la búsqueda del secretario Stangerson que tiene tanta relación con el crimen como un niño que no ha nacido aún no me cabe duda de que ya le habrá echado el guante esa idea cosquilleó de tal manera a Gregson que rompió a reír hasta que casi se ahogaba y cómo se las arregló usted para dar con la clave escuche se lo voy a contar todo claro está doctor Watson que esto ha de quedar estrictamente entre nosotros la primera dificultad con que tuvimos que luchar fue la de descubrir sus antecedentes en Norteamérica yo bien sé que hay personas que habrían esperado a que les llegase contestación a sus anuncios o a que los interesados se presentasen a proporcionar voluntariamente información esa no es la manera de trabajar que tiene Tobias Jackson ¿recuerda usted el sombrero que encontramos junto al cadáver? sí dijo Holmes era de John Hunderburg e hijos 129 Camberwell Wolf Gregson pareció de pronto al caído y dijo no creía que usted se hubiese fijado en ello ¿estuvo en esa dirección? no exclamó Gregson con voz de alivio nunca hay que desdeñar las posibilidades por pequeñas que parezcan nada es pequeño para una inteligencia grande sentenció Holmes pues bien me presenté en la casa a un debut y pregunté a este señor si había vendido un sombrero de tal medida y tales características revisó sus libros y dio en el acto con él había enviado el sombrero a un señor drover que se alojaba en la pensión Sarpentier Torquiterais así es como conseguí la dirección del muerto ingenioso sumamente ingenioso murmuró Sherlock Holmes acto continuó fui a visitar a Madame Sarpentier prosiguió el detective la ley muy pálida y afligida se lleva presente también su hija muchacha de una belleza extraordinaria además tenía los ojos enrojecidos y le temblaban los labios mientras yo le hablaba no se me escapó ese detalle empecé a olfatear gato escondido usted señor Sherlock Holmes conoce ya esa sensación que uno experimenta cuando se ha dado con la pista exacta es como un estremecimiento nervioso ¿se ha enterado usted de la muerte misteriosa del señor Reynor J. Drever de Cleveland al que tuvo en su pensión últimamente? la pregunté la madre asintió con la cabeza parecía incapaz de pronunciar una palabra la hija rompió a llorar yo tuve más que nunca la sensación de que aquella gente sabía algo del asunto ¿a qué hora salió el señor Drever de su casa para ir a tomar el tren? me pregunté a las ocho contestó tragando saliva para dominar a su excitación su secretario el señor Stangerson dijo que había dos trenes uno a las nueve y quince y otro a las once iba a tomar el primero ¿y fue esa la última vez que usted lo vio? al hacerle yo esta pregunta se operó en el rostro de la mujer un cambio espantoso se puso completamente lívida tardó algunos segundos en poder pronunciar una sola palabra sí y cuando la pronunció lo hizo con voz ronca y forzada reinó por un instante el silencio hasta que la hija habló con voz tranquila y clara y dijo madre de la mentira nunca puede salir nada bueno seamos sinceras con este caballero nosotros volvimos a ver al señor Drever que Dios te perdone exclamó Madame Charpentier alzando las manos y cayendo de espaldas a su silla acabas de asesinar a tu hermano Arturo prefiere que digamos la verdad contestó con firmeza la muchacha lo mejor que ustedes pueden hacer es contármelo todo les dijo las confidencias a medias son peores que el silencio además ustedes no saben de qué cosas estamos nosotros enterados caigan las consecuencias sobre tu cabeza Alicia exclamó la madre y volviéndose hacia mí agregó se lo contaré todo señor no se imagine que mi emoción al pensar en mi hijo se produzca porque yo tema en modo alguno que él haya podido tener una participación en este suceso terrible mi hijo es por completo inocente sin embargo la angustia mía procede de que a los ojos de usted y a los ojos de los demás pueda parecer comprometido cosa que es sin la menor duda imposible ni por la nobleza de su manera de ser ni por su profesión ni por sus antecedentes ha podido intervenir en el suceso lo mejor que usted puede hacer es confiarme todos los hechos le contesté tenga la seguridad de que si su hijo es inocente nada perderá con ello Alicia quizás sea mejor que nos dejes a solas dijo ella y su hija se retiró acto continuo posiguió la madre pues bien señor mi propósito no era informaros de todo esto pero ya que mi pobre hija lo ha revelado no me queda otra alternativa una vez decidida hablar se lo contaré todo sin omitir ningún detalle es lo mejor que usted puede hacer le dije el señor Dreber ha permanecido en nuestra casa cerca de tres semanas él y su secretario el señor Stangerson viajaron por el continente en sus baúles pude ver una etiqueta de Copenhague lo que demostraba que la última ciudad en la que se había detenido fue esa Stangerson era hombre tranquilo y reservado pero lamento tener que decir que su jefe era muy distinto de costumbres vulgares y de maneras frudas la noche misma de su llegada se emborrachó de muy mala manera y puede decirse que era raro verlo sobrio después de las doce de cualquier día trataba a las doncellas con una libertad y una familiaridad por demás desagradables y lo peor fue que adoptó muy pronto igual actitud hacia mi hija Alicia y más de una vez le dirigió la palabra en forma que ella afortunadamente es demasiado inocente para comprender en una ocasión llegó hasta abrazarla por la fuerza insolencia que obligó a su propio secretario a echarle en cara su conducta cobarde ¿y por qué aguantaron ustedes todo esto? le pregunté ¿es que no pueden desembarazarse de sus inquilinos cuando bien les parece? la señora Serpentier se ruborizó al oír mi oportuna pregunta y dijo ojalá le hubiese yo despedido el día mismo en que llegó pero la tentación era muy viva porque me pagaban cada uno una libra diariamente es decir catorce libras semanales y nos encontramos en la estación muerta del negocio soy viuda y me ha costado mucho dinero la carrera de mi muchacho en la marina me dolía perder ese dinero pobre como mejor me pareció pero esto último que hizo pasaba ya de la raya y basándome en ello le di el aviso de despedida por eso se marchó ¿y qué más? se me aligeró el corazón cuando lo vi marchar precisamente mi hijo se encontraba en la actualidad con permiso pero nada le dije de todo lo ocurrido porque es de carácter violento y quiere compasión a su hermana cuando se marcharon y cerré la puerta sentí como si me hubiesen quitado un peso del alma pero ¡ay! aún no habían pasado una hora cuando tocaron la campanilla de la puerta y me entré de que el señor Trevor había vuelto estaba muy excitado y con toda evidencia bebido se metió en la habitación en que estaba yo sentada con mi hija e hizo algunas observaciones incoherentes sobre que había perdido el tren se encaró con Alicia y en mi propia presencia le propuso que se fugase con él diciéndole eres ya mayor de edad y no hay ley alguna que te lo impida tengo dinero suficiente y de sobra no te importe nada por la vieja y vente conmigo ahora mismo vivirás como una princesa la pobre Alicia estaba tan asustada que se apartó de él y entonces la agarró por la muñeca y trató de arrastrar hacia la puerta yo grité y en ese instante entró mi hijo Arturo en la habitación no sé lo que entonces ocurrió oí juramentos y los ruidos confusos de una riña estaba demasiado aterrada para levantar mi cabeza cuando alcé la vista Arturo estaba en el umbral de la puerta con una garrota en la mano y riéndose no creo que este buen señor vuelva a molestarnos dijo voy tras él para enterarme de sus andanzas dicho lo cual cogió el sombrero y marchó calle adelante a la mañana siguiente nos enteramos de la muerte misteriosa del señor Trevor tal fue el relato que salió de los labios de la señora Sarpentier entre muchos jadeos y pausas hablaba a veces tan bajo que apenas yo podía captar sus palabras sin embargo tomé apuntes taquigráficos de todo cuanto dijo para que no hubiese la menor posibilidad de equivocación es completamente emocionante comentó Sherlock Holmes fostezando y qué fue lo que ocurrió después cuando la señora Sarpentier acabó de hablar recibió al detective me di cuenta de que el caso todo estaba pendiente de un solo punto clavándole la mirada de un modo que siempre me ha dado resultado con las mujeres le pregunté a qué hora había regresado su hijo no lo sé me contestó que no lo sabe usted no porque tiene un día bien ni entra sin llamar fue después de que ustedes se acostaron sí y a qué hora lo hicieron a eso de las 11 de modo que su hijo faltó por lo menos dos horas sí y quizá cuatro o cinco sí y qué estuvo haciendo en todo ese tiempo lo ignoro me contestó y perdió hasta el color de los labios claro que después de esto no quedaba por hacer más que una cosa averigüe dónde estaba el teniente Serpentier me hice acompañar por dos agentes y lo detuve cuando yo le di un golpecito en el hombro combinándole a que nos acompañase tranquilamente nos contestó con la mayor imperturbabilidad supongo que me detienen en relación con la muerte de ese canalla de Drever nosotros no le habíamos dicho una sola palabra del asunto por lo que esa alusión al mismo resultaba por demás sospechosa muchísimo dijo Holmes aún llevaba con él la pesada garrota con la que según explicó su madre había salido en pos de Drever era una gruesa tranca de roble y cuál es según eso la hipótesis de usted la de que siguió a Drever hasta la carretera de Brixton una vez allí se enzarzaron otra vez en un altercado y Drever recibió en el curso de este un garrotazo quizá en la boca del estómago que lo mató sin dejar señal del golpe la noche era tan lluviosa que no andaba nadie por allí y entonces arrepentí arrastró el cadáver de su víctima hasta el interior de la casa deshabitada la vela la sangre la inscripción en la pared y el anillo bien pudieran ser otros tantos ardides para lanzar a la policía por una pista falsa magnífico trabajo dijo Holmes con voz alentor la verdad se ha dicho Gregson progrese usted todavía llegaremos a hacer de usted algo importante me envanezco de haber llevado la cosa limpiamente contestó el detective con lo que yo el joven hizo voluntariamente la declaración de que cuando llevaba un rato siguiendo a Drever este se dio cuenta de ello y tomó un coche para huir de él cuando regresaba a casa tropezó con un antiguo camarada de a bordo y dieron un gran paseo al preguntarle que dónde vivía ese antiguo camarada de a bordo no supo dar una contestación satisfactoria creo que todo encaja perfectamente lo que a mí me divierte es el pensar en Lester que salió tras una pista falsa me temo que no vaya lejos pero por Júpiter que aquí tenemos a nuestro hombre en efecto era Lester quien mientras hablábamos había subido por las escaleras y estaba ahora en la habitación sin embargo no se observaban ahora en él la viveza y el garbo que constituían por lo general un rasgo distintivo en sus maneras y en su vestir en su cara advertíanse la turbación y el desconcierto y traía las ropas desarregladas y sucias parecía evidente que venía con el propósito de consultar con Sherlock Holmes porque la presencia de su colega lo llenó de embarazo y cortedad se quedó en pie en el centro de la habitación manoseando nerviosamente el sombrero y sin saber qué hacer por último dijo este caso es de lo más extraordinario sí es un asunto de lo más incomprensible de modo señor Lester que se ha convencido de ello exclamó Gregson con acento de triunfo yo pensaba que llegaría usted a esa conclusión consiguió dar con el paradero del señor Joseph Stangerson el secretario el secretario señor Joseph Stangerson contestó con mucha gravedad Lestrade fue asesinado esta mañana a eso de las seis en el hotel reservado de Holiday capítulo séptimo una luz en la oscuridad la noticia con que nos saludaba Lestrade era de tal importancia y tan inesperada que los tres nos quedamos sin habla Gregson saltó de su sillón volcando el vaso con lo que aún quedaba en el mismo de whisky y de agua yo miré en silencio a Sherlock Holmes que apretaba los labios y contraía las cejas medio cerrando los ojos también Stangerson masculino la intriga se hace cada vez más oscura ya lo era bastante sin esto guiñó Lestrade echando mano a una silla por lo que veo he caído en algo así como en un consejo de guerra está usted está usted seguro de esa noticia tartamudeó Gregson vengo directamente de su habitación dijo Estrade y fui yo el primero en descubrir lo que había ocurrido Gregson nos había estado exponiendo su punto de vista del problema hizo notar Holmes ¿tendría usted inconveniente en relatarnos lo que usted ha visto y ha hecho? no tengo inconveniente contestó Lestrade sentándose confieso con franqueza que yo opinaba que Stangerson tenía algo que ver en la muerte de Drever este nuevo giro que han tomado las cosas me ha venido a demostrar que estaba en un completo error poseído por completo de esa única idea me puse a la tarea de averiguar el paradero del secretario habían sido vistos juntos en la estación de Oyston a eso de las ocho y media la noche del día 3 Drever fue encontrado en la carretera de Brixton a las 2 de la madrugada la cuestión que se me planteaba era la de descubrir en qué había pasado su tiempo Stangerson entre las 8 y 30 y la hora del crimen y qué había sido de él después de esa hora telegrafié a Liverpool dándoles una descripción de nuestro hombre y ordenándoles que vigilasen los barcos norteamericanos acto continuo me puse a la tarea de visitar todos los hoteles y pensiones de las proximidades de Oyston yo razonaba de este modo si Drever y su compañero se han separado lo natural es que este último se hospede en los alrededores para pasar la noche y que a la mañana siguiente merodee por la estación lo probable es que se hubiesen dado cita de antemano en un lugar concreto hizo notar Holmes eso es lo que debió ocurrir me pasé toda la tarde de ayer investigando sin resultado alguno reanudé la tarea esta mañana muy temprano y a las ocho llegué al hotel reservado de Holiday en la calle de Little George al preguntar si se hospedaba allí un señor Stangerson me contestaron afirmativamente en el acto es usted sin duda el caballero a quien él espera me dijeron lleva dos días esperando a un caballero ¿dónde está ahora? le pregunté arriba al costado encargo que se le despertara a las nueve subiré porque quiero hablar con él enseguida contesté lo hice en la creencia de que mi súbita aparición quizá lo pusiese nervioso y lo llevase a decir algo antes de ponerse en guardia el botón se ofreció a llevarme hasta la habitación esta se hallaba en el segundo piso y había que andar un pequeño pasillo para llegar hasta ella el botón me indicó cuál era la puerta y ya se disponía a marchar escaleras abajo cuando vi algo que a pesar de mis 20 años de experiencia hizo que me sintiese mal una pequeña cinta roja de sangre se abarquillaba saliendo por debajo de la puerta había cruzado en líneas sinuosas el pasillo y formaba un pequeño charco a lo largo de la orla de la pared de enfrente di un grito que hizo retroceder al botones casi se desmayó al ver aquello la puerta estaba cerrada por dentro pero arrimamos a ella a los hombros y la derribamos la ventana de la habitación estaba abierta y junto a ella echó un ovillo y hacía el cadáver de un hombre en camisa de dormir estaba muerto y así debía de llevar bastante tiempo porque tenía los miembros rígidos y fríos al ponerlo boca arriba el botón se lo identificó en el acto como el mismo caballero que había alquilado la habitación a nombre de Joffes Stangerson la muerte había sido producida por una profunda cuchillada en el costado izquierdo que me retró seguramente hasta el corazón y ahora viene lo más extraordinario del caso ¿qué creen ustedes que descubrimos por encima del cadáver del hombre asesinado? sentí que me hormigueaba el cuerpo con el presentimiento de que iba a escuchar algo espantoso aun antes que Sherlock Holmes contestase de esta manera la palabra rache escrita con sangre eso mismo dijo Lester en tono de espanto y todos permanecimos unos momentos en silencio los químites de aquel incógnito asesino estaban rodeados de un algo metódico e incomprensible que los hacía aún más espantosos mis nervios que solían mantenerse bastante tranquilos en el campo de batalla se estremecían ahora el asesino no fue visto por alguien prosiguió Lester un repartidor de leche que iba hacia la lechería pasó casualmente por el camino que arranca desde las caballerizas que hay en la parte trasera del hotel se fijó en que una escalera portátil que suele haber allí arrimada al suelo se encontraba ahora en pie contra una de las ventanas del segundo piso y que la ventana estaba abierta de par en par después de cruzar por delante se volvió a mirar y vio a un hombre que bajaba por la escalera bajó con tanta tranquilidad y tan sin hacer misterios que el lechero se imaginó que se trataría de algún carpintero o fontanero que trabajaba en el hotel no le prestó una atención especial fuera de que pensó para sus adentros que era una hora demasiado temprana para que estuviese ya trabajando tiene la impresión de que era un hombre alto de cara rubicunda y que vestía una chaqueta larga y llegando a color marrusco debió de quedarse en la habitación un ratito después de cometer el asesinato porque encontramos agua sanguinolenta en la jofaina donde se había lavado las manos y marcas de sangre en las sábanas en las que había limpiado cuidadosamente su cuchillo al escuchar la descripción del asesino miré a Holmes porque ella cuadraba exactamente con la suya no descubrí sin embargo en su cara rastro alguno de júbilo o de satisfacción y no encontró usted en la habitación nada que pueda servir de clave para descubrir al asesino preguntó nada stankerson tenía en el bolsillo el portamonedas de brever cosa que según parece era lo corriente puesto que era él quien hacía todos los pagos contenía ochenta y tantas libras que estaban intactas cualesquiera que sean los móviles de estos extraordinarios crímenes hay que descartar desde luego el del robo en los bolsillos del muerto no se encontraron documentos ni anotaciones fuera de un telegrama fechado hará un mes en Cleveland y cuyo texto era JH está en Europa el mensaje no traía firma y no había nada más preguntó Holmes nada que tuviese la menor importancia una novela que el muerto estuvo leyendo hasta que consiguió el sueño estaba encima de la cama y su pipa en una silla al lado de la misma sobre la mesilla había un vaso de agua y en el antepecho de la ventana una cajita de ungüento de las de viruta que contenía dos píldoras Sherlock Holmes saltó de su asiento lanzando una exclamación de alegría y dijo luego jubiloso el último eslabón mi caso está ya completo los dos detectives se le quedaron mirando con asombro tengo en mis manos todos los hilos que tan enredados estaban dijo muy seguro mi compañero faltan aún claro está detalles complementarios pero estoy ahora tan seguro de todos los hechos principales que ocurrieron desde que Drever y Stangerson se separaron en la estación hasta el momento en que se descubrió el cadáver de este último como si los hubiera estado viendo con mis propios ojos le daré a usted una prueba de lo que sé ¿tiene usted a mano las píldoras en cuestión? las tengo encima dijo Lestray sacando una cajita blanca las cogí lo mismo que el monedero y el telegrama con el propósito de guardarlas en lugar seguro en la comisaría lo hice por verdadera casualidad porque no tengo más remedio que decir que no les atribuyo la menor importancia démelas dijo Holmes y ahora doctor prosiguió volviéndose hacia mí ¿quiere decirme si se trata de píldoras corrientes? no lo eran desde luego eran de un color gris perla pequeñas redondas y casi transparentes a contraluz hice este comentario por lo livianas y transparentes que son yo calculo que han de ser solubles en el agua eso es precisamente contestó Holmes y ahora tendría usted la amabilidad de ir al piso de abajo y traerse a ese pobrecito terrier que lleva tanto tiempo enfermo y que nuestra patrona le pedía ayer a usted que lo despenase descendí al piso abajo y volví a subir con el perro en brazos a juzgar por lo fatigoso de su respiración y lo vidrioso de su mirada no se hallaba muy lejos hasta su final a decir verdad su hocico de una blancura de nieve pregonaba que el animal había ya sobrepasado la edad corriente en la vida de un can lo coloqué sobre un almohadón encima del felpudo voy a proceder a dividir en dos una de estas píldoras dijo Holmes y sacando un cortaplumas puse sus palabras en acción una mitad la volvemos a meter en la cajita para futuras demostraciones echaré la otra mitad dentro de este vaso de vino que tiene en el fondo una cucharadita de agua ya ven como tenía razón nuestro amigo el doctor lo fácilmente que se disuelve quizá esto sea muy interesante dijo Lestrade con el tono ofendido de quien supone que se están riendo de él pero no alcanzo a ver qué relación tiene con la muerte del señor Joseph Stangerson tenga paciencia amigo tenga paciencia a su debido momento descubrirá que la relación no puede ser más íntima voy ahora a agregar a la mezcla un poco de leche para que tenga buen sabor y ya veremos como el perro la lame bastante a gusto cuando se la pongamos delante mientras hablaba vertió el contenido del vaso en un platillo y colocó este delante del terrier que se apresuró a lamerlo hasta no dejar gota la seriedad con que actuaba serlo Holmes nos había impresionado hasta el punto de que permanecimos sentados sin silencio con la atención concentrada en el animalito esperando ver algo sorprendente sin embargo no ocurrió tal cosa el perro siguió tendido encima del almohadón respirando fatigosamente pero ni mejor ni peor por efecto del grabaje Holmes había sacado su reloj y conforme fue pasando un minuto tras otro sin que se observase resultado alguno los rasgos de su cara fueron tomando una expresión de grandísimo pesar y desilusión se mordiscó los labios tamborileó con los dedos encima de la mesa y dejó ver todos los síntomas de la más viva impaciencia ya tan grande su emoción que yo llegué a sentir un sincero pesar por él mientras que los dos detectives se sonreían burlándamente aquel fracaso de Holmes no parecía desagradarle ese modo alguno no puede ser una simple coincidencia exclamó al fin saltando de su asiento y yendo y viniendo como un desatinado por la habitación es imposible que se trate de una simple coincidencia encontramos después de la muerte de Stanger son unas fíldoras idénticas las que yo sospeché que se habrían empleado en el caso de Deber y sin embargo resultan sin ninguna acción ¿qué puede significar esto? con seguridad que no puede existir un fallo en la cadena de mis razonamientos imposible y sin embargo ningún daño le han hecho a este desgraciado chucho ya di con ello ya di con ello dejó escapar un chillido de júbilo se abalanzó hacia la cajita dividió en dos la otra píldora la disolvió le agregó leche y se la presentó al terrier casi ni tiempo había tenido el desdichado animal de humedecer su lengua en el líquido cuando sufrió un temblor convulsivo en todos sus miembros y quedó tan rígido y sin vida como si lo hubiese herido el rayo Sherlock Holmes hizo una aspiración profunda y se enjugó el sudor de la frente debería tener una fe mayor dijo debería saber ahora que cuando un hecho parece contradecir un largo cortejo de deducciones resulta de una manera invariable capaz de ser interpretado de diferente manera de las dos píldoras que había en la caja una contenía el más mortífero de los venenos en tanto que la otra era totalmente inocua debí saberlo sin necesidad de tener delante de mí la cajita esta última afirmación me pareció tan sorprendente que me costó trabajo convencerme de que Holmes estaba en su sano juicio sin embargo allí estaba el cadáver del perro para disipar gradualmente las nebulosidades de mi propio cerebro y empecé a entrever de una manera vaga y confusa la verdad todo esto le sorprendió a ustedes prosiguió Holmes porque no llegaron a captar desde el principio de la investigación la importancia de la única clave auténtica que tenía en delante tuve yo la buena suerte de aferrarme a ella y todo cuanto ha ocurrido desde entonces ha servido para confirmar mi suposición primera mejor dicho no fue sino secuencia lógica de ahí que las cosas que a ustedes los dejaban perplejos y que hacían que el caso se les presentase más oscuro sirviesen para iluminarme lo a mí y para reforzar las conclusiones a que había llegado es un error confundir lo extraordinario con lo misterioso el más vulgar de los crímenes es con frecuencia el más misterioso porque no ofrece rasgos especiales de los que pueden hacerse deducciones habría resultado mucho más difícil desenredar ese asesinato si el cadáver de la víctima hubiese sido encontrado simplemente en mitad de la calle sin ninguno de los detalles accesorios excesivos y sensacionales que lo han convertido en extraordinario estos detalles raros lejos de hacer más difícil el caso han contribuido verdaderamente a hacerlo más fácil el señor Gregson que había escuchado esta plática con mucha impaciencia no se pudo ya contener y dijo escuche Holmes nosotros estamos dispuestos a reconocer que es usted un hombre inteligente y que posee sus métodos propios de trabajo pero en este caso necesitamos algo más que teorías y sermones en lo que se trata es de echar mano a ese hombre yo me había hecho mi composición del caso pero estaba equivocado según parece no es posible que el joven Serpentier haya tomado parte en este segundo suceso Lestrade salió en pos de su hombre de Stangerson y por lo que se ve también estaba equivocado usted ha ido dejando caer insinuaciones aquí y allá y parece saber más que nosotros pero ha llegado el momento en que nos sentimos con derecho a pedirle que nos diga sin rodeos todo lo que sabe del asunto ¿puede usted darnos el nombre del criminal? yo no puedo menos de creer que Gregson tiene razón señor le hizo notar Lestrade ambos hemos intentado y ambos hemos fracasado desde que entré en esta habitación se ha dejado usted decir que poseía todos los elementos de juicio que le hacen falta estoy seguro de que no seguirá usted reservándoselos toda demora en prender al asesino hice notar yo pudiera darle tiempo para perpetrar alguna nueva atrocidad al verse presionado de esa manera por todos nosotros Holmes dio señales de irresolución siguió paseándose de un lado a otro por el cuarto con la cabeza caída sobre el pecho y con las cejas contraídas sobre los ojos medio cerrados como solía hacerlo cuando estaba sumido en sus pensamientos no cometerá más asesinatos dijo al fin deteniéndose bruscamente y encarándose con nosotros pueden hacer a un lado esa consideración me han preguntado si conozco el nombre del asesino lo conozco sin embargo poco significa el conocer su nombre comparado con la posibilidad de echarle mano y yo espero poder hacer esto muy pronto tengo muy buenas razones para pensar que lo conseguiré gracias a las disposiciones que he tomado pero es preciso conducirse con mucha habilidad porque nos hallamos ante un hombre astuto y desesperado que cuenta con el apoyo como yo he tenido ocasión de demostrarlo de otro que es tan hábil como él mientras este hombre no sospeche que haya alguien que quizá tiene una clave tendremos ciertas posibilidades de atraparlo pero en cuanto adquiera la más ligera sospecha cambiaría de nombre y se sumaría instantáneamente entre los cuatro millones de habitantes de esta gran ciudad sin ánimo de herir las susceptibilidades de ninguno de ustedes me veo obligado a decir que en mi opinión estos hombres son contrincantes con los que no puede luchar el personal oficial de la policía y por esa razón no les pedí a ustedes ayuda si por acaso recaerá sobre mí como es lógico todo el vituperio que merezco por esta omisión y estoy dispuesto a cargar con él por el momento prometo sin dificultad que me pondré en comunicación con ustedes en el instante mismo en que pueda hacerlo sin poner en peligro mis propias combinaciones Gregson y Lestrade no parecieron ni mucho menos satisfechos con esta seguridad ni con la alusión despectiva hecha de la policía detectivesca el primero de los saludidos había enrojecido hasta la raíz de sus cabellos blondos mientras que los ojillos de avalorio del otro brillaban de curiosidad y de resentimiento sin embargo ninguno de los dos tuvo tiempo de hablar porque alguien dio unos golpecitos a la puerta y el joven Wiggins portavoz de los vagabundos callejeros introdujo su personalidad insignificante y desagradable con permiso señor dijo llevándose los dedos a la derecha delantera tengo abajo el coche eres buen muchacho dijo Holmes con benignidad ¿por qué no adoptan este modelo en Skondagnar? prosiguió mientras sacaba de un cajón unas esposas de acero fíjense en lo bien que actúan los resortes se cierran de una manera instantánea con el modelo antiguo nos bastará si llegamos a dar con el criminal al que hemos de ponérselas comentó el estré está muy bien está muy bien dijo sonriente Holmes el cochero podría ayudarme a cargar mis maletas impídele que suba Wiggins quedé sorprendido al oír hablar a mi compañero como si fuera a salir de viaje siendo así que no me había hablado una palabra de ese propósito había en la habitación una maleta pequeña y esa fue la que sacó al medio y empezó a sujetar con la correa se hallaba activamente ocupado en esa tarea cuando entró el cochero oiga cochero écheme una mano sujetando esta hebilla dijo poniendo la rodilla encima pero sin volver ni un momento a la cabeza el hombre aquel se adelantó con expresión arisca y desafiadora y apoyó sus manos para saludar se oyó de pronto un clic seco un tintineo metálico y Sherlock Holmes volvió a ponerse en pie de un salto exclamando con ojos enteleantes caballeros permítanme que les presente al señor Jefferson Hope asesino de Enoch Drever y Joseph Stangerson todo fue cosa de un instante tan rápido fue que ni tiempo había tenido yo para darme cuenta conservo como recuerdo vivaz de aquel momento entre la expresión de triunfo del rostro y del timbre de la voz de Holmes de la cara atónita y furiosa del cochero al clavar su vista en las centelleantes esposas que habían aparecido como pararte de magia en sus muñecas durante uno o dos segundos habríamos podido pasar por un grupo de estatuas de pronto lanzando un bravido inarticulado de furor se libertó de un tiror de las manos de Holmes y se precipitó contra la ventana madera y cristal se quebraron por un golpe pero antes que todo su cuerpo se proyectase fuera Gregson Lestra y de Holmes se tiraron a él como otros tantos abuesos lo arrastraron hacia adentro y entonces empezó una pugna terrorífica eran tales su fuerza y su furor que una y otra vez se sacudió de nosotros cuatro se habría dicho que estaba dotado de la energía convulsiva de un hombre durante un ataque epiléptico tenía la cara y las manos terriblemente laceradas por los cristales rotos de la ventana pero ni aún con la pérdida de sangre disminuía su resistencia sólo cuando Lestra consiguió meterle la mano dentro de la corbata y retorciéndola hasta casi estrangularlo logramos convencerlo de que eran inútiles sus forcejeos y aún entonces no nos tranquilizamos hasta que lo tuvimos atado de pies y manos hecho eso nos levantamos sin aliento y jadeando disponemos de su coche dijo Sherlock Holmes nos servirá para conducirlo a Skollandar y ahora caballeros prosiguió con agradable sonrisa estamos ya al final de nuestro pequeño misterio recibiré con gusto cuantas preguntas quieran hacerme y no hay peligro de que me niegue a contestarlas segunda parte el país de los santos capítulo primero en la gran llanura del Alcal en la parte central del gran continente norteamericano existe un desierto árido y repulsivo que sirvió durante muchísimos años de barrera opuesta al avance de la civilización desde la Sierra Nevada hasta Nebraska y desde el río Yellowstone en el norte hasta el Colorado en el sur se extiende una región en que todo es desolación y silencio pero la naturaleza no se presenta del mismo humor en toda esa cenuda zona esta abarca altas montañas coronadas de nieve y valles tenebrosos y lúgubres hay ríos de rápida corriente que se precipitan por dentados cañones y llanuras enormes que se blanquean de nieve en invierno y que se agresen en verano con el polvo salino del álcal pero todo ello tiene como características comunes la aridez lo inhóspito lo mezquino no hay nadie que habite esta región de la desesperanza de cuando en cuando cruza por ella alguna partida de paunis o de pies negros en busca de nuevos cazaderos pero hasta los más sufridos de entre los valientes se alegran de perder de vista aquellas espantosas llanuras y de volver a pisar la región de las praderas el coyote acecha entre los matorrales pasa el gusardo aleteando tropón por los aires y el desgarabado oso gris camina besadamente por los oscuros barrancos buscando como puede el sustento entre las rocas no tiene otros habitantes aquel desierto no existe en el mundo entero más triste panorama que el que se distingue desde la vertiente norteña de la Sierra Blanca los grandes llanos se extienden hasta perderse de vista como manchones de polvo alcalino cortados por matas de raquíticos chaparrales una larga cadena de picos de montañas se alza en el último límite del horizonte con sus timas abruptas cubiertas de nieve no hay señal de vida en aquella gran extensión de tierra ni nada que con la vida tenga relación no cruza un pájaro por el firmamento de un azul de acero ni se observa movimiento de ninguna clase en el suelo gris y monótono y por encima de todo el silencio más absoluto he dicho que no hay nada que tenga relación con la vida en la extensa llanura pero eso está lejos de ser verdad mirando desde Sierra Blanca se descubre un sendero que va serpenteando por el desierto hasta perderse de vista en la lejanía está señalado con surcos de ruedas y trillado por los pies de muchos aventureros véanse aquí y allá desperdigadas unas cosas blancas que brillan al sol y que resaltan sobre el color apagado de los yacimientos de álcool acercaos a examinar aquello son osamentas las unas grandes y toscas las otras más pequeñas y más delicadas aquellas son de bueyes y éstas de hombres se puede seguir en una distancia de 1500 millas ese espantoso camino de caravanas guiándose por los restos desperdigados de los que cayeron a la vera del camino el día 4 de mayo de 1845 un viajero solitario contemplaba desde lo alto este mismo panorama por su aspecto habría podido tomársele por el genio o demonio mismo de aquella región quien lo hubiese estado mirando se habría visto en dificultades para afirmar si andaba más cerca de los 40 que de los 60 años su rostro era injulto y macilento con la piel apergaminada recubriendo con tiratez el pronunciado armazón de los cabellos su cabellera y su barba largas y de color castaño estaban veteadas y salpicadas de blanco sus ojos hundidos ardían con un brillo nada natural y la mano que empuñaba el rifle tenía muy poca más carnosidad que la de un esqueleto tuvo que echar el cuerpo hacia adelante buscando apoyo en el arma aunque su elevada estatura y su macizo armazón óseo delataban una constitución física fuerte flexible y vigorosa sin embargo la flaqueza de su cara y las ropas que colgaban flojísimas sobre sus acorchados miembros decían a voz en grito que era lo que le daba aquella apariencia senil y decrépita el hombre el hombre aquel se moría se moría de hambre y de sed había avanzado penosamente por una quebrada trepando después a la pequeña altura con la vana esperanza de descubrir algún indicio de agua y veía ante sus ojos la gran llanura salada que se extendía hasta el lejano cinturón de abruptas montañas sin que por parte alguna apareciese en una planta o un árbol que indicasen la existencia de agua no había en todo el ancho panorama un rayo de esperanza giraba hacia el norte el este y el oeste con ojos desatinados e interrogadores hasta que comprendió que sus andanzas habían llegado a su fin y que iba a morir allí sobre aquel árido risco quemo hasta aquí que en lecho de plumas dentro de veinte años murmuró entre dientes sentándose al cobijo de un peñasco pero antes de sentarse había dejado en el suelo inútil rifle y también un ato voluminoso envuelto en un mantón gris que había traído colgado del hombro de hecho era por lo visto excesivamente pesado para sus fuerzas porque al descargarse del mismo cayó al suelo con alguna violencia salió instantáneamente del envoltorio gris un leve gemido y surgió del mismo una carita asustada de ojos oscuros muy brillantes y también surgieron dos puños pequeñitos regordetes y pecosos me ha hecho este daño dijo en tono de reproche una voz infantil de verdad contestó el hombre en tono pesaroso no tuve esa intención al decir esto abrió el mantón gris y extrajo del mismo una linda nena de unos cinco años de edad cuyos elegantes zapatitos vestido rosa galano y delantalito de lienzo pregonaban los cuidados maternales la niña estaba pálida y descolorida pero lo sano de sus brazos y piernas demostraba que había sufrido menos que su acompañante ¿cómo te sientes ahora? preguntó él con ansiedad porque la niña seguía restregándose la mata de rizos blondos que le cubría la parte posterior de la cabeza bésame ahí para que se me pase dijo muy seria la niña levantando hacia él la parte dolorida eso es lo que solía hacer mamá ¿dónde está mamá? se marchó pero creo que la verás antes que pase mucho tiempo con que se marcha ¿eh? dijo la niña qué raro que no se despidiese de mí lo hacía casi siempre aunque solo tuviese que salir para tomar el té en casa de la tía y ahora lleva ya tres días ausente qué espantosamente seco está todo esto ¿verdad? ¿y no hay agua ni nada que comer? no corazón no queda nada tendrás que tener paciencia algún tiempo pero después todo irá perfectamente coloca tu cabeza junto a mí de esta manera y después te sentirás más valiente no es cosa fácil el hablar cuando se tienen los labios como el cuero pero creo que lo mejor es que te diga a qué punto han llegado las cosas ¿qué es eso que has cogido? son unas cosas muy lindas muy bonitas exclamó la niña con entusiasmo mostrando dos brillantes fragmentos de mica cuando regresemos a casa se los regalaré a mi hermano Bo muy pronto verás cosas mucho más lindas le dijo el hombre con el plomo espera un poco lo que yo iba a decirte era ¿recuerdas cuando nos apartamos del río? claro que sí pues verás nosotros calculábamos encontrar pronto otro río pero hubo algo que no marchó bien la brújula el mapa o lo que fuese porque no dimos con él se nos acabó el agua menos unas gotas para las personas como tú y y y ya no pudo usted lavarse le interrumpió con gravedad a su compañera alzando la mirada hacia su cara mugrienta no ni beber tampoco y el primero en irse fue el señor Bender y después el indio Petey y después la señora McGregor y después Johnny Holmes y después cariño tu madre entonces también mamá está muerta gemió la nena dejando caer la cara sobre el delantal y sollozando amargamente si todos se marcharon menos tú y yo entonces se me ocurrió que quizá encontrase agua en esta dirección te colgué de mi hombro y caminamos juntos a pie por lo visto nada hemos ganado con ello ya sólo queda para nosotros una probabilidad infinitamente pequeña ¿quiere usted decir con eso que también nosotros vamos a morir? preguntó la niña conteniendo los sollozos y alzando su cara manchada de lágrimas estoy barruntando que es eso más o menos ¿y por qué no lo dijo antes? exclamó la niña con risa jubilosa me asustó usted ahora que como es natural así que estemos muertos volveremos a reunirnos con mamá tú sí corazón y usted también yo le contaré a ella lo buenísimo que ha sido usted conmigo estoy por apostar a que sale a recibirnos a la puerta del cielo con un gran jarro de agua un montón de pasteles de alforfón calentitos y tostados por las dos caras que tanto nos gustan a vos y a mí ¿tardará mucho eso? lo ignoro no no tardará mucho el hombre tenía fija la mirada en la línea norte del horizonte habían aparecido en la bóveda azul del firmamento tres pequeñas manchitas que iban aumentando de tamaño a cada instante de tan grande que era la velocidad con que se acercaban las manchas se convirtieron rápidamente en tres grandes pajarracos pardos que dibujaron círculos por encima de las cabezas de los dos caminantes y acabaron posándose en unas rocas desde las que podían atalayarlos eran busardos los buitres del oeste cuya llegada es como el anuncio de la proximidad de la muerte gallos y gallinas exclamó jubilosa la nena apuntando hacia aquellos seres de un albuero y palmoteando para obligarlos a levantar el vuelo dígame ¿fue Dios quien hizo esta región? naturalmente que fue él dijo su compañero bastante sorprendido por la inesperada pregunta fue él quien hizo la región del Illinois allá lejos y el Missouri prosiguió la niña me está pareciendo que fue alguna otra persona la que hizo la tierra por estos parajes no está ni con mucho tan bien hecha se olvidaron del lago y de los árboles ¿y si rezaras una oración? le preguntó el hombre con recelo ¿pero si todavía no es de noche? contestó ella no importa no será una cosa normal pero puedes estar segura de que a él no le importará eso reza las mismas oraciones que solías rezar todas las noches dentro de la galera cuando cruzábamos los llanos ¿y por qué no reza usted alguna? le preguntó la niña con ojos de asombro las tengo olvidadas contestó él no las he vuelto a rezar desde que tenía la mitad de la estatura de ese fusil pero quizá nunca sea demasiado tarde rézalas tú en voz alta y yo escucharé y entraré en la parte de los coros pues entonces tendrá usted que arrodillarse y yo también dijo ella extendiendo el montón con ese propósito y tiene usted que alzar las manos de esta manera y así parece que uno se siente bueno fue un espectáculo extraordinario si hubiese habido por allí alguien más que los busardos para contemplarlo los dos caminantes se arrodillaron el uno junto al otro sobre el estrecho chal la niña parlera y el aventurero temerario y empedermido la carita regordeta de la niña y el rostro macilento y anguloso del hombre se volvieron hacia el firmamento sin nubes en una súplica nacida del corazón al ser terrible ante el cual estaban cara a cara y las dos voces delgada y clara la una profunda y áspera la otra se unieron en la súplica de piedad y perdón terminada la plegaria volvieron a sentarse a la sombra del peñasco hasta que la niña se brumió acurrucada sobre el ancho pecho de su protector este contempló el sueño de la niña durante algún tiempo pero la naturaleza pudo más que él llevaba tres días y tres noches sin tomar descanso ni concederse reposo sus párpados fueron poco a poco cerrándose sobre los ojos fatigados y la cabeza fue hundiéndose cada vez más sobre el pecho hasta que la barba agrisada del hombre se mezcló con las doradas trenzas de su compañera y ambos durmieron con el mismo sueño profundo vacío de imágenes si el caminante hubiese permanecido despierto otra media hora más sus ojos habrían contemplado una visión extraordinaria allá en el último extremo de la llanura alcalina se alzó una nubecilla de polvo muy tenue al principio y que apenas podía distinguirse de la neblina a semejante distancia pero que fue creciendo gradualmente en altura y en anchura hasta formar una nube sólida y de contornos bien definidos esta nube continuó creciendo de tamaño hasta que se hizo evidente que sólo podía levantarla una gran muchedumbre de seres en movimiento de haber estado en zonas más fértiles el observador habría llegado a la conclusión de que se acercaba a él alguna de las grandes manadas de bisontes que pasan en las paderas pero esto era evidentemente imposible en tan áridas soledades a medida que el torbellino de polvo fue aproximándose al risco solitario encima del cual dormían los dos seres abandonados fueron dibujándose por entre la bruma los toldos de lona de las galeras y figuras de hombres armados a caballo hasta que aquella aparición resultó ser una gran caravana que se dirigía hacia el oeste pero qué caravana cuando la cabeza de la misma había llegado ya al pie de las montañas no se distinguía aún su retaguardia en el horizonte el dilatado cortejo se extendía por toda la enorme llanura galeras y carros hombres a caballo y hombres a pie innumerables mujeres se tambaleaban bajo la carga que llevaban a cuestas y niños que caminaban con paso inseguro a un lado de las galeras o que asomaban las cabezas desde debajo de los blancos toldos evidentemente no era aquella una expedición corriente de inmigrantes sino que parecía más bien un pueblo de nómadas obligado por circunstancias angustiosas a buscar un nuevo país donde residir de aquella enorme masa de seres humanos se alzaba por el aire claro un estruendo y un sordo rumor acompañado del chirriar de las ruedas y de los relinchos de los caballos pero no bastó aquel estrépito para despertar a los dos cansados caminantes que dormían en lo alto marchaban a la cabeza de la columna más de una veintena de hombres serios de rostros férreos vestidos de ropas de colores oscuros tejidas en casa y armados de rifles al llegar al pie del risco escarpado hicieron alto y tuvieron entre ellos una breve consulta los pozos están hacia la derecha hermanos míos dijo un hombre de boca enérgica cara completamente afiltada y cabello enmarañado a la derecha de Sierra Blanca y así llegaremos a Río Grande dijo el otro no temáis que nos falte el agua gritó un tercero aquel que pudo hacer que emanase de las rocas no abandonará ahora su pueblo elegido amén amén respondieron todos los del grupo iban ya a reanudar la marcha cuando uno de los más jóvenes y de vista más aguda dejó escapar una exclamación señalando hacia el risco escarpado que había encima de ellos en su cima ondeaba un trocito de tela de color de rosa resaltando brillante y fuertemente sobre el fondo de las rocas grises que había detrás al ver aquello se produjo un sofrenar general de caballos y todos empuñaron los fusiles mientras secudían otros jinetes al galope para reforzar la vanguardia de todos los labios salió la palabra pieles rojas no es posible que haya por estos parajes un número apreciable de inhumes dijo el hombre más anciano y que parecía ser el que tenía el mando hemos dejado ya atrás a los paunis y no hay otras tribus hasta que crucemos las grandes montañas hermano hermano stangerson quiero que me adelante para ver de qué se trata preguntó uno de la partida yo iré también y yo gritaron una docena de voces dejado nuestros caballos aquí abajo y nosotros os esperaremos contestó el más anciano los jóvenes echaron pie a tierra al momento ataron sus caballos y empezaron a trepar por la vertiente escarpada marchando hacia el objeto que había excitado su curiosidad avanzaron con rapidez y sin hacer ruido con la seguridad y la destreza de exploradores experimentados los que los contemplaban desde el llano vieron cómo pasaban de una roca a otra hasta que sus figuras se dibujaron contra el horizonte del cielo iba adelante el joven que había sido el primero en darle la alarma los que le seguían vieron que alzaba de pronto sus manos como sobrecogido de asombro y cuando llegaron hasta donde él estaba a experimentar un idéntico sentimiento en presencia del espectáculo que se ofrecía a su vista en la pequeña meseta que coronaba el inhóspito montículo se alzaba un gigantesco risco solitario y pegado a ese risco había un hombre de elevada estatura barba larga y facciones duras pero de una flaqueza extremada la expresión de placidez que tenía su rostro y lo regular de su respiración daban a entender que se hallaba profundamente dormida a su lado descansaba una niña pequeña que tenía rodeado con sus blancos bracitos el cuello moreno y fuerte del hombre y que descansaba su cabeza de cabellos dorados sobre el pecho del chaleco de pan de éste los labios rosados de la niña estaban entreabiertos dejando ver la hilera bien formada de blanquísimos dientes y una sonrisa retozona jugueteaba en sus facciones infantiles sus piernitas regordetas y blancas que terminaban en unos calcetines blancos y unos zapatos limpios de brillantes sevillas ofrecían extraño contraste con los miembros largos y arrugados de su compañero en el borde de una roca que dominaba a la extraña pareja se habían posado tres solemnes busardos que a la vista de los recién llegados dejaron escapar ronco chillidos de chasco y se alejaron aleteando agustamente los chillidos de los inundos pajarracos despertaron a la pareja dormiente que se puso a mirar con asombro a su alrededor el hombre se alzó en pie tambaleándose y dirigió su mirada hacia la llanura que era un desierto cuando cayó dormido y que ahora se veía cruzada por aquel conjunto inmenso de hombres y animales a medida que contemplaba aquello fue tomando su rostro una expresión de incredulidad y se pasó la huesuda mano por los ojos diciendo entre dientes esto es lo que llaman delirio la niña se había puesto en pie a su lado agarrándose al faldón de su chaqueta no hablaba pero miraba en torno a suyo con ojos infantiles de asombro y de interrogación el grupo salvador pudo convencer pronto a los dos abandonados de que lo que veían no era un engaño de sus sentidos uno de ellos alzó a la niña en vilo y se la cargó en hombros mientras los demás sostenían a su desmadejado compañero y lo llevaban hacia las escaleras me llamo John Ferrier explicó el caminante yo y esta niña pequeña somos los únicos que quedamos de veinte personas los demás murieron todos allá en el sur de sed y de hambre es hija suya claro que ahora lo es exclamó con acento resuelto el interrogado es hija mía porque yo la he salvado nadie podrá quitarmela de hoy en adelante se llamará Lucy Ferrier pero quienes sois vosotros prosiguió examinando con curiosidad a sus formidos y atezados salvadores por lo visto sois un grupo numerosísimo cerca de diez mil dijo uno de los jóvenes somos los hijos de Dios perseguidos somos los elegidos del ángel y melona nunca lo oí nombrar dijo el caminante por lo visto os ha elegido en cantidad no bromees con lo que es sagrado contestó el otro seriamente somos de los que creen en las sagradas escrituras escritas con caracteres egipcios sobre placas de oro batido que fueron puestas en las manos del santo Joseph Smith en Palmira venimos de Nau en el estado de Illinois lugar en el que habíamos fundado nuestro templo buscamos un refugio que nos ponga a salvo de los hombres violentos e impíos aunque sea en el corazón del desierto ese nombre de Nau despertó sin duda recuerdos en John Ferrier y dijo ahora caigo vosotros sois los mormones somos los mormones contestaron a coro a sus compañeros ¿y a dónde vais? no lo sabemos nos guía la mano de Dios bajo la persona de nuestro profeta tienes que venir a presencia suya él dirá lo que hemos que hacer contigo para entonces habían llegado al pie del collado y vieron ser rodeados por muchedumbres de peregrinos mujeres de rostro pálido y bondadosa mirada cuando vieron los pocos años de uno de aquellos extranjeros y la miseria del otro se alzaron en gran cantidad exclamaciones de asombro y de conmiseración sin embargo su escolta no se detuvo y avanzó seguida por una gran multitud de mormones hasta que llegaron a una galera que se distinguía por su gran volumen y por su aspecto chilón y elegante tiraban de ella seis caballos siendo así que las de los demás sólo estaban tiradas por dos o a lo sumo cuatro animales junto al carretero estaba sentado un hombre que no podía tener más de treinta años pero al que su maciza cabeza y su expresión resuelta señalaban como conductor de multitudes estaba leyendo un volumen del homopardo pero lo puso de lado al ver acercarse a la multitud y escuchó atentamente el relato del episodio acto continuo se volvió hacia los dos extraviados si hemos de tomaros con nosotros dijo con frases solemnes será únicamente como creyentes de nuestra propia fe no aceptaremos lobos en nuestro redil es preferible con mucho que vuestros huesos se blanqueen en este desierto a que vengáis a convertiros en la manchita de podredumbre que acaba por corromper el fruto ¿queréis venir con nosotros en estas condiciones? yo iré con vosotros aceptando cualquier condición por lo que veo dijo Ferrier poniendo tal énfasis en sus palabras que los solemnes ancianos no pudieron dominar una sonrisa únicamente el jefe mantuvo su expresión severa y solemne hermano Stangerson lleváoslo darle de comer y de beber también la niña dijo encargaos también de enseñarle nuestra santa fe nos hemos demorado nos hemos demorado ya bastante adelante adelante hacia Sion adelante adelante hacia Sion gritó la muchedumbre de mormones y esas palabras corrieron como una ola a todo lo largo de la caravana pasando de boca en boca hasta que se apagaron como un débil murmullo en la lejanía entre restallidos de látigos y chirriar de ruedas las grandes galeras se pusieron en movimiento y la caravana entera empezó pronto a serpentear otra vez el anciano cuyo cuidado habían sido puestos los dos extraviados los condujo hasta su propia galera en la que los esperaba ya la comida permaneceréis aquí les dijo dentro de pocos días os habréis recobrado ya de vuestras fatigas entre tanto no olvidéis que desde ahora y para siempre pertenecéis a nuestra religión Brignan Young lo ha dicho y él ha hablado con la voz de Joseph que es la voz de Dios capítulo segundo la flor de Utah no es este lugar para hacer un relato de las fatigas y privaciones que tuvieron que soportar los inmigrantes mormones hasta que llegaron al refugio definitivo habían avanzado esforzadamente con una constancia que casi no tiene paralelo en la historia desde las orillas del Mississippi hasta las vertientes occidentales de las montañas roqueñas con tenacidad anglosajona habían vencido cuantos impedimentos podía la naturaleza cruzarles en el camino a los salvajes a las fieras al hambre la sed la fatiga y la enfermedad pero aquella larga marcha y los espantos que se iban acumulando habían quebrantado hasta los corazones de los más fuertes ni uno solo dejó de caer de rodillas para hacer una plegaria que le salía del corazón cuando vieron a sus pies el ancho valle de Utah bañado por la luz del sol y oyeron de labios de su jefe que aquella era la tierra prometida y que aquellos acres de tierras vírgenes habían de ser suyos para siempre John demostró muy pronto que era tan hábil administrador como jefe decidido se trazaron mapas y se prepararon planos en los que se hizo el proyecto de la futura ciudad alrededor de ésta se concedieron terrenos para granjas en proporción a los méritos de cada cual al comerciante se le estableció en su comercio y al artesano en su oficio surgieron las calles y las plazas como por ensalmo en el campo se hicieron labores de drenaje y de baileado se plantó y se limpió de manera que al llegar el verano siguiente toda la región estaba dorada de regales maduros todo prosperó en aquella extraordinaria colonia en primer lugar el gran templo que había erigido en el centro de la ciudad se hizo cada vez más alto y más espacioso desde el primer arrebol del alba hasta que cerraba el crepúsculo despertino no cesaba de oírse el golpear de los martillos y el chirriar de la sierra en el monumento que los emigrados erigían a aquel que los había llevado a buen puerto atravesando mil peligros los dos extraviados John Ferrier y la muchachita que habían compartido su fortuna y a la que adoptó por hija acompañaron a los mormones hasta el fin de su gran peregrinación la pequeña Lucy Ferrier fue llevada con bastante comodidad en la galera del anciano Stangerson refugio que ella compartía con las tres mujeres del mormón y con su hijo muchacho de doce años terco y euda habiéndose repuesto con la elasticidad propia de la niñez de la emoción que le causó la muerte de su madre la niña se convirtió pronto en mimada de las mujeres y se adaptó a esta nueva clase de vida en su casa ambulante de techo de lona entre tanto Ferrier repuesto de sus privaciones se distinguió como guía útil y cazador infaticable tan rápidamente se ganó el aprecio de sus nuevos compañeros que una vez llegados al final de sus andanzas acordaron por unanimidad que se le otorgase un trozo de tierra tan espacioso y tan fértil como el de cualquiera de los colonos con excepción de los del mismo John y de los de Stangerson Kenball Johnston y Drever que eran los cuatro principales ancianos John Ferrier se construyó en la granja adquirida de ese modo una sólida casa de troncos que en años sucesivos recibió tantos ensanches que acabó siendo un chalé espacioso era hombre de sentido práctico inteligente en sus tratos y hábil de manos su constitución ferrea le permitía trabajar desde la mañana hasta la noche en la mejora y el laboreo de sus tierras por esa razón su granja y todo cuanto le pertenecía prosperaron de manera extraordinaria en tres años tenía un pasar mejor que sus con vecinos a los seis estaba en la abundancia a los nueve era rico y a los doce no había en toda la ciudad del lago salado media docena de hombres que pudieran compararse con él desde el gran mar interior hasta las montañas de Washt no había nombre mejor conocido que el de John Ferrier en una sola cosa y solo en una Ferrier hería la susceptibilidad desde sus correligionarios no hubo razonamiento ni persuasión que lograse inducirlo a que tomara mujeres siguiendo la norma de sus compañeros nunca dio razones por aquella persistente negativa y se contentó con mantenerse en su determinación de una manera resuelta e inflexible no faltaron algunos que le acusaron de tibieza en la religión que había adoptado y otros que lo atribuían a avaricia y a desgana de incurrir en gastos otros por último hablaban de ciertos amores juveniles y de una joven de cabellos blondos que se consumió de nostalgia en las costas del Atlántico fuese cual fuese el motivo Ferrier permaneció rigurosamente célibe en todos los demás aspectos se emondó a la religión de la flamante colonia y ganó fama de ser hombre ortodoxo y de recta conducta Lucy Ferrier creció en la casa de troncos y ayudó a su padre adoptivo en todas sus iniciativas el aire fino de las montañas y el balsámico aroma de los pinares sirvieron a la muchacha de niñera y de madre a medida que los años sucedieron a los años fue creciendo y haciéndose cada vez más fuerte sus mejillas se colorearon más y más y su caminar se hizo más elástico muchos caminantes que cruzaban por la carretera que pasaba junto a la granja de Ferrier sintieron revivir en su espíritu pensamientos hacía mucho tiempo olvidados al contemplar su figura esvelta y juvenil paseando por los campos de trigo o al verla cruzar montada en el caballito Mustang de su padre al que gobernaba con la gracia y soltura de una verdadera hija del oeste así es como el capullo se hizo flor y el mismo año que vio a su padre convertido en el más rico de los granjeros la convirtió a ella en un ejemplar de muchacha norteamericana tan precioso como el que más de toda la vertiente del pacífico pero no fue el padre el primero en descubrir que la niña se había desarrollado hasta convertirse en mujer eso ocurre muy raras veces ese cambio misterioso es demasiado sutil y demasiado gradual para que pueda ser medido por fechas y la que menos se entera de ello es la propia broncella hasta que el tono de una voz o el contacto de una mano hacen estremecer su corazón y comprende con una mezcla de orgullo y de temor que ha despertado dentro de ella una naturaleza nueva y de mayor vuelo son pocas las que no recuerdan ese día y no conservan la memoria del pequeño incidente que anunció el alborear de una nueva vida en el caso de Lucy Ferrier la ocasión fue en sí misma seria independientemente de su influencia futura en el destino de la joven y en el de otros muchos además de ella era una calurosa mañana de julio y los santos del último día andaban tan atareados como las abejas cuya colmena habían elegido para emblema de su pueblo tanto en los campos como en las calles resonaba el mismo bordoneo de actividad humana por las polvorientas carreteras desfilaban largas reatas de mulas pesadamente cargadas que iban todas en dirección hacia el oeste porque en California había estallado la fiebre del oro y la ruta continental cruzaba por la ciudad de los elegidos venían también rebaños de ovejas y de ganado vacuno desde las tierras de pastos lejanas y cortejos de emigrantes en los que hombres y caballos estaban fatigados por igual de su marcha interminable por entre toda aquella multitud abigarrada abriéndose el camino con la habilidad de un perfecto jinete engalopaba Lucy Ferrier la cara sonrosada encendida por el ejercicio y su larga cabellera castaña flotando a las espaldas llevaba un encargo de su padre para realizar en la ciudad y marchaba a cumplirlo como lo había hecho otras muchas veces con toda la decisión de la juventud pensando únicamente en su tarea y en cómo tenía que realizarla aquellos aventureros sucios de viajar se la quedaban mirando con asombro y hasta los estólidos indios que se trasladaban de un lado a otro con sus pieles aflojaban su habitual estoicismo contemplando maravillados la belleza de la doncella de rostro palio había llegado ya a los arrabales de la ciudad cuando se encontró la carretera bloqueada por un gran rebaño de ganado vacuno conducido por media docena de pastores de las venuras de aspecto salvaje llevada de su impaciencia intentó atravesar este obstáculo lanzando su caballo por la que creyó era un espacio libre entre la masa sin embargo apenas se hubo metido la manada se cerró a sus espaldas y se vio encerrada por completo en aquel río movedizo de animales vacunos de fiera mirada y largos cuernos acostumbrada como estaba a manipular el ganado no se alarmó de verse en aquella situación sino que aprovechó todas las circunstancias de impulsar a su caballo hacia delante con la esperanza de abrirse camino por entre la cabalgada por desgracia ya fuese accidentalmente o de una manera deliberada los cuernos de uno de los animales chocaron violentamente contra el costado del mustang y lo enloquecieron instantáneamente se alzó sobre sus patas traseras dando un bufido de rabia y saltó y corcoveó de una manera que habría desarzonado al jinete más diestro la situación estaba llena de peligros cada avance del enloquecido caballo lo hacía chocar otra vez con los cuernos y ese choque servía para enfurecerlo más todo lo que la muchacha podía hacer era procurar mantenerse en la silla porque el deslizarse de la misma equivalía a una muerte espantosa bajo las pezuñas de aquellos animales indómitos y asustados como no estaba acostumbrada a tales circunstancias inesperadas empezó a darle vueltas la cabeza y aflojarse la presión de sus manos en la brida sofocada por la nube de polvo que se levantaba y por el vaho de aquellos animales forcejeantes quizá hubiese abandonado sus esfuerzos presa de desesperación a no ser por una voz cariñosa que resonó a un costado suyo dándole la seguridad de su ayuda en el mismo instante una mano morena y forzuda agarró al asustado caballo por la barbada y abriéndose camino entre el rebaño no tardó en sacarlos a terreno libre está usted herida señorita preguntó en tono respetuoso su salvador la joven levantó la vista hacia aquel rostro moreno y fogoso y se rió con naturalidad diciendo sin rodeos lo que estoy es tremendamente asustada ya no iba a pensar que mi poncho se iba a asustar de una manada de vacas gracias a dios que se mantuvo usted en su silla dijo él pero con seriedad era un joven alto de aspecto barabío jinete en un fuerte caballo ruano y vestido con burdas tropas de cazador llevaba colgado de los hombros un largo rifle me parece que usted es la hija de John Ferrier dijo a manera de comentario la veis salir a caballo de su casa cuando hable con él pregúntele si se acuerda de Jefferson Hope de San Luis si se trata del mismo Ferrier mi padre y él eran íntimos y por qué no viene y se lo pregunta usted mismo interrogó ella con respeto al joven pareció gustarle aquella indicación y sus ojos negros centellaron de placer así lo le dijo hemos permanecido en las montañas durante dos meses y no estamos presentables para una visita tendrá que recibirnos tal como estamos él tiene mucho que agradecernos y yo también contestó ella me adora si esas vacas me hubieran pisoteado él no se habría consolado jamás ni yo tampoco dijo su compañero usted bueno yo no creo que a usted le hubiera importado mucho ni siquiera es usted amigo nuestro al oír este comentario la morena cara del joven cazador se puso tan sombría que Lucy Ferrier se echó a reír ruidosamente bueno no me exprese bien dijo porque ya es usted un amigo no deje de venir a visitarnos tengo que seguir adelante porque de otro modo mi padre no volvería a confiarme en ningún asunto suyo adiós adiós contestó él alzando su ancho sombrero e inclinándose hacia la mano pequeña de la joven esta hizo dar media vuelta a su mustang le secudió un latigazo con la fusta y salió disparada la carretera delante en medio de una nube ondulante de polvo el joven Jefferson Hope siguió a caballo con sus compañeros Samorio y Taciturno él y ellos habían permanecido en las montañas de Nevada buscando minas de plata y regresaban a Say Lake City esperanzados de conseguir capital suficiente para explotar algunos filones que habían descubierto el joven había puesto en el negocio un interés tan vivo como cualquiera de sus compañeros hasta que el incidente aquel desvió sus pensamientos por otros conductos la vista de la hermosa muchacha tan fresca y sana como las brisas de la sierra había removido hasta lo más profundo su corazón volcánico indomable cuando ella desapareció de su vista el joven comprendió que había llegado a una crisis en su vida y que ni las especulaciones en minas de plata ni ningún otro asunto podrían tener nunca para él tanta importancia como este de ahora que los absorbía todos por entero el amor que había brotado en su corazón no era el capricho súbito indudable de un muchacho sino más bien la pasión furiosa indómita de un hombre de fuerte voluntad e imperioso temperamento estaba acostumbrado a triunfar en todo cuanto emprendía se juró en su corazón que tampoco en esta empresa de ahora fracasaría si el esfuerzo y la perseverancia humanos eran capaces de llevarlo al éxito aquella misma noche se presentó en la casa de John Ferrier y a ella volvió muchas veces hasta que su rostro se hizo familiar en la granja John encerrado en el valle y absorbido por su trabajo había tenido pocas ocasiones de enterarse durante los últimos doce años de las noticias del mundo exterior Jefferson Hope pudo dárselas y lo hizo en un estilo que interesó a Lucy tanto como a su padre había sido uno de los exploradores avanzados en California y podía contar muchas historias extraordinarias de fortunas que se habían hecho y de fortunas que se habían perdido en aquellos días felices e insensatos había sido explorador cazador buscador de minas de plata y ranchero en cuantos lugares se ofrecían aventuras emocionantes allí estaba Jefferson Hope buscándolas no tardó en ganarse las simpatías del anciano granjero que hablaba de una manera elogiosa de sus buenas cualidades en esos casos Lucy permanecía silenciosa pero el rubor de sus mejillas y sus ojos brillantes y felices demostraban con demasiada claridad que su corazón juvenil ya no le pertenecía quizás su honrado padre no hubiese observado esos síntomas pero con seguridad que no pasaron por alto para el hombre que había conquistado su afecto cierto atardecer de verano el joven llegó a galope por la carretera y frenó delante de la puerta Lucy estaba en el umbral de la casa y fue a su encuentro el joven pasó la briga por encima de la cerca y se adelantó a pie por el sendero Lucy le dijo agarrándola de las dos manos y mirándola con ternura a la cara me marcho no le pido ahora que venga conmigo pero está dispuesta a venir cuando yo vuelva por aquí ¿y cuándo será eso? le preguntó ella sonrojándose y riéndose de aquí a un par de meses todo lo más entonces cariño mío vendré y la reclamaré no hay nadie capaz de interponerse entre nosotros ¿y qué será de mi padre? preguntó ella él me ha dado su consentimiento para el caso de que resulte bien la explotación de las minas sobre ese extremo no tengo miedo pues bien puesto que usted y mi padre lo arreglaron todo ya no hay nada que hablar dijo ella cuchicheando y arrimando su mejilla al ancho pecho del joven gracias a Dios exclamó él con voz áspera inclinándose y besándola entonces asunto arreglado cuanto más tiempo me quede más duro se me hará el arrancarme de aquí ellos me están esperando en el cañón adiós corazón mío adiós dentro de dos meses me verás aquí mientras hablaba se apartó de ella con gran esfuerzo y saltando sobre su caballo se alejó a galope furioso sin volver siquiera la vista atrás como si temiera que si volvía la vista una sola vez para mirar lo que dejaba le fallase su resolución la joven permanecía de pie en la puerta de entrada siguiéndole con la vista hasta que él desapareció entonces volvió a la casa convertida en la muchacha más feliz de todo Utah capítulo 3 John Ferrier habla con el profeta habían transcurrido tres semanas desde que Jefferson Hope y sus camaradas se habían ausentado de Shale Lake City a John Ferrier redoría el corazón pensando en el regreso del joven y en la inminente pérdida que iba a sufrir al quedarse sin su hija adoptiva pero la cara radiante y feliz de ésta servía para reconciliarle con aquel acontecimiento más que lo que hubiera podido conseguir cualquier otra razón siempre había tenido el propósito arraigado en lo más profundo de su resuelto corazón de que nada sería capaz de inducirle a consentir en que su hija se casase con un mormón no consideraba en modo alguno como matrimonio una boda de esta clase sino que la tenía por una vergüenza y un deshonor pensase lo que pensase de las doctrinas mormonas permanecía inflexible acerca de este último extremo veíase obligado a mantenerse llada la boca porque el manifestar una opinión heterodoxa resultaba peligroso por aquel entonces en la tierra de los santos sí era asunto peligroso tan peligroso que ni siquiera el más santo se atrevía a acuchichar conteniendo el aliento sus opiniones religiosas por temor a que alguna frase salida de sus labios pudiera ser repetida equivocadamente y a que ello le acarrease una rápida sanción los que habían sido antaño víctimas de la persecución se habían convertido ahora en perseguidores por cuenta propia y perseguidores de las más terribles características ni la inquisición de Sevilla ni la Ben Gerich alemana ni las sociedades secretas de Italia fueron capaces de poner en marcha una maquinaria más formidable que la que envolvió como una nube el estado de Utah su invisibilidad y el misterio en que se envolvía hicieron doblemente terrible a esta organización parecía ser omnisciente y omnipotente y sin embargo ni se la veía ni se la oía todo aquel que hablaba contra la iglesia desaparecía sin que nadie supiese dónde había ido ni lo que había sido de él la esposa y los hijos esperaban en su casa pero ningún padre regresó jamás para informarlos de lo que le había ocurrido a manos de sus jueces secretos la consecuencia de una frase impermeditada o de un acto precipitado era el aniquilamiento inmediato pero nadie sabía de qué índole podía ser aquel poder que estaba suspendido sobre sus cabezas no es de extrañar que las personas viviesen temiendo y temblando siempre y que ni siquiera en los más apartados lugares se atreviesen a visuisear las dudas que los oprimían este poder vago y terrible ejercíase al principio tan solo contra los recalcitrantes que habiendo abrazado la fe mormona querían más tarde pervertirla o abandonarla pero muy pronto fue tomando mayor amplitud escaseaban las mujeres adultas y la poligamia resulta una doctrina estéril cuando se carece de población femenina empezaron a circular extraños rumores de emigrantes asesinados y de campos entrados a saco en ciertas regiones en las que nunca se habían visto indios aparecían en los arenes de los ancianos mujeres nuevas mujeres que languidecían y lloraban y en cuyos rostros quedaban hueldas de un horror inextinguible ciertos caminantes rezagados en las montañas hablaban de cuadrillas de hombres armados enmascarados que se cruzaban con ellos de noche sobre justicia y calderamente estos relatos y rumores tomaron cuerpo y forma y fueron corroborados una y otra vez hasta que se concretaron en un nombre secreto el de la cuadrilla de los tanitas o de los ángeles vengadores que sigue siendo hasta el día de hoy en los ranchos aislados del oeste un nombre siniestro y de malagüero lo que se fue sabiendo de la organización que producía resultados tan terribles sirvió para incrementar más bien que para disminuir el horror que inspiraba en las mentes de los hombres nadie sabía quiénes eran los miembros de aquella sociedad implacable manteníanse en el secreto más profundo los nombres de aquellos que participaban en los hechos de sangre y de violencia que tenían lugar a su capa de religión el mismo amigo a quien alguien comunicaba sus recelos sobre el profeta y sobre la misión que decía tener podía ser uno de los que se presentasen de noche con fuego y espada a exigir una terrible reparación y ahí que cada cual temía a su convecino y que nadie hablaba de las cosas que le llegaban más al alma John Ferrier se hallaba una hermosa mañana a punto de salir para sus trigales cuando oyó el ruido de la puerta exterior que se abría giró por la ventana y vio que venía hacia la casa por el sendero un hombre grueso de cabello rubio y de mediana edad se le subió el corazón a la garganta porque no era otro que el gran Brihan ya aún en persona lleno de sobresalto porque no ignoraba que semejante visita no le presagiaba nada bueno corrió Ferrier a la puerta para recibir al jefe de los mormones sin embargo este último acogió fríamente sus saludos fue tras él con expresión severa entrando en el cuarto de estar hermano Ferrier dijo tomando una silla y mirando al granjero fijamente al socaille de sus londas de sus londas pestañas los verdaderos creyentes hemos sido buenos amigos para ti te acogimos cuando te moría este hombre en el desierto partimos contigo nuestro alimento te condujimos sano y salvo hasta el valle de los elegidos te hicimos entrega de una magnífica extensión de tierra y dejamos que te enriquecieses bajo nuestra protección es o no es así así es contestó Ferrier solo una cosa te pedimos en pago de todo esto que abrazases la verdadera fe y que te acomodases en todo nuestras normas tú lo prometiste y si es verdad lo que se rumorea entre nosotros has mostrado negligencia en cumplirlo ¿en qué he mostrado negligencia? preguntó Ferrier extendiendo las manos en la demanda suplicante no he hecho mis aportaciones al fondo común no he asistido al templo no he ¿dónde están tus esposas? preguntó Yao mirando en torno suyo hazlas venir para que puedas saludarlas es cierto que no me he casado contestó Ferrier pero es que las mujeres escaseaban y otros tenían mejores títulos que yo que no vivía solitario porque tenía a mi hija para atenderme en mis necesidades es de esa hija de la que quiero hablarte dijo el jefe de los mormones ella ha llegado a ser la flor de Utah y ha encontrado a favor a los ojos de muchos que ocupan un lugar muy alto en el país John Ferrier dejó escapar en su interior un gemido se cuentan de ella cosas que me resisto a creer se cuenta de ella que está comprometida con no sé qué gentil son seguramente chácharas de lenguas desocupadas ¿cuál es el mandamiento decimotercero del código del santo Joffrey Smith? todas las doncellas pertenecientes a la verdadera fe deben contraer matrimonio con uno de los elegidos porque la que se casa con un gentil comete un grave pecado siendo esto así es imposible que tú que profesas la santa fe toleres que tu hija viole ese mandamiento John Ferrier no contestó pero jugueteó nervioso con su frustra este es el punto único que nos servirá para poner a prueba tu fe así lo ha decidido el congreso sagrado de los cuatro la muchacha es joven y no queremos que se case con un hombre ya encanecido y no queremos tampoco quitarle por completo la facultad de elegir nosotros los ancianos tenemos muchas vaquillas pero tenemos que proveer también a nuestros hijos Stangerson tiene un hijo y Drever tiene un hijo y cualquiera de los dos acogería con la mayor alegría a tu hija en su casa que ella misma elija entre los dos son jóvenes y ricos y pertenecen a la verdadera fe ¿qué dices a esto? Ferrier permaneció callado por un breve espacio de tiempo con el ceño fruncido por fin dijo concédenos tiempo mi hija mi hija es mi joven apenas se ha entrado en la edad del matrimonio dispondrá de un mes para elegir dijo John levantándose de su asiento al finalizar ese plazo tendrá que darnos su contestación estaba ya cruzando el umbral cuando se volvió con el rostro encendido y los ojos centellantes para decir con voz tonante sería mejor para vosotros John Ferrier que tú y ella yacieseis como esqueletos blanqueados en lo alto de Sierra Blanca antes que oponer vuestras débiles voluntades a las órdenes de los cuatro santos se alejó de la puerta con un alemán amenazador y Ferrier oyó el ruido de sus fuertes pisadas alejándose por el camino de gravilla aún seguía Ferrier sentado con los codos en las rodillas meditando en la manera que tendría de exponer el asunto a su hija cuando sintió que una mano suave se apoyaba en la suya y al usar la vista la vio en pie a su lado le bastó una mirada al rostro pálido y asustado de la joven para comprender que ella había escuchado la conversación no lo pude evitar dijo contestando a su mirada su voz resonaba por toda la casa padre padre ¿qué vamos a hacer? no te asustes le contestó él atrayéndola hacia sí acariciando con su mano ancha y áspera sus castaños cabellos de una manera u otra lo arreglaremos no disminuye tu cariño por ese mozo ¿verdad? un sollozo y un estrujón de mano fueron la única respuesta que ella le dio no claro que no no me gustaría que me dijese que había disminuido es un mozo bien parecido y es un cristiano lo cual es ser bastante más que lo que son estas gentes de aquí a pesar de tanto rezar y predicar mañana sale una expedición para Nevada y yo me las arreglaré para enviarle un mensaje explicándole el conflicto en que estamos metidos o yo no conozco a ese mozo o regresará a una velocidad que dejará pequeña la del telégrafo eléctrico Lucy se echó a reír por entre sus lágrimas al escuchar aquella descripción de su padre cuando él llegue nos aconsejará lo que mejor se puede hacer es por usted por quien yo tengo miedo si os encontrar unas cosas espantosas acerca de los que se oponen el profeta siempre les ocurre algo terrible pero nosotros no nos hemos opuesto a él todavía contestó su padre tiempo tendremos de esperar la tormenta cuando lo hagamos tenemos por delante un desentero hacia fines de ese plazo creo que haremos bien en largarnos de Utah marcharnos de Utah algo para ese estilo y la granja convertiremos en dinero todo cuanto nos sea posible y lo demás tendremos que dejarlo si he de decirte la verdad Lucy no es esta la primera vez que se me ha ocurrido hacerlo yo no estoy para agacharme ante nadie como lo hace esta gente con su condenado profeta yo he nacido norteamericano y libre y todo esto me resulta nuevo probablemente soy demasiado viejo para aprender si ese hombre anda ramoneando por los alrededores de esta granja quizá topiece con un escopetazo de postas que caminan en sentido contrario pero no nos dejarán marchar y objeto a su hija espera que venga Jefferson y pronto lo arreglaremos entre tanto no te preocupes cariño y no dejes que se te irriten de llorar los ojos porque si él te ve así la tomaría conmigo no hay ningún motivo para asustarse y tampoco existe peligro alguno John Ferry pronunció estas consoladoras sentencias con voz muy segura pero Lucy no pudo menos que fijarse en que aquella noche puso un cuidado especial en cerrar bien las ventanas y que limpió y cargó con sumo cuidado la vieja escopeta roñosa que estaba colgada en la pared de su dormitorio Capítulo cuarto Una fuga para salvar la vida La mañana que siguió a su entrevista con el profeta mormón John Ferrier marchó a Salt Lake City y habiendo encontrado al conocido suyo que partía en dirección a las montañas de Nevada le confió su mensaje destinado a Jefferson Hope pero venía en el mismo al joven del peligro que los amenazaba y de lo indispensable que era que regresase de lo cual se sintió más tranquilo y regresó a su hogar con el corazón aligerado Al llegar cerca de su granja se sorprendió de encontrarse en los caballos atados a los dos filares de la puerta exterior Y aún más se sorprendió cuando ya dentro de su casa se encontró con que dos jóvenes habían tomado posesión de su cuarto de estar Uno de ellos de rostro pálido y alargado estaba arreglanado en la mecedora descansando los pies encima de la estufa El otro un joven de cuello de toro y de rasgos faciales toscos y agotagados permanecía en pie delante de la ventana con las manos hundidas en los bolsillos y silbaba un himno popular Ambos saludaron a Ferrie con una inclinación de cabeza y el de la mecedora dio principio a la conversación Quizá usted no nos conoce dijo Ese que ve usted ahí es hijo del anciano Drever y yo soy Joseph Stangerson el mismo que hizo el viaje con ustedes por el desierto en la ocasión aquella en que el señor alargó su mano y los recogió dentro de la verdadera congregación de sus fieles Y eso mismo hará su debido tiempo con todos los pueblos dijo el otro con voz nasal El señor muele lentamente pero muele fino John Ferrier hizo una fría inclinación Había adivinado a qué venían sus visitantes Hemos venido dijo Stangerson por consejo de nuestros padres a pedir la mano de nuestra hija para el que usted y ella elijan de nosotros dos Como yo solo tengo cuatro esposas y el hermano Drever tiene siete creo que tenga un título más poderoso que el suyo No, no hermano Stangerson exclamó el otro No se trata de cuántas esposas tiene cada uno de nosotros sino del número de ellas que es capaz de mantener Yo soy el más rico de los dos porque mi padre me ha cedido ya sus talleres Pero mis perspectivas son mejores contestó acaloradamente el otro Cuando el señor se lleve a mi padre pasarán a mis manos su curtiduría y su fábrica de artículos de cuero Además tengo más años que tú y ocupo en la iglesia una posición más elevada La que ha de decidir es la moza le replicó Drever haciendo una mueca a su propia imagen reflejada en el espejo Dejaremos todo a su propia elección John Ferrier había permanecido durante todo este diálogo recomiéndose de ir en el umbral de la puerta y conteniéndose a duras penas para no descargar a su fuste en las espaldas de sus dos visitantes Escuchadme exclamó al fin avanzando hacia ellos Cuando mi hija os llame podéis venir pero hasta entonces no quiero ver por aquí vuestras caras Los dos jóvenes mormones se le quedaron mirando con asombro Aquel apugno que sostenían entre sí por la doncella constituía a sus ojos el más alto honor para la joven y para el padre Esta habitación tiene dos salidas le gritó Ferrier Una es la puerta y la otra la ventana ¿Cuál de las dos os apetece? Su rostro moreno tenía una expresión tal de ferocidad y sus enjutas manos parecían tan amenazadoras que sus visitantes se pusieron en pie de un salto y emprendieron una retirada presurosa El anciano granjero lo siguió hasta la puerta Cuando os hayáis puesto de acuerdo sobre cuál de los dos ha de ser me lo comunicáis dijo burlanamente Pagará usted esto muy caro gritó Stangerson blanco de furor Ha desafiado usted al profeta y al consejo de los cuatro Le pesará hasta el fin de sus días La mano del señor se asentará pesadamente sobre usted le gritó el joven driver Se alzará y lo aplastará Yo mismo empezará el aplastamiento exclamó Ferri el furioso Y si Lucy no le hubiera agarrado del brazo y se lo hubiera impedido habría echado a correr escaleras arriba en busca de su escopeta Antes que el padre pudiera desembarazarse de su hija el ruido de los cascos de los caballos le advirtió que ellos estaban ya fuera de su alcance Los muy canallas y poquitones jovenzuelos exclamó enjugándose el sudor de la frente Muchacha preferiría verte enterrada antes que convertida en mujer de ninguno de los dos Y yo también padre contestó ella mi moza Pero Jefferson no tardará en estar aquí Sí no tardará mucho en venir Cuanto antes mejor porque nosotros ignoramos qué medida tomarán a continuación Era ya hora de que alguien incapaz de aconsejar y de prestar ayuda acudiese en el socorro del anciano y valeroso granjero y de su hija adoptiva En toda la historia de la colonia no se había dado un caso de desobediencia tan flagrante a la autoridad de los ancianos Cuando las faltas pequeñas se castigaban con tal rigor que suerte que suerte le esperaba aquel archirrebelde Ferrier sabía que de nada iban a servir su riqueza y su posición social Otros tan ricos y tan bien conocidos como él habían desaparecido de pronto pasando sus bienes a manos de la iglesia Era un hombre valeroso pero temblaba pensando en las amenazas pavorosas vagas y confusas que se le veían encima Era capaz de hacer frente con la boca apretada o cualquier peligro conocido pero aquella incertidumbre le resultaba enervante Sin embargo ocultó sus temores a su hija afectando a dar poca importancia a todo el asunto aunque Lucy con la mirada penetrante del amor advertía claramente la intranquilidad de su padre Esperaba Ferrier recibir algún mensaje o reconvención de ya una propósito de su conducta y no se equivocaba aunque llegó de una manera inesperada Con gran sorpresa suya al levantarse al día siguiente por la mañana encontró un papelito prendido en la colcha con un alfiler justamente encima de su pecho En él se leía escrito con grandes letras desmañadas lo siguiente Se te dan veintinueve días para que te corrijas y después Los puntos suspensivos inspiraban mayor miedo que cualquier amenaza Lo que a John Ferrier produjo vivo desasosiego fue el pensar cómo pudo ser introducido aquel aviso en su habitación porque la servidumbre dormía en una dependencia apartada de la casa y las puertas y ventanas se hallaban bien cerradas Arrugó en su mano el papel y nada dijo a su hija pero aquel incidente le heló el corazón Estaba claro que los veintinueve días eran lo que restaban del mes que John le había prometido de que servían la fortaleza y el valor contra un enemigo armado de poderes tan misteriosos La misma mano que había prendido el alfiler habría podido atravesarle el corazón y él no hubiera sabido nunca quién lo había matado Mayor aún fue su sobresalto a la mañana siguiente Se hallaban sentados desayunándose cuando de pronto Lucy dio un grito de sorpresa y señaló hacia arriba En el centro del techo garrapateado quizá con un palo quemado veíase el número 28 Aquello resultaba ininteligible para su hija que no le encontró ningún sentido Aquella noche Ferrier permaneció levantado e hizo ronda y guardia armado de su escopeta Nada vio ni oyó pero por la mañana encontró pintado en la parte exterior de la puerta de la casa un gran número 27 De esa manera fueron pasando los días y con la misma seguridad con que llegaban las mañanas descubría Ferrier que sus invisibles enemigos habían hecho su anotación marcando en algún sitio visible el número de días que aún le quedaban de la humilde gracia Unas veces los números fatídicos aparecían en las paredes otras en los suelos y de cuando en cuando en pequeños rótulos pegados en la puerta del jardín o en la verja A pesar de toda su vigilancia que un Ferrier no llegaba a descubrir de qué manera le llegaban aquellas advertencias Al descubrirlas apoderábase de él un espanto que llegaba casi a ser supersticioso Llegó a estar ojeroso y desasosegado tomando sus ojos la expresión de aceramiento de un animal acosado Ya no tenía en la vida sino una sola esperanza y esta era la de que le grase el joven cazador de Nevada El número 20 se había hecho 15 y el 15 10 y aún no había noticias del ausente Uno tras otro los números iban achicándose y aún no había señales de aquel Cada vez que se oía en la carretera el pataleo del caballo de un jinete o cada vez que un carretero gritaba a su tiro el anciano granjero corría a la puerta exterior pensando que al fin le llegaba el socorro Pero cuando vio que el 5 se convertía en 4 y el 4 en 3 perdió todos los ánimos y perdió toda esperanza de salvación Abandonado a sí mismo y con escaso conocimiento de las montañas que rodeaban la colina tenía la certidumbre de su impotencia Los caminos más frecuentes hallabanse sometidos a estricta guardia y vigilancia y nadie podía circular por ellos sin orden expresa del consejo A dondequiera que se volviese no veía modo de esquivar el golpe que le amenazaba Pero a pesar de todo ni un momento vaciló el anciano en su resolución de perder la vida antes de consentir en lo que él creía que era una deshonra para su hija Hallábase solo cierto anochecido meditando profundamente en sus dificultades y buscando en vano una salida de las mismas Aquella mañana había aparecido en la pared de su casa el número 2 y el día siguiente sería el postrero del plazo otorgado ¿Qué ocurriría entonces? Toda clase de fantasías confusas y terribles poblaban su imaginación ¿Y su hija? ¿Qué sería de ella después de la desaparición del padre? No había manera de escapar de la red invisible que los envolvía Ferri dejó caer la cabeza sobre la mesa y sollozó al pensar en su hipotencia ¿Qué era aquello? Había oído en medio del silencio un ruido como si arañasen suavemente muy bajito pero con toda claridad en el silencio de la noche Era en la puerta de la casa Ferri salió al vestíbulo sin hacer el menor ruido y escuchó con gran atención Durante unos instantes hubo una pausa y luego se repitió aquel ruido suave e insidioso con seguridad que alguien daba blandos golpecitos en uno de los paneles de la puerta ¿Sería algún asesino de medianoche que venía a poner en ejecución las órdenes criminales del tribunal secreto? ¿O sería algún enviado que estaba escribiendo la notificación de que había llegado el último día de gracia? John Ferrier tuvo la sensación de que era preferible la muerte inmediata a aquella expectación que le quebrantaba los nervios y le eraba el corazón Saltó hacia delante corrió el cerrojo y abrió de par en par la puerta Todo era calma y silencio en el exterior La noche era serena y las estrellas se entelleaban brillantes en lo alto El jardincillo frontero estaba allí entre los ojos de Ferrier limitado por la cerca y la puerta exterior Pero ni allí ni en la carretera divisabas a ningún ser humano Ferrier miró a derecha e izquierda con un suspiro de alivio hasta que dirigiendo por casualidad la mirada al suelo vio con asombro delante de sus propios pies poco abajo en el suelo el cuerpo de un joven con los brazos y las piernas abiertos a todo lo que daban de sí Aquella visión lo enervó de tal manera que tuvo que apoyarse contra la pared llevándose la mano a la garganta para ahogar el impulso que sintió de gritar Su primera idea fue que aquel cuerpo caído por tierra era el de algún herido o moribundo Pero mientras estaba mirándolo observó que avanzaba reptando y que se metía en el vestíbulo con la rapidez silenciosa de una serpiente Una vez dentro de la casa el hombre se puso de pie de un salto cerró la puerta y descubrió ante el asombrado granjero la cara valerosa y la expresión resuelta de Jefferson Hope ¡Santo Dios! jaleó John Ferry ¡Qué susto me has dado! ¿Qué es lo que te obligó a venir de esa manera? Deme de comer contestó el otro con voz áspera Llevo 48 horas sin tiempo para comer un bocado o tomar una sopa Se arrojó sobre la carne fría y el pan restos de la cena del dueño de la casa que aún quedaban encima de la mesa y se los comió brazmente Una vez que se hacía su hambre preguntó ¿Lo resiste bien, Lucy? Sí Ella no está enterada del peligro contestó su padre Perfectamente La casa está vigilada por todas partes Esa es la razón por la que yo llegué hasta ella arrastrándome por el suelo Son gente indiblaramente lista pero no lo bastante para apoderarse de un cazador basoe Una vez que se convenció de que ya contaba con un colaborador amanecado John Ferryer se sintió otro hombre Agarró la mano curtida del joven y la estrechó cordialmente diciéndole Eres un hombre de quien se puede estar orgulloso No son muchos los que habrían sido capaces de venir a compartir nuestro peligro y nuestras dificultades Ha dado usted de medio a medio en el blanco por vida mía le contestó el joven cazador Siento respeto por usted Pero si se encontrase solo y metido en este asunto lo pensaría dos veces antes de introducir mi cabeza en semejante nido de avispas Es Lucy la que me trae aquí y creo que antes que ella sufra daño alguno habrá en Utah un Hough menos ¿Qué es lo que debemos hacer? Mañana es nuestro último día y están perdidos como no se actúa esta misma noche Tengo una mula y dos caballos esperándonos en la cañeta del águila ¿De qué dinero dispone usted? De dos mil dólares en oro y cinco mil en billetes Eso bastará Yo cuento con otro tanto para agregar a esa suma Tenemos que ponernos en camino para Carson City cruzando por las montañas Lo mejor es que despiertiste a Lucy Es una suerte que los criados no duermen en la casa Mientras Ferrier estuvo ausente preparando a su hija para el viaje inmediato Jefferson Hope recogió todos los comestibles que halló a mano haciendo con ellos un bulto pequeño y llenó de agua un cántaro de barro sabiendo por experiencia que los pozos son escasos en la montaña y muy distantes unos de otros Tuvo apenas tiempo de completar sus preparativos antes que el granjero volviese con su hija de avestida y dispuesta para la marcha Los enamorados cambiaron entre sí saludos calurosos pero breves porque los minutos eran preciosos y mucho lo que quedaba por hacer Es preciso que nos pongamos en marcha inmediatamente dijo Jefferson Hope hablando en voz baja pero resuelta como quien tiene conciencia de la claveidad del peligro y ha templado su corazón para hacerle frente Las entradas de la parte de delante y de la parte de atrás se hallan vigiladas Pero si obramos con cautela podemos salir por la ventana lateral y avanzar a campo travieso Una vez en la carretera estaremos a dos millas de la cabaña donde nos esperan los caballos Para cuando amanezca nos encontraremos a mitad de camino en plena montaña Y si nos cortan el paso preguntó Ferrier Hope dio unas palmadas en la empuñadura del revólver que sobresalía por la parte delantera de su zamarra Si son demasiados para nosotros nos llevaremos por delante a dos o tres de ellos dijo con sonrisa siniestra Habían apagado todas las luces al interior de la casa y Ferrier examinó desde la ventana envuelta en la oscuridad los campos que habían sido suyos y que iban ahora a dejar abandonados para siempre Había venido durante mucho tiempo preparando su ánimo para el sacrificio El pensamiento de la honra y de la felicidad de su hija pesó más que cualquier dolor que le produjese el ver desecho a su fortuna Todo ofrecía un aspecto sosegado y tan feliz Los árboles que se usurraban y los anchos trigales silenciosos Resultaba difícil convencerse de que a través de todo ello acechaba una ansia asesina Sin embargo el rostro pálido y la firmeza de expresión del joven cazador daban a entender que al acercarse a la casa había visto lo suficiente para saber a qué atenerse Ferrier cargó con el talego de oro y de los billetes Jefferson Hope con las escasas provisiones y el agua en tanto que Lucy llevaba un hato pequeño con los objetos más valiosos Abrieron la ventana muy despacio y con mucho tiento Esperaron hasta que una negra nube escureció la noche y entonces pasaron uno tras otro por la ventana al pequeño jardín Con el aliento en suspenso y agachándose avanzaron a tientas hasta cruzarlo y se colocaron al abrigo del seto que fueron contorneando hasta llegar a un estrecho espacio abierto en un trical En el instante en que llegaban a este punto el joven agarró a sus dos acompañantes y los arrastró hasta la sombra donde permanecieron silenciosos y temblorosos Agradecidos podían estar a que su entrenamiento en las praderas le había dado Jefferson el oído de un lince Apenas él y sus amigos se habían agazapado cuando oyeron a distancia de algunas yardas de donde ellos estaban el hucheo melancólico de una lechuza de montaña grito al que contestó inmediatamente y a corta distancia otro hucheo Enseguida surgió una figura vaga y borrosa del espacio abierto en un trical hacia donde ellos se dirigían y esa sombra lanzó otra vez el grito profundoso que servía de señal y que hizo que saliese de la oscuridad un segundo individuo Mañana a medianoche dijo el primero que parecía ser el que mandaba cuando el chotacabra grite tres veces Perfectamente contestó el otro Debo decírselo al hermano Drever Pásale la orden y que él se la pase a los demás Nueve a siete Siete a cinco Replicó el otro Y las dos sombras se alejaron en diferentes direcciones Era evidente que sus últimas palabras constituían una especie de seña y contraseña En cuanto sus pasos se apagaron a lo lejos Jefferson Hope saltó en pie y ayudando a sus acompañantes a pasar por el espacio libre los condujo a través de los campos a toda velocidad sosteniendo y casi llevando en vilo a la muchacha cuando ésta parecía desfallecer Deprisa deprisa jadeaba el joven de cuando en cuando Estamos cruzando la línea de centinelas y todo depende de nuestra velocidad Deprisa Una vez en la carretera avanzaron rápidamente Tan solo tropezaron con una persona y se las compusieron para deslizarse hasta un campo evitando así el ser reconocidos Antes de alcanzar la población el cazador se metió por un sendero estrecho y escarpado que conducía hacia las montañas En medio de la oscuridad aparecieron por encima de ellos dos picachos negros y mellados El desfiladero que cruzaba entre los picachos era la cañada de la guila en la que le estaban esperando los caballos Jefferson Hope guiado por un instinto certero fue siguiendo su camino por entre los grandes peñascos y a lo largo de lechos secos de ríos hasta que llegó a un apartado rincón oculto a la vista por rocas donde los fieles animales habían quedado sujetos a estacas Montaron en una mula a la muchacha y al viejo ferrier en uno de los caballos con su talego de dinero y Jefferson Hope fue guiando al otro por un sendero escarpado y peligroso Para el que no estuviera acostumbrado a enfrentarse con la naturaleza en sus más salvajes humores aquel camino era desconcertante a un lado se erguía un enorme espolón de piedra de más de mil pies de altura negro ceñuto y amenazador con elevadas columnas de basalto sobre su arrugada superficie como costillas de algún monstruo petrificado a la otra mano un caos salvaje de peñascales y de debris hacían imposible todo avance entre lo uno y lo otro se alargaba el sendero irregular tan angosto en algunos lugares que se veían obligados a caminar en fila india y tan escabroso que sólo unos jinetes entrenados podían cruzarlo sin embargo a pesar de todos los peligros y dificultades los corazones de los fugitivos latían alegremente porque cada paso que daban aumentaba la distancia que los separaba del terrible despotismo de que venían huyendo sin embargo pronto tuvieron una prueba de que se hallaban todavía dentro de la jurisdicción de los santos habían llegado a la zona más salvaje y más desolada de aquel paso cuando la muchacha dejó escapar un grito sobresaltado y señaló con el dedo hacia arriba encima de una roca que dominaba el camino destacándose como una sombra bien definida sobre el fondo del firmamento estaba un centinela solitario los vio tan pronto como ellos a él y su grito militar de quien vive resonó en la cañada silenciosa viajeros que marchan a Nevada dijo Jefferson Hope con la mano en el rifle que colgaba de su montura vieron como el vigilante solitario ponía el dedo en el gatillo de su fusil y los miraba desde lo alto como si no les satisficiese su contestación con qué permiso preguntó con el de los cuatro santos contestó Ferrier su experiencia le había enseñado que era aquella la más alta autoridad a la que podían hacer referencia nueve a siete gritó el centinela siete a cinco contestó Jefferson Hope rápidamente recordando la contraseña que había oído en el jardín adelante y que el señor os acompañe dijo la voz desde lo alto a partir de aquel puesto el sendero se ensanchó y los caballos pudieron ponerse al trote al volverse a mirar hacia atrás dieron al solitario vigilante apoyado en su fusil y comprendieron que habían dejado atrás el puesto avanzado del pueblo elegido y que tenían por delante de ellos la libertad capítulo quinto los ángeles vengadores durante toda la noche caminaron por intrincados desfiladeros y caminos irregulares sembrados de rocas más de una vez se extraviaron pero el profundo conocimiento que Hope tenía de las montañas les permitió volver a encontrar la pista cuando amaneció vieron en sus ojos un panorama de belleza maravillosa aunque salvaje los picachos coronados de nieve los cercaban en todas direcciones y parecían mirar los unos por encima del hombro de los otros hacia el lejano horizonte tan escarpadas eran las vertientes a uno y otro lado que los alerces y los pinos parecían estar suspendidos sobre las cabezas de los viajeros como si bastase una ráfaga de viento para que cayesen encima dando tumbos no era totalmente ilusorio este miedo porque el árido valle se hallaba apretadamente sembrado de árboles y de peñas que habían caído de una manera semejante cuando ellos pasaban una gran roca rodó por la vertiente con violento estrépito que despertó los ecos en las cañadas silenciosas y sobresaltó a los cansados caballos que se lanzaron al galope a medida que el sol iba alzándose lentamente por encima del horizonte los casquetes de nieve de las altas montañas se encendían uno después de otro igual que las lámparas en un festival hasta que todos ellos estuvieron rutilantes y arrebolados el magnífico espectáculo alegró los corazones de los tres fugitivos y les dio nuevas energías junto a un torrente violento que surgía de una cañada hicieron alto y dieron de beber a sus caballos mientras ellos se desayunaban rápidamente Lucy y su padre hubieran permanecido allí de buena gana descansando un rato más pero Jefferson Hope se mostró inexorable ellos nos están siguiendo por ahora la pista dijo todo depende de nuestra rapidez una vez a salvo en Carson podemos descansar todo el resto de nuestras vidas durante todo aquel día avanzaron con esfuerzo por desfigaderos y a la noche cerca calcularon que se hallaban a más de treinta miles de distancia de sus enemigos por la noche eligieron la base de un peñasco que formaba un saliente donde las rocas ofrecían algún resguardo contra el viento frío y allí apretujados para mejor conservar el calor disfrutaron de unas horas de sueño sin embargo se levantaron antes que amaneciese y reanudaron la marcha ningún indicio habían descubierto de que los persillesen y Jefferson Hope comenzó a pensar que se encontraban ya completamente fuera del alcance de la terrible organización en cuyas idas habían incurrido bien ajenos estaban de saber hasta dónde llegaba su garra de hierro ni lo poco que iba a tardar en cerrarse sobre ellos y en aplastarlos hacia la mitad del segundo día de su fuga empezaron a agotarse sus escasas provisiones esto preocupó muy poco al cazador porque había en aquellas montañas posibilidades de cazar y él había tenido que fiarse muchas veces de su rifle para proveer a lo necesario para la vida eligió un rincón abrigado amontonó algunas ramas secas y encendió una brillante hoguera para que sus acompañantes pudieran calentarse porque se hallaban ya cerca de 5.000 pies sobre el nivel del mar y el aire era frío y cortante después de manear los caballos se despidió de Lucy se echó el fusil al hombro y se lanzó en busca de lo que pudiera ponérsele por delante cuando miró hacia atrás vio que el anciano y la muchacha se habían acerrocado muy cerca de la lumbre y que los tres animales permanecían inmóviles al fondo luego unas rocas se interpusieron y ocultaron todo a su vista caminó un par de millas pasando de una cañada a otra sin éxito aunque a juzgar por las señales que había en la corteza de los árboles y por otras indicaciones pensó que eran abundantes los osos por aquellos alrededores por último después de dos o tres horas de inútil búsqueda empezó a pensar desesperado en el regreso pero en ese instante alzó los ojos y lo que vio hizo vibrar de placer su corazón trescientos o cuatrocientos pies por encima de él en el borde de un saliente que formaba la cima distinguiese un animal que ofrecía algún parecido con un malueco pero que estaba armado con un par de cuernos gigantescos aquel cuernos grandes porque de esa manera se llama montaba probablemente la guardia para seguridad de una manada invisible para el cazador pero por suerte se hallaba mirando en dirección contraria y no lo había visto se tumbó boca abajo apoyó el rifle encima de una roca y apuntó largo y firme antes de dar al gatillo el animal pegó un bote se tambaleó un instante al borde del precipicio y rodó estrepitosamente hacia la ondonada que había debajo el animal resultaba demasiado pesado para cargárselo a la espalda y el cazador se contentó con cortar una de las piernas y parte del lomo con ese trofeo al hombro volvió presuroso sobre sus pasos porque el crepúsculo se echaba encima sin embargo no bien inició el regreso se dio cuenta de la dificultad con que se enfrentaba llevado de su anhelo se había aventurado más allá de las cañadas que él conocía y no resultaba tarea fácil la de encontrar el camino por el que había venido el valle en que se encontraba dividíase y subdividíase en muchos desfiladeros tan parecidos los unos a los otros que resultaba imposible distinguirlos avanzó en un trecho de una milla o más hasta que llegó a un torrente de montaña que él estaba seguro de que no había visto nunca hasta entonces convencido de que se había metido por un paso equivocado probó fortuna por otro pero con idéntico resultado la noche se iba echando rápidamente encima y ya era casi oscuro cuando encontró por fin un desfiladero que le era familiar aunque entonces no le resultó tarea fácil la de seguir la pista exacta porque no se había alzado la luna y los saltos friscos a uno y otro lado hacían que fuese todavía más profunda la oscuridad la carga le abrumaba y rendido ya por sus esfuerzos avanzó a trompicones reanimando su voluntad con el pensamiento de que cada paso que daba lo iba acercando a Lucy y de que llevaba alimento suficiente para el resto de su viaje habían llegado ya a la boca del mismo desfiladero en el que los había dejado a pesar de la oscuridad podía distinguir el perfil de los peñascos que lo limitaban pensó que el padre y la hija la estarían esperando con ansiedad porque llevaba ausente casi cinco horas llevado de la alegría de su corazón juntó las manos alrededor de su boca e hizo que la cañada resonase con el eco de su clamoroso grito como señal de que ya estaba allí se detuvo y esperó la respuesta pero esta no llegó y solo su propio grito fue saltando por las cañadas tristes y silenciosas que le devolvieron hasta sus oídos después de incontables repeticiones volvió a gritar todavía más fuerte que antes y tampoco ahora llegó el más ligero murmullo de los amigos a los que había dejado hacía tan poco tiempo apoderose de él una angustia vaca y sin nombre y echó a correr hacia adelante frenéticamente dejando caer el precioso alimento de tan grande que era su emoción al doblar la esquina se le presentó bien a la vista el lugar en que había estado encendida la hoguera veíase aquí todavía un montón brillante de brasas de leña pero era evidente que nadie había vuelto a alimentarla desde que él se marchó el mismo silencio mortal reinaba por todo el contorno con sus temores trocados por completo en seguridades avanzó apresuradamente cerca de los restos de la hoguera no había criatura viviente los animales el hombre la doncella todo había desaparecido era demasiado evidente que durante su ausencia había ocurrido algún desastre súbito y terrible un desastre que había alcanzado a todos ellos pero que sin embargo no había dejado rastros indicadores atónito y entontecido por golpe semejante Jefferson Hope sintió que se le iba la cabeza y tuvo que apoyarse en su rifle para no caer al suelo era sin embargo esencialmente un hombre de acción y se recobró con rapidez de su pasajera impotencia echó mano a un trozo de leña medio consumido que había entre las brasas le sopló hasta convertirlo en llama y procedió con su ayuda a examinar el pequeño campamento la tierra estaba apisonada por cascos de caballos mostrando que un grupo numeroso de jinetes había alcanzado los fugitivos y la dirección de sus huellas demostraba que habían vuelto después a tomar la dirección de Sail Lake City se habían llevado con ellos a los compañeros de Hope este se hallaba ya casi convencido de que era eso lo que había ocurrido cuando su vista se posó en un objeto que hizo vibrar dentro de él todos sus nervios a poca distancia y a un lado del sitio en que acamparon había un montón de tierra rojizo de poca altura y ese montón con toda seguridad no estaba allí antes no había modo de confundirlo con nada era una tumba excavada recientemente al acercarse el joven cazador vio que había clavado en ella un palo con una hoja de papel metida en la henditura hecha en una horquilla del mismo la inscripción que se leía en el papel era concisa pero elocuente John Ferrier que vivió en Sail Lake City murió el día 4 de agosto de 1860 de modo pues que el valeroso anciano del que poco antes se había separado estaba muerto y ese era todo su epitafio Jefferson Hope miró a su alrededor desatinado para ver si había otra tumba más pero no encontró ninguna señal Lucy había sido llevada al punto de origen por sus terribles perseguidores para que se cumpliese su primitivo destino convirtiéndola en una mujer más del harén del hijo de uno de los ancianos cuando el joven tuvo la certidumbre de lo que le había ocurrido a la joven y de su propia impotencia para evitarlo deseó yacer él también con el anciano granjero en el lugar silencioso de su último descanso sin embargo su ánimo activo arrojó nuevamente lejos de sí el letargo que brota de la desesperación si ya no le quedaba nada podía por lo menos consagrar su vida al castigo de los culpables jefferson hope al mismo tiempo que de una paciencia y de una perseverancia indomables estaba dotado de una capacidad persistente de rencor justiciero que quizá aprendió de los indios entre los cuales había vivido en pie junto a la hoguera desolada tuvo el convencimiento de que sólo una cosa podía acallar su dolor y esa cosa era la sanción plena y total del crimen impuesta por sus propias manos a los raptores y asesinos resolvió consagrar a esa única finalidad su firme voluntad y su incansable energía volvió sobre sus pasos con rostro ceñudo y pálido hasta donde había dejado caer la carne y después de reavivar el fuego encenizado a sólo suficiente para unos cuantos días la envolvió luego en un ato y cansado como estaba emprendió el camino de regreso por las montañas siguiendo la huella de los ángeles vengadores caminó durante cinco días con los pies lagados y abrumado de cansancio por los desfiladeros que antes había atravesado a caballo por la noche se dejaba caer entre las rocas y arrancaba unas pocas horas al sueño pero mucho antes que amaneciese volvía siempre a remudar la marcha al séptimo día llegó al cañón del águila desde el que iniciara su malarada fuga desde allí se descubría en la lenura el hogar de los santos agotado y exhausto se apoyó en su rifle y amenazó fieramente con su mano curtida a la ciudad que se extendía silenciosa a sus pies estando contemplándola se fijó en que había banderas y otras señales de festejos en algunas calles principales hallábase aún haciendo cábalas sobre lo que aquello podía significar cuando oyó pisadas de cascos de un caballo y vio venir hacia él a un jinete montado en su cabalgadura cuando estuvo cerca vio que se trataba de un mormón llamado Cooper al que él había hecho algunos favores en distintas ocasiones se acercó pues cuando el jinete estuvo a su altura a fin de averiguar cuál había sido la suerte de Lucy Ferrier soy Jefferson Hope le dijo usted me recordará el mormón le miró sin disimular su asombro la verdad era difícil identificar a aquel caminante arrapiento y desgrañado de cara espantosamente pálida y de ojos feroces y desorbitados el apuesto cazador joven de otros tiempos pero después de convencido de su identidad la sorpresa del hombre se cambió en consternación comete usted una locura en venir aquí exclamó y no vale más que la suya mi vida si me ven hablando con usted los cuatro santos han lanzado contra usted un mandamiento de prisión por haber ayudado a los ferriers en su fuga no los temo a ellos ni temo a su mandamiento dijo Hope muy serio Cooper usted debe de saber algo del asunto yo le conjuro por todo lo que más quiera que conteste algunas preguntas mías nosotros dos fuimos siempre amigos por amor de Dios no se niega a contestarme ¿de qué se trata? preguntó desesosegado el mormón hable rápido hasta las mismas rocas tienen oídos y los árboles ojos que ha sido de Lucy Ferrier ayer contrajo matrimonio con el joven de la vez levántese hombre levántese esto usted que parece un muerto no se preocupe por mí le dijo Hope con voz débil hasta los mismos labios se le habían puesto blancos y se había dejado caer al pie del peñasco en el que se apoyaba de modo que ha contraído matrimonio sí se casó ayer y esa es la razón de que andré en aquellas banderas en la casa fundacional entre el joven Drever y el joven Stangerson hubo palabra sobre cuál de ellos se la tenía que llevar los dos formaron en la expedición que los persiguió y Stangerson había matado a tiros al padre lo que parecía darle un título mejor pero cuando expusieron sus argumentos entre el consejo los partidarios de Drever resultaron los más fuertes y el profeta se la entregó a él sin embargo no pertenecerá a nadie durante mucho tiempo porque ayer la vi y en su rostro se leía la muerte más que una mujer parece ya un fantasma ¿se marcha usted ya? sí me marcho dijo Jefferson Howe que se había levantado ya de donde estaba sentado era tan duro y tan firme la expresión de su cara que se hubiera dicho que estaba cincelada en mármol mientras que sus ojos brillaban con luz siniestra ¿a dónde va usted? no se preocupe contestó Hope y terciando el arma sobre la espalda se alejó por el desfiladero adelante hasta el corazón mismo de las montañas y hasta las guaridas de las fieras entre todas ellas no había ninguna tan feroz y tan peligrosa como él mismo la predicción que había hecho el mormón tuvo exacto cumplimiento ya fuese por la terrible muerte sufrida por su padre ya fuese a consecuencia de la odiada boda a la que se había visto obligada la pobre Lucy no volvió a levantar cabeza sino que se fue apagando de tristeza y falleció antes de un mes su estúpido marido que se había casado con ella principalmente para entrar en posesión de los bienes de John Farrier no mostró gran dolor en su pérdida pero las otras mujeres suyas sí que la lloraron y la velaron durante la noche anterior al entierro según es costumbre de los mormones se hallaban agrupadas alrededor del féretro en las primeras horas de la madrugada cuando ante su temor y asombro indecibles se abrió de par en par la puerta y entró en la habitación un hombre arapiento de aspecto salvaje y curtido por la vida indescampado sin dirigir una mirada ni una palabra a las encogidas mujeres avanzó hasta el cuerpo blanco y nudo que había servido de morada al alma pura de Lucy Farrier se inclinó sobre ella aplicó sus labios con reverencia a la fría frente y acto continuo alzando la mano de la difunta le quitó del dedo el anillo de boda no la enterrarán con esto gritó con fiereza y antes que nadie pudiera dar la alarma bajó a saltos las escaleras y desapareció tan rápido y extraordinario fue el episodio que hasta a las que lo presenciaron les habría resultado difícil creer o hacer creer a los demás en su realidad si no hubiese sido por el hecho innegable de que el anillo de oro que indicaba su condición de casada había desaparecido durante algunos meses permaneció Jefferson Hope entre las montañas llevando una vida extraña y selvática y alimentando en su corazón el feroz deseo justiciero de que se le había poseído relatabanse en la ciudad anécdotas de una figura fantástica que había sido vista rondando por los suburbios y que merodeaba por las cañadas solitarias de la montaña en cierta ocasión una bala atravesó silbando la ventana de Stangerson y fue a plantarse en la pared a menos de un pie de distancia de la persona en otra ocasión cuando Drever pasaba por debajo de un peñasco cayó rodando hacia él una gran piedra y sólo escapó a una muerte terrible tirándose al suelo boca abajo no tardaron los dos jóvenes mormones en descubrir la razón de aquellos atentados contra sus vidas y salieron al frente de varias expediciones metiéndose en las montañas con la esperanza de capturar o de matar a su enemigo pero siempre sin éxito después adoptaron la precaución de no salir nunca solos o después de oscurecido y pusieron guardia en sus casas al cabo de algún tiempo pudieron aflojar estas precauciones porque ya nadie oyó hablar ni vio a su adversario por lo que confiaron en que el tiempo había apagado sus ansias justicieras mi lejos de eso el tiempo si había hecho algo era aumentarlas el alma del cazador era de naturaleza dura e inflexible y la idea predominante de castigar a los culpables había tomado posesión tan completa de ella que no quedaba en la misma espacio para ninguna otra clase de emoción pero él era ante todo un hombre práctico no tardó en comprender que hasta una constitución de hierro como la suya sería incapaz de soportar el esfuerzo incesante a la que le estaba sometiendo la vida en descampado y la falta de alimento sano estaban desgastándole si moría igual que un perro entre las montañas en que quedaría el castigo de los criminales sin embargo esa era la muerte que le esperaba si él persistía comprendió que con ello hacía el juego a sus enemigos y por eso regresó aunque muy contra su voluntad a las viejas minas de Nevada para recuperar a Dios la salud y reunir dinero suficiente que le permitiese perseguir su objetivo sin pasar privaciones su propósito había sido permanecer ausente un año como máximo pero un conjunto de circunstancias imprevistas le impidieron abandonar las minas durante casi cinco años al cabo de ese tiempo sin embargo el recuerdo de sus ofensas y el ansia justiciada seguían siendo tan vivos como aquella noche memorable en que estuvo junto a la tumba de John Farrier regresó disfrazado y bajo nombre supuesto a Sayl Lake City sin preocuparse de su propia vida con tal de conseguir lo que él sabía que era justicia allí se tropezó con malas noticias unos meses antes había habido entre el pueblo elegido un cisma y algunos de los miembros jóvenes de la iglesia se habían revelado contra la autoridad de los ancianos lo que trajo por consecuencia la secesión de cierto número de descontentos que abandonaron Utah y se convirtieron en gentiles entre estos figuraban Drever y Stangerson y nadie sabía dónde se habían marchado se rumoreaba que Drever se las había ingeniado para convertir una gran parte de sus bienes en dinero y que al maracharse era hombre rico mientras que su compañero Stangerson era relativamente pobre sin embargo no existía clave alguna acerca de sus andanzas habrían sido muchos los hombres que hubieran abandonado todo pensamiento de justiciero castigo en presencia de semejante dificultad pero Jefferson Hope no se desalentó ni un solo instante con la pequeña fortuna que poseía complementada con ciertos empleos que pudo conseguir viajó de ciudad en ciudad por los Estados Unidos en busca de sus enemigos pasó un año y otro sus negros cabellos se volvieron grises pero él siguió caminando convertido en su hueso humano con toda el alma puesta en el único objetivo al que había consagrado su vida su perseverancia se encontró finalmente recompensada fue tan solo una visión rápida de un rostro en una ventana pero ella bastó para enterarle de que Cleveland en Ohio guardaba a los hombres en cuya persecución iba regresó a su pobre alojamiento con el plan de castigo perfectamente preparado sin embargo la casualidad había creído que Drever al mirar desde la ventana reconociese al vagabundo de la calle y leyese en sus ojos la muerte se apresuró a presentarse al juez de paz acompañado por Stangerson que era ahora secretario particular suyo y expuso ante él que ambos se encontraban con su vida en peligro debido a los celos y al odio de un antiguo rival Jefferson Hope fue detenido aquella noche y como no pudo presentar fianzas permaneció encarcelado por espacio de algunas semanas cuando recobró al fin la libertad fue solo para encontrarse con que la casa de Drever estaba deshabitada y que este y su secretario habían partido para Europa otra vez se había visto burlado el vengador y otra vez su rencor concentrado lo impulsó a seguir en la persecución sin embargo necesitaba fondos y se vio obligado a volver al trabajo durante algún tiempo economizando hasta el último dólar para el viaje inminente Capítulo VI Continuación de las memorias de John Watson doctor en medicina La resistencia furiosa de nuestro preso no parecía indicar ferocidad alguna en su disposición hacia nosotros mismos porque al verse ya impotente se sonrió con afabilidad y manifestó la esperanza de que ninguno de nosotros hubiese resultado herido por él en una pelea Me imagino que van a llevarme a la comisaría con mentor dirigiéndose a Cerro Holmes Tengo el coche a la puerta Si ustedes me quitan las licaturas de las piernas iré hasta él por mi pie No soy de peso tan liviano como en otro tiempo para que me lleven en vilo Gregson y Lestrade se miraron entre sí como si semejante proposición les pareciese demasiado atrevido Pero Holmes se apresuró a aceptar la palabra del prisionero y desató la toalla con que le había sujetado los pedillos Entonces se puso el pie y estiró las piernas como para cerciorarse de que las tenía libres otra vez Recuerdo que al fijarme en él me dije pero mis adentros que pocas veces había visto yo un hombre de armazón más poderoso y su cara morena y atezada tenía una expresión resuelta y enérgica tan formidable como su fortaleza física Yo creo que si queda vacante el cargo de jefe de policía es usted el hombre indicado para ocuparlo Dijo contemplando con no disimulada admiración a mi compañero de habitaciones La manera que ha tenido de seguirme la pista ha sido asombrosa Lo mejor que ustedes pueden hacer es acompañarme dijo Holmes a los dos detectives ¿Puedo yo llevarlo en su coche? Dijo Lester Está bien y Gregson puede ir dentro conmigo También usted doctor se ha interesado en el caso y quizá haga bien en no apartarse de nosotros Asentí alegremente y todos bajamos juntos Nuestro preso no intentó escaparse sino que subió tranquilo al coche que había sido suyo y nosotros subimos detrás de él Lester se encaramó en el pescante empuñó las riendas y nos condujo en muy poco tiempo a nuestro destino Nos pasaron a una sala pequeña en la que un inspector de policía tomó nota del nombre del preso y de los individuos de cuyo asesinato se le acusaba Era el funcionario de policía un hombre cariblanco imperturbable que desempeñaba sus tareas de una manera mecánica y monótona El preso comparecerá delante de los magistrados en el transcurso de la semana dijo Mientras tanto señor Jefferson Hope desea usted hacer alguna manifestación debo prevenirle que se registrarán sus palabras y que éstas podrán ser empleadas en contra suya Es muchísimo lo que tengo que decir contestó nuestro detenido hablando pausadamente Deseo caballeros contárselo todo a ustedes ¿No cree que será más conveniente que lo reserve todo para cuando se vea la causa? preguntó el inspector Quizá no sea juzgado nunca contestó No ponga esa cara de sorpresa No es en el suicidio en lo que yo estoy pensando ¿Es usted médico? Se volvió a mirarme con sus negros ojos indómitos y me planteó esta última pregunta Sí, lo soy contesté Entonces aplique usted aquí su mano me dijo con una sonrisa señalando con las muñecas esposadas hacia su pecho Así lo hice y en el acto advertí la palpitación y la conmoción extraordinarias que reinaban en aquel corazón Las paredes del pecho parecían retemblar y estremecerse como lo haría un frágil edificio en cuyo interior estuviese trabajando una potente máquina En medio del silencio que reinaba en la habitación llegaban hasta mis oídos un apagado bordoneo y un zumbido que procedían de idéntica fuente Pero pero si usted sufre una orta aneurisma exclamé Así lo llaman contestó placidamente La pasada semana consulté a ese respecto con un médico y me dijo que no tardaría muchos días en estallar Ha venido empeorando durante muchos años Se me produjo a consecuencia de vivir demasiado la intemperie y de no alimentarme lo suficiente en las montañas de Say Lake City He dado encima a mi tarea y nada me importa vivir poco o mucho Pero me gustaría dejar aquí algún relato de todo este asunto No querría que se me recordase como un asesino vulgar El inspector y los dos detectives mantuvieron una atropellada discusión sobre si era aconsejable permitirle que relatase su historia ¿Lo cree usted doctor en inminente peligro? preguntó el primero Con absoluta seguridad que sí les contesté En tal caso dijo el inspector es clara obligación nuestra interés de la justicia el tomar su declaración Queda usted en libertad señor de darnos su relato y le advierto otra vez que lo registraremos por escrito Con su permiso tomaré asiento dijo el preso acomodando la acción en la palabra Mi aneurisma hace que me fatigue con facilidad y la trifulca que tuvimos hace media hora no ha venido precisamente a mejorar la cosa Me encuentro al borde de la tumba y no es probable que yo les mienta a ustedes Todas y cada una de mis palabras serán la pura verdad y no tiene para mí importancia el uso que ustedes vayan a hacer de ellas Dicho esto Jefferson Hope se recostó en su silla y comenzó el siguiente inotable relato Hablaba con sosiego y de una manera metódica como si los hechos que contaba fuesen cosas sin importancia Puedo responder de la exactitud del relato que doy a continuación porque he podido examinar el cuaderno de notas del Estre en el que las palabras del preso fueron anotadas textualmente a medida que las iba pronunciando A ustedes les importará poco el motivo que yo tenía para odiar a estos individuos Dijo Básteles saber que eran reos de la muerte de dos seres humanos un padre y una hija y que por consiguiente habían perdido el derecho de sus propias vidas A mí me era imposible después del lapso de tiempo que había transcurrido desde su crimen el conseguir pruebas de convicción para acusarlos ante ningún tribunal Pero como yo sabía que eran culpables resolví que yo mismo sería la juez el jurado y el ejecutor todo en novieza Si ustedes se hubieran encontrado en mi lugar y hubiesen tenido un rastro de embriá habrían hecho lo mismo que yo La muchacha de la que hablo iba a casarse conmigo hace veinte años La forzaron a casarse con ese mismo Trevor y esto le destrozó el corazón Yo le quité a la difunta del dedo el anillo de boda y juré que los ojos de ese hombre se posarían al morir en ese mismo anillo y que su último pensamiento sería el del crimen por el cual recibía el castigo Lo he llevado siempre encima y los he seguido a él y a su cómplice por dos continentes hasta que los cacé Se imaginaron que me cansaría pero no lo consiguieron Si muero mañana como es probable moriré con la conciencia de que mi tarea en este mundo ha sido realizada y bien realizada Ellos han muerto y han muerto por mi mano Ya no me queda nada que esperar ni que desear Ellos eran ricos y yo era pobre de modo que no era cosa fácil para mí el seguirlos Cuando llegué a Londres mi bolsa estaba casi exhausta y no tuve más remedio que ponerme a trabajar en algo para ganarme la vida El guiar un coche o manejar caballos son para mí cosas tan naturales como el montar caballo y por eso me presenté en el despacho de un propietario de coches de alquiler y no tardé en conseguir empleo Tenía el compromiso de pagar al propietario una cantidad semanal fija y podía quedarme con todo lo que sacase de más No era mucho esa demasía pero siempre me las arreglaba para arañar algo El trabajo más difícil fue el de aprender la situación de las calles porque yo creo que esta ciudad es el más desconcertante de todos los laberintos que se han inventado Pero iba provisto siempre de un mapa y una vez que me hubiera aprendido la situación de los principales hoteles y estaciones me las compuse bastante bien Tardé en descubrir dónde vivían mis dos caballeros pero a fuerza de preguntar y preguntar di con ellos Se alojaban en una pensión de Camberwell del lado de allá del río En cuanto di con ellos tuve la seguridad de que los tenía a mi merced Me había dejado crecer la barba y no era probable que me reconociesen Me pegué a su pista y los seguí hasta que vi mi oportunidad Estaba decidido a que no se me escapase mi padre A pesar de todo casi estuvieron a punto de conseguirlo A dondequiera que ellos fuesen en Londres me tenían a mi pecado a sus talones Unas veces lo seguía en mi coche y otras a pie Aunque el primer medio era el mejor porque entonces no podían despegarse de mí Como resultado de eso únicamente podía ganar algún dinero en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la noche de manera que empecé a estar retrasado con mi patrón Pero esto no me importaba con tal de poner mi mano en los hombres a los que yo buscaba Sin embargo eran muy astutos Debieron de pensar que había alguna posibilidad de que fuesen seguidos y por eso no salía ninguno de los dos solo y jamás después de oscurecido Fui tras ellos en mi coche durante dos semanas todos los días y ni una sola vez los vi separados Drever solía estar borracho la mitad del tiempo pero a Stangerson no era posible sorprenderlo nunca dormitando Los vigilé de la mañana a la noche pero jamás vi ni una sombra de posibilidad Pero no me desanimé porque algo me decía que la hora estaba al caer El único miedo que yo tenía era que ese artefacto que llevo dentro del pecho estallase demasiado pronto y mi tarea quedase incumplida Finalmente cierto atardecer en que yo iba y venía con mi coche por Torco y Terras que es como llaman a la calle en que ellos estaban hospedados Vi que un coche de alquiler paraba delante de su puerta Luego sacaron de la casa algunos equipajes y a esto siguieron al cabo de un rato Drever y Stangerson que se alejaron en el coche Tiré de las riendas a mi caballo y me mantuve a la vista del mismo muy intranquilo porque temí que fuesen a levantar el vuelo Se apearon en la estación de Oyston y yo encargué a un muchacho que tuviese de las riendas a mi caballo y fui tras ellos al andén Los oí preguntar por el tren de Liverpool y el guarda les contestó que un tren acababa de salir y que no habría otro en varias horas Al oír aquello Stangerson pareció fuera de sí pero Drever se mostró más complacido que otra cosa Aprovechando el barul me acerqué tanto a ellos que pude escuchar toda su conversación Drever decía que tenía un asuntillo particular que llevar a cabo y que si su compañero la esperaba regresaría pronto a reunirse con él Su compañero le recriminaba recordándole el convenio que tenía de no apartarse nunca el uno del otro Drever le contestó que se trataba de un negocio delicado y que él tenía que ir solo No pude oír lo que Stangerson le contestó a eso pero Drever rompió a lanzar tacos y le recordó que él no era sin un empleado a sueldo suyo y que no debía presumir de imponerse a él Al escuchar aquello el secretario renunció a su empleo como cosa peligrosa y se limitó a hacerle prometer que si perdía el último tren iría por lo menos a reunirse con él en el hotel reservado de Halliday A lo que Drever contestó que se encontraría en el andén antes de las once y acto continuo salió de la estación El instante que yo había esperado tanto tiempo había llegado por fin Tenía a mis enemigos en mi poder Juntos podían protegerse el uno al otro pero aislados estaban a mi merced No actué sin embargo con precipitación innecesaria Tenía trazados ya mis planes El castigo no produce satisfacción si el ofensor no tiene tiempo de enterarse de quién es el que le hiere y por qué le viene encima el castigo Yo había trazado mis planes de modo que tuviese la ocasión de hacer saber al hombre que me había ofendido que su viejo crimen lo había por fin descubierto Unos días antes dio la casualidad de que un caballero que había estado examinando unas casas de la carretera de Bickson había perdido una llave dentro del coche Aquella misma noche la reclamó y le fue de vuelta pero yo había sacado durante aquel intervalo un molde de la misma y me había hecho fabricar un duplicado Gracias a ese medio tenía yo acceso por lo menos a un sitio dentro de esta gran ciudad en el que podía confiar que nadie me interrumpiría El problema difícil y que yo tenía que resolver ahora era el de meter a Drebber en aquella casa Fue caminando por la calle y se metió en dos establecimientos de bebidas en el segundo de los pales permaneció casi media hora Cuando volvió a salir marchaba tambaleándose y estaba evidentemente bien tomado de la bebida Había delante de mí precisamente un coche Hanson y lo llamó Yo le seguí tan de cerca que el morro de mi caballo marchó durante todo el camino a menos de una yarda del cochero de aquel Cruzamos retumbando por el puente de Baterloo y anduvimos varias millas de calles hasta que con asombro mío nos encontramos de regreso en la misma esplanada en que él se hospedaba No se me ocurría cuáles podrían ser sus propósitos al volver allí pero seguí adelante y detuve mi coche a cosa de cien yardas de la casa Entró en ella y el coche que lo había traído se marchó Denme por favor un vaso de agua porque se me reseca la boca hablando Yo le di el vaso y se bebió el contenido Ahora me siento mejor dijo Pues bien esperé durante un cuarto de hora o más cuando se oyó de pronto un estrépito como de gente que se peleaba dentro de la casa Un momento después se abrió bruscamente la puerta y surgieron dos hombres uno de los cuales era Drever y el otro un mozo joven al que yo jamás había visto Este individuo agarraba a Drever por el cuello de la ropa y cuando estuvieron en lo alto de la escalinata le dio un empujón y un puntapié enviándolo hasta la mitad de la calzada Perro le gritó amenazándole con su bastón Yo te enseñaré a ofender a una muchacha honrada Tan acalorado estaba que pensé que iba a palear a Drever con su estaca Pero el gozquejo aquel corrió dando tropezones calla adelante a todo lo que daban sus piernas Corrió hasta la esquina y entonces vio mi coche me llamó y montó en él Condúzcame al hotel reservado de Hoy me dijo Cuando lo tuve ya dentro de mi coche mi corazón dio tales saltos de júbilo que temí que en aquel postreo instante pudiera estallar mi eneburisma Conduje el coche a pasos lentos o pesando en mi imaginación lo que más convenía hacer Podía llevármelo sin más al campo y una vez allí tener con él mi última entrevista en algún solitario camino Ya estaba casi resuelto a ello cuando él mismo me dio resuelto el problema El ansia de beber había se apoderado de él otra vez y me ordenó que me detuviese delante de una casa de bebidas Se metió en ella diciéndome que le esperase Permaneció dentro casi hasta la hora del cierre y cuando salió estaba tan pasado de la bebida que comprendí que tenía en mis manos la partida No piensen que yo tenía el propósito de matarlo a sangre fría Aunque hubiese obrado así habría estado dentro de la estricta justicia pero no podía resolverme a ello Desde tiempo atrás estaba decidido a darle una oportunidad de que salvase su vida si es que él quería aprovecharla Entre los muchos empleos que he desempeñado en Norteamérica durante mi vida Ocupé en una ocasión el bebedel y barrendero del laboratorio del York College Un día en que el profesor daba una lección acerca de los venenos mostró a sus alumnos cierto alcaloide según él lo llamó que había extraído de no sé qué veneno de flechas de Sudamérica y cuya potencia era tan grande que un solo gramo equivalía a una muerte instantánea Me fijé donde colocaba la botella en que guardaba ese preparado y cuando todos se marcharon me quedé con una pequeña cantidad Yo era un mancebo de botica bastante práctico Manipulé aquel alcaloide en pequeñas píldoras solubles y coloqué en cada caja una píldora envenenada junto a otra inofensiva En aquel entonces tomé la resolución de que cuando se presentase mi oportunidad tendrían mis caballeros que sacara una píldora de cada caja y que yo me tragaría la que ellos dejasen Resultaría tan mortífero y mucho menos ruidoso que lo de hacer fuego a través de un pañuelo Desde entonces llevé siempre encima las píldoras dondequiera que iba y había llegado el momento de emplearlas Era ya más cerca de la una que de las doce y la noche estaba borrascosa y cruda soplando viento fuerte y duriendo torrentes Todo lo triste que estaba el tiempo por fuera estaba yo de alegre por dentro Tan alegre que habría sido capaz de gritar de puro júbilo Si alguno de ustedes caballeros alanguidecido alguna vez anhelando una cosa suspirando por ella durante veinte largos años encontrándola de pronto al alcance suyo podrá comprender mis sentimientos Encendí un cigarro y fumé para tranquilizar mis nervios pero me temblaban las manos y me latían así en esta emoción Mientras avanzaba con mi coche estaba viendo a John Ferrier y a la dulce Lucy que me miraban desde la oscuridad y me sonreían Los estaba viendo con la misma claridad con que los estoy viendo ustedes en esta habitación Los tuve delante de mí todo el trayecto uno a cada lado del caballo hasta que paré delante de la casa de la carretera de Brixton No había un alma a la vista y se escuchaba otro ruido que el gotear de la lluvia Al mirar por la ventanilla hacia el interior del coche vi que Drever estaba muy acurrucado durmiendo su sueño de borracho Lo sacudí del brazo y le dije Hay que apearse ya Muy bien cochero contestó Creo que pensó que habíamos llegado al hotel cuya dirección me dio porque se apeó sin decir más y me acompañó para el jardín delante Tuve necesidad de caminar a su lado para sostenerlo porque seguía estando con la cabeza algo pesada Cuando llegamos a la puerta la abrí y la conduje al interior de la habitación delantera Les doy a ustedes mi palabra de que durante todos esos momentos el padre y la hija iban caminando delante de nosotros Esto está infernalmente oscuro dijo él pisando fuerte de un lado para otro Pronto tendremos una luz le dije encendiendo una cerilla y aplicándola a una vela que había traído conmigo Y ahora en octrever proseguí volviéndome hacia él y alumbrando de la cara con la luz de la vela ¿Quién soy yo? Me contempló un momento con ojos turbios de borracho y de pronto vi que brotaba de ellos una expresión de espanto y que se convulsionaban todos los rasgos de su cara lo que demostró que él me había conocido Retrocedió tambaleándose con rostro lívido y pude ver que su frente se cubría de sudor mientras que le castañeteaban los dientes Al ver aquello apoyé mi espalda contra la puerta y rompí en una carcajada prolongada y estruendosa Tuve siempre la certeza de que el castigo sería cosa dulce pero nunca esperé una alegría del alma como la que en este momento se apoderó de mí Perro le dije Te he seguido el rastro desde Sail Lake City hasta San Petersburgo y siempre te me escapaste Pero ahora por fin han terminado tus andanzas porque uno de los dos tú o yo no veremos levantarse el sol de mañana Conforme yo hablaba él se iba apartando cada vez más de mí y pude ver en su cara que me tomaba por loco En efecto lo estuve mientras duró aquello Me latía el pulso de las sienes igual que martillo este herrero y creo que había sufrido un colapso si la sangre no me hubiese brotado de golpe por la nariz aliviéndome ¿Qué piensas ahora de Lucy Ferrier? Le grité cerrando la puerta con llave y blandiendo esto delante de su cara El castigo ha sido lento en llegar pero te alcanzó al fin Vi como le temblaban los labios cobardes al escuchar mis palabras Si él me hubiera estado seguro de que era inútil me habría suplicado que le perdonase la vida ¿Será capaz de asesinarme? Tartamudeo No hay aquí asesinato le contesté ¿Quién habla de asesinar a un perro rabioso? Qué lástima tuviste tú de mi pobre Lucy querida cuando te la llevaste a rastras del lado de su padre asesinado para meterla en tu maldito y desvergonzado Arén Yo no fui quien mató a su padre gritó Pero fuiste tú quien destrozó su inocente corazón le vocifré poniendo de pronto la cajita ante sus ojos Que sea Dios mismo quien juzgue entre tú y yo Elige y échatela a la boca En una de las píldoras está la muerte y en la otra la vida Yo me tragaré la que tú dejes Veamos si existe justicia sobre la tierra o si es la casualidad la que nos gobierna Se fue echando hacia atrás encogido dando gritos desatinado y pidiéndome compasión Pero yo saqué mi cuchillo y se lo puse en el cuello hasta que él me obedeció Acto continuo me tragué yo la otra píldora y nos quedamos mirándolos en un al otro cara a cara y en silencio durante cosa de un minuto esperando a ver cuál iba a vivir y cuál a morir Podré olvidarme jamás de la expresión que tomó su cara cuando los primeros dolores le anunciaron que el veneno actuaba dentro de su organismo Yo rompí a reír al ver aquello y le puse delante de los ojos el anillo de boda de Lucy Fue nada más que un instante porque la acción de la alcaloide es rápida Sus facciones se contorsionaron con un espasmo de dolor Extendió hacia delante los brazos se tambaleó y cayó pesadamente al suelo dejando escapar un grito ronco Lo volví acá arriba con el pie y puse mi mano sobre su corazón No la tía estaba muerto La sangre me había estado brotando de la nariz pero yo no me había fijado en ello No sé qué impulso fue el que me hizo escribir con esa sangre en la pared Quizá una maligna intención de lanzar a la policía por una pista equivocada porque en efecto me sentía alegre y con el corazón liviano Me acordé de cierto alemán al que se encontró en Nueva York con la palabra rache escrita encima de él lo que dio lugar a que los periódicos estuviesen que aquello era obra de sociedades secretas Pensé que lo mismo que había dejado desconcertados a los neoyorquinos desconcertaría a los londinenses y por eso mojé un dedo en mi propia sangre y escribí esa palabra en un sitio conveniente de la pared Acto continuo me encaminé hasta donde estaba mi coche No andaba nadie por allí y la noche seguía siendo muy borrascosa Ya había puesto cierta distancia de por medio con mi coche cuando al meter la mano en el bolsillo en que solía guardar el anillo de Lucy descubrí que no lo tenía en él Me quedé como fulminado porque era el único recuerdo que conservaba de ella Pensando que quizá lo había dejado caer al inclinarme sobre el cadáver de Brever volví con mi coche y dejándolo en una calle lateral me dirigí audazmente a la casa porque yo estaba dispuesto a arriesgar cualquier cosa antes que perderle el anillo Al llegar me di de manos a boca con el funcionario de policía que salió de la casa y sólo conseguí desarmar sus sospechas fingiéndome irremediablemente borracho Así acabó Enoch Trepper Ya sólo me quedaba por hacer lo mismo con Stangerson saldando así la deuda de John Ferry Sabía que se hospedaba en el hotel reservado de Holliday y me rodeé por sus alrededores durante todo el día pero él no salió a la calle Me imagino que sospechó algo al ver que Brever no se había presentado Este Stangerson era astuto y permanecía siempre alerta pero si pensaba que podía librarse de mí permaneciendo dentro del hotel estaba muy equivocado No tardé en descubrir cuál era la ventana de su dormitorio y en las primeras horas de la mañana siguiente me serví una escalera que estaba en el suelo en la travesía de la parte posterior del hotel y logré meterme de ese modo en su habitación a la media luz del alba Lo desperté y le dije que había llegado la hora en que tenía que responder de la vida que había quitado hacía tanto tiempo Le relaté cómo había muerto Brever y le di la misma posibilidad de elegir entre las píldoras envenenadas En lugar de aferrarse a la posibilidad de salvarse que con ello le ofrecía saltó de la cama al suelo y se tiró a mi garganta Yo en defensa propia le clavé el cuchillo en el corazón De todos modos el resultado habría sido el mismo porque la providencia no habría permitido en modo alguno que la mano culpable eligiese otra píldora que la del veneno Poco más tengo que decir por suerte porque estoy casi acabado Seguí con mi coche durante un par de días con el propósito de economizar lo suficiente para regresar a Norteamérica Me hallaba en la caballeriza cuando un mozalbete a la piento preguntó si había algún cochero que se llamase Jefferson Hope y dijo que un caballero de Baker Street número 221B pedía el coche suyo Vine sin recelar daño alguno y no caí en la cuenta sino cuando este caballero joven me puso las pulseras en las muñecas y me había esposado tan limpiamente como jamás había visto hacerlo y ya tienen ustedes toda mi historia caballeros pueden tomarme por un asesino pero yo sostengo que no soy sino un funcionario de la justicia lo mismo que lo son ustedes el relato de aquel hombre había sido tan emocionante y su manera de hacerlo tan solemne que nosotros habíamos permanecido silenciosos y embebidos en el mismo hasta los detectives profesionales que estaban blasé en toda clase de detalles criminales parecieron interesarse vivamente por la historia de aquel hombre cuando este hubo acabado seguimos inmóviles por espacio de algunos minutos guardando un silencio que solo fue roto por los garrapateos del lápiz del estrae que daba los últimos retoques a sus anotaciones taquigráficas no queda sino un punto sobre el que yo desearía un pequeño informe más dijo por último Sherlock Holmes ¿quién fue el cómplice suyo que vino en busca del anillo anunciado por mí? el preso hizo un guiño divertido a mi amigo y le dijo yo soy dueño de contar mis propios secretos pero no meto a los demás en dificultades yo leí su anuncio y pensé que podía ser un lazo y que también podía tratarse del anillo que yo buscaba mi amigo se ofreció a ir a comprobarlo creo que reconocerá usted que él actuó con gran habilidad sobre eso no hay ninguna duda dijo cordialmente Holmes caballero hizo notar con gravedad al inspector es preciso cumplir con las formalidades de la ley el preso comparecerá el jueves ante los magistrados y será necesario que ustedes se hallen presentes de aquí a entonces quedará bajo mi responsabilidad al mismo tiempo que hablaba tocó la campanilla y Jefferson Hope fue sacado de allí por una pareja de guardias mientras mi amigo y yo salíamos de la comisaría y tomábamos un coche para regresar a Baker Street capítulo séptimo final se nos había advertido que todos nosotros debíamos comparecer el jueves ante los magistrados pero cuando llegó este día no hubo necesidad de nuestro testimonio el juez de más alta categoría se había hecho cargo del asunto y Jefferson Hope había sido llamado ante un tribunal en el que se le iba a hacer extinta justicia la misma noche que siguió a su captura estalló el aneurisma y a la mañana siguiente fue encontrado caído en el suelo de la celda su rostro estaba revestido de una plácida sonrisa como si en los momentos de su agonía hubiera vuelto la vista hacia una vida inútil y hacia una tarea debidamente cumplida esta muerte sacará de quicio a Gregson y Lestre hizo notar Holmes cuando charlábamos la noche siguiente sobre el caso ¿en qué va a quedar ahora la gran propaganda suya? yo no veo que ellos hayan tenido mucho que hacer en su captura le contesté no tiene importancia alguna lo que usted haga en este mundo me respondió con amargura mi compañero la cuestión es que puede usted hacer creer a los demás que usted lo ha realizado no importa prosiguió después de una pausa en tramas alegre por nada del mundo habría yo querido perderme esta investigación es el caso mejor de todos los que yo recuerdo aunque sencillo hubo en él detalles muy aleccionadores sencillo exclamé sí la verdad es que no puede calificarse de otro modo dijo Sherlock Holmes sonriéndose al ver mi sorpresa la prueba de su intrínseca sencillez es que me fue posible atrapar al criminal en menos de tres días sin ninguna ayuda salvo algunas deducciones muy corrientes es cierto lo dije ya le tengo explicado que todo aquello que se sale de lo vulgar no resulta un obstáculo sino que es más bien una guía el gran factor cuando se trata de resolver un problema de esta clase es la capacidad para razonar hacia atrás esta es una cualidad muy útil y muy fácil pero la gente no se ejercita mucho en ella en las tareas corrientes de la vida cotidiana resulta de mayor utilidad el razonar hacia adelante y por eso se la desatiende por cada persona que sabe analizar hay 50 que saben razonar por síntesis confieso que no le comprendo le dije no esperaba que me comprendiese veamos si puedo plantearlo de manera más clara son muchas las personas que si usted les describe una serie de hechos le anunciarán cuál va a ser el resultado son capaces de coordinar en su cerebro los hechos y deducir que han de tener una consecuencia determinada sin embargo son pocas las personas que diciéndoles de usted el resultado son capaces de extraer de lo más hondo de su propia conciencia los pasos que condujeron a ese resultado a esta dificultad me refiero cuando hablo de razonar hacia atrás es decir analíticamente lo entiendo dije pues bien este era un caso en el que se nos daba el resultado y en el que teníamos que descubrir todo lo demás nosotros mismos voy a intentar exponerle las diferentes etapas de mi razonamiento empecemos sobre el principio llegué a la casa como usted sabe a pie y con el cerebro libre de toda clase de impresiones empecé como es natural por examinar la carretera y descubrí según se lo tengo explicado ya las huellas claras de un carruaje y este carruaje como lo deduje de mis investigaciones había estado allí en el transcurso de la noche por lo estrecho de la marca de las ruedas me convencí de que no se trataba de un carruaje particular sino de uno de alquiler el coche hamson de cuatro ruedas que llaman growler es mucho más estrecho que el particular llamado brauben fuese el primer punto que anoté avancé luego despacio por el sendero del jardín y dio la casualidad de que se trataba de un suelo de arcilla extraordinariamente apto para que se graben en el mismo las huellas a usted le parecería sin duda una simple franja de barro pisoteado pero todas las huellas que había en su superficie encerraban un sentido para mis ojos entrenados en la ciencia detectivesca no existe una rama tan importante y tan olvidada como el arte de reconstruir el significado de las huellas de pies descubrí las fuertes pisadas de los guardias pero vi también la pista de dos hombres que habían pisado primero el jardín era cosa fácil afirmar que habían pasado antes que los otros porque en algunos sitios sus huellas habían quedado borradas del todo al pisar los segundos encima del mismo así es como fabriqué mi segundo eslabón que me informó de que los visitantes nocturnos habían sido dos uno de ellos notable por su estatura lo que calculé por la anchura de su zancada y el otro elegantemente vestido a juzgar por la huella pequeña y elegante que dejaron sus gotas esta última deducción quedó confirmada al entrar en la casa allí tenía delante de mí al hombre bien calzado por consiguiente si había existido asesinato este había sido cometido por el individuo alto el muerto no tenía en su cuerpo herida alguna pero la expresión agitada de su rostro me provocó la certeza de que él había visto lo que se le venía encima las personas que fallecen de una enfermedad cardíaca o por cualquier causa natural repentina jamás tienen en sus facciones señal alguna de emoción cuando olisqué los labios del muerto pude percibir un leve olorcillo agrio y llegué a la conclusión de que se le había obligado a ingerir un veneno deduje también que le habían obligado a tomarlo por la expresión de odio y de temor que tenía su rostro habían llegado a este resultado por el método de la exclusión porque ninguna otra hipótesis se ajustaba a los hechos no vaya usted a imaginarse que se trataba de una idea inaudita no es en modo alguna cosa nueva en los anales del crimen el obligarle a la víctima a ingerir el veneno cualquier toxicólogo recordará enseguida los casos de Dolesky en Odessa y de Letirier en Montpellier a continuación se me presentó el gran interrogante del móvil este no había sido el robo puesto que no lo habían descojado de nada ¿se trataría pues de política o mediaba a una mujer? tal era el problema con que me enfrentaba desde el primer instante me sentí inclinado por esta última suposición los asesinos políticos tienen por costumbre darse a la fuga en cuanto han realizado su cometido este asesinato por el contrario había sido llevado a cabo de un modo muy pausado y quien lo perpetró había dejado huellas suyas por toda la habitación mostrando con ello que había estado presente desde el principio hasta el fin ofensa que exigía un castigo tan metódico era por fuerza de tipo privado y no político al descubrirse en la pared aquella inscripción me incliné más que nunca a mi punto de vista estaba demasiado claro que aquello era una ñagaza pero la cuestión quedó zanjada al encontrarse el anillo sin duda alguna el asesino se sirvió del mismo para obligar a su víctima a hacer memoria de alguna mujer muerta o ausente al llegar a este punto fue cuando pregunté a Gregson si en su telegrama Cleveland había indagado acerca de algún punto concreto de la vida anterior del señor Trevor usted recordará que me contestó negativamente procedí a continuación a escudriñar con mucho cuidado la habitación y el resultado me confirmó mis opiniones respecto a la estatura del asesino y me proporcionó los detalles adicionales referentes al cigarro trichino poli y a la largura de las uñas al no ver señales de lucha llegué desde luego a la conclusión de que la sangre que manchaba el suelo había brotado de la nariz del asesino debido a su emoción pude comprobar que la huella de la sangre coincidía con la de las pisadas es cosa rara que una persona como no sea de temperamento sanguíneo sufra ese estallido de sangre por efecto de la emoción y por ello aventuré la opinión de que el criminal era probablemente hombre robusto y de cara rubicunda los hechos han demostrado que mi juicio era correcto cuando salimos de la casa procedí a realizar lo que Gregson había olvidado telegrafié a la jefatura de policía de Cleveland circunscribiendo mi pregunta a lo relativo al matrimonio de Enoch Trever la contestación fue terminante me informaba de que ya con anterioridad había acudido Trever a solicitar protección de la ley contra un antiguo rival amoroso llamado Jefferson Hope y que este Hope se encontraba en Europa sabía pues que yo tenía en mis manos la clave del misterio y solo me quedaba atrapar al asesino en ese momento había yo llegado mentalmente a la conclusión de que el hombre que había entrado en la casa con Trever no era otro que el mismo cochero del carruaje las marcas que descubrí en la carretera me demostraron que el caballo se había movido de un lado a otro de una manera que no lo habría hecho de haber estado alguien tirándolo donde pues podría estar el cochero como no fuese dentro de la casa además es absurdo suponer que ninguna persona que se encuentre en su sano juicio cometa un crimen premeditado a la vista misma como si dijéramos de una tercera persona que sabe que lo delatará y por último si alguien quiere seguirle por pasos a otra persona en sus andanzas por Londres qué mejor medio puede adoptar que el de hacerse conductor de un coche público todas estas consideraciones me llevaron a la conclusión de que a Jefferson Hope habría de encontrarlo entre los aurigas de la metrópoli si él había trabajado de cochero no había razón de suponer que hubiese dejado ya de serlo todo lo contrario desde el punto de vista suyo cualquier cambio repentino podría atraer la atención hacia su persona lo probable era que por algún tiempo al menos siguiese desempeñando sus tareas tampoco había razón para suponer que actuase con un hombre falso para qué iba a cambiar el suyo en un país en el que este no era conocido por nadie por eso organizé mi cuerpo de detectives vagabundos y los hice presentarse de una manera sistemática a todos los propietarios de coches de alquiler de Londres hasta que uronearon dónde estaba el hombre tras del que andaba yo aún está fresco en la memoria de usted el recuerdo del éxito que obtuvieron y de lo rápidamente que yo me aproveché del mismo el asesinato de Stangerson fue un episodio completamente inesperado pero que en cualquier caso habría resultado difícil de evitar gracias al mismo como usted ya sabe entré en posesión de las píldoras cuya existencia había conjeturado como usted ve el todo constituye una cadena de hilaciones lógicas sin una ruptura ni una grieta es asombroso exclamé es preciso que sus méritos sean reconocidos públicamente debería usted publicar un relato del caso si usted no lo hace lo haré yo por usted usted doctor puede hacer lo que le venga en gana me contestó fíjese echo un vistazo a esto agregó entregándome un periódico era el eco del día y el párrafo que Holmes me señalaba se refería al caso en cuestión el público decía ha perdido un plato sensacional con la repentina muerte del individuo llamado Hope sospechoso de haber asesinado al señor Enoch Drever y al señor Joseph Stangerson es probable que ya nunca se hagan públicos los detalles del caso aunque nosotros nos hemos enterado por fuente muy autorizada de que el crimen fue consecuencia de una vieja y romántica enemistad en la que intervinieron el amor y el mormonismo según parece ambas víctimas pertenecieron en su juventud a los santos del último día y también Hope procede de Saylake City aunque este caso no hubiera producido ningún otro efecto servirá por lo menos para poner de manifiesto del modo más elocuente la eficacia de nuestra policía detectivesca enseñando a todos los extranjeros que obrarán prudentemente saldando sus cuestiones personales en su propio país sin traerlas al territorio británico es un secreto a voces que el mérito de esta inteligente captura se debe por completo a los funcionarios de Scotland Yard señores Lestrade y Gregson el criminal fue detenido según parece en las habitaciones de un señor Sherlock Holmes persona que a título de aficionado ha demostrado poseer algún talento en la especialidad detectivesca y que con maestros como aquellos podrá quizá llegar andando el tiempo a adquirir hasta cierto punto su misma habilidad se espera que a título de reconocimiento adecuado de sus servicios se organizará en honor de dichos funcionarios alguna clase de homenaje no se lo dije yo desde el principio exclamó Sherlock Holmes echándose a reír el resultado de todo nuestro estudio en escarlata es ese conseguir para ellos un homenaje no importa le contesté yo he anotado en mi diario todos los hechos y el público lo sabrá confórmese mientras tanto con la conciencia del éxito igual que aquel romance avaro fin de estudio en escarlata en escarlata en escarlata